la sirena negra esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son de dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org narrado por monse gonzález la sirena negra de emilia pardo bazán capítulo 1 en la esquina de la red de san luis y el caballero de gracia me separé del grupo que venía conmigo desde el teatro de apolo donde acabábamos de asistir a un estreno afortunado si hablase en altavoz hubiese dicho grupo de amigos pero para misallo qué necesidad tengo de edulcorar la infusión espero no poseer amigo ninguno no tanto por culpa de los que pudieran serlo cuanto por la mía si alguna vez me he dejado llevar del deseo de comunicación de expansión de registrarme el alma y enseñar un poco de su oscuro contenido a la media hora de hacerlo estaba corrido y pesaroso según estaría un sacerdote hebreo que hubiese permitido a un profano tocar el arca de alianza por lo mismo me guardé de terciar en la polémica que armaron sobre la idea de la obra la tal idea es ya para mí una persona de toda confianza por sexta vez en este invierno la aprovecha un autor según los recitados cantares y diálogos de la zarzolilla la vida es buena la alegría es santa y los que no andan por ahí chorreando satisfacción son unos porros no sé por qué acaso por efecto de la discusión trabada entre los del grupo y que me golpeó en el cerebro con redoble de martillazos secos y ligeros sobre una placa sonora la cuestión en aquel momento me preocupaba ningún problema para el que vive revestirá mayor interés que este de la calidad de vida y aunque preocupado mediante la facultad de desdoblamiento que poseemos los meditativos sensuales no dejaba yo de notar una serie de insignificantes circunstancias bajo mis pisadas la acera resonaba metálicamente la noche era límpida el frío puñalero y al abrigo del tapabocas de malla de seda mi respiración se liquidaba en gotitas glaciales humedeciendo la barba se me ocurrió tomar un coche después opté por seguir andando el frío duro me activaba el pensar y en aquel mismo instante decidí plantearme yo el problema aprovechando todas las ocasiones de caminar hacia su resolución no en beneficio del género humano sino para mi gobierno tan solo el género humano es el vocablo más vacío de sentido no hay humanidad hay hombres si algo se afirma del género humano los hombres se encargan de desmentir al punto la afirmación rumiando estas afirmaciones saqué el pañuelo y sequé las esférulas que me aljofaraban la barba impregnada de brillantina olorosa al entrar en la calle de Jacometretzo interrumpió mis cavilaciones una criatura de mantón gris de ojeras carbonadas ¿qué opinará del vivir esta mujer? ¿a quien rechazo con fastidio como a una mosca? no necesito preguntar si hay algo previsto conocido de psicología rudimentaria es el pozo del ánimo de estas galantes callejeras las llaman de la vida por antonomasia y a más de la vida alegre para olvidar un instante lo alegre de su vida fuman, gritan, riñen, se embeodan, insultan y su ideal, su dorado sueño, es acostarse temprano y dormir a pierna suelta cien pasos más allá el sereno se inclina sobre un hombre espatarrado en el suelo a mi ademana auxiliador y a mi pregunta el vigilante responde solicito para mí y compasivamente desdeñoso para el caído nada, lo diario un borracho que todas las noches se tumba exactamente en esa rinconada misma nunca llega a su casa que dista dos pasos y es lástima de él un carpintero perito en su oficio con cinco chiquillos que caben debajo de una cesta cuando le enderezamos algo líquido, viscoso resbaló por mi mano que sacudí con repugnancia era sangre está herido advertí al sereno y le llevamos con mayores precauciones a su morada edificio angosto y caduco de esos que abundan en las vías más céntricas del Madrid viejo salió la esposa abotargada de sueño desgreñada vio la rotura de la cabeza de su marido y maldijo y se desdichó gasté usted ahora en médicos y botica al oír los consuelos negativos del sereno en vez de un herido pudiéramos traer un difunto si el filo de la acera le coge de otro modo renegó la comadre a un difunto no le duele na él dice siempre que los probes nunca estamos mejor que difuntos dejé un duro para botica y pedí un poco de agua para lavarme la mano maculada me sacaron de la trascienda una palangana tan negruzca que opté por tamponarme sencillamente con mi pañuelo me alejé sintiendo un escozor irritado un enojo sordo la noche no me ofrecía sino impresiones de color sombrío como las palabras leídas por el Dante sobre el dintel de la puerta del infierno sin embargo de análogas impresiones se sacan obrillas aplaudidas donde el vicio y la borrachera son temas regocijados debe de consistir la sabiduría en mirar todas las cosas desde un punto de vista gallo y saltarín de seguro yo no sé colocarme en él peor para mí qué demonio todavía me dirigí otro reproche aunque no creo en la humanidad concepto hueco palabra de meeting un instinto de estética moral me induce a mostrarme piadoso con los desgraciados y los insignificantes cuando me los encuentro al paso me pesaba de no haberme quedado velando al carpintero de no haber buscado para él un médico y remedios y hasta de no haberle dado consejos sobre la mala costumbre del alcohol causas de mi abstención dos que voy a declarar la primera una especie de pudor vergonzoso de practicar eso que se llama el bien la beneficencia y que no comprendo en relativo sino en absoluto dedicando a ello la existencia toda el hacer algo caritativo acarrea el que se apeguen a uno caninamente o siquiera el que le den a uno gracias y le ensalcen por su bondad otras tantas mentiras pues privarse de lo que nos sobra qué bondad revela la segunda un miedo a la acción que no puedo ni quiero vencer la acción es enemiga de los ensueños y reflexiones en que encuentro atractivo singular no hay acción tan noble como una idea pensar lo que estoy pensando vale más que correr a casa de Alejandro San Martín y traerle a la cabecera de un veodo que batió contra una piedra saliente pss haya él zurrapa más zurrapa menos en la barrica encogiéndome de hombros sigo hacia mi casa sin prisa en la plazuela trabajan a estas altas horas obreros del alcantarillado y del canal según parece su labor no puede interrumpirse un arroyo de agua helada corre bajo sus pies para no quedarse hechos unos carámbanos han encendido un brasero al cual por turno se arriman resoplando y estirando las manos engarrotadas para impedir que los transeúntes sufran percambios han colgado un farolito avisador sobre los adoquines arrancados y apilados antes que dedicarse a tal labor no preferiría yo otra cosa será que ellos también como las coristas que desafinaban hace una hora en Apolo entienden que la vida es muy rica y buena prenda divina de encantos llena un poco más adelante tropizo que pudiera ser divertido avanzan por la acera pegadas al caserío recelosas dos mujeres no mal vestidas pulcramente calzadas las reconozco son las modistas del tercero de mi casa muchachas de San Sebastián que han venido a establecerse en Madrid suelo encontrármelas en la escalera la mayor es agraciada fresca aún a pesar del trabajo y del sedentarismo la menor es coja su pierna desigual la hace pegar saltos de codorniz asaz ridículos emparejo con ellas y las ofrezco mi compañía se me antoja saber si resuelven que la vida es buena ellas suponen que voy con otro fin fin condenable y gustoso la mayor se atribuye la conquista la coja en su humildad delisiada nunca imagina que tales cosas vayan con ella para entrar en materia les pregunto si están contentas de Madrid y qué tal marchan sus negocios regular por ahora no sabemos las señoras son tan raras hasta que nos acostumbremos a sus caprichos ¿de dónde venían? casualidad más sorprendente del mismo teatro que yo solo que a la salida unas amigas las habían convidado a chocolate el estreno bonito música muy animada ¿y qué opinan ustedes de eso de que la vida es buena? pilita manola ¿están ustedes contentas de haber nacido? la pregunta fue contestada con risas y dichetes creían que bromeaba y no se quedaban atrás probablemente después se me ha ocurrido estas dos abejas cuyo dardo es la aguja no se encuentran desgraciadas yo sí que me encontré cándido al elegir para mi indagatoria tales sujetos a fin de desviar la conversación las dirigí unos cuantos requiebros insulsos antes de dejarlas a la puerta de mi domicilio subir con ellas de bracero era una pacheca insoportable y preferí callejear un poco todavía no sé qué tienen en las horas que preceden al amanecer sobre todo en invierno cuando la noche es más noche las calles de una capital populosa detrás de las imponentes puertas de los palacios detrás de las ventanas parecidas a ojos que dejaron caer sus párpados al adormirse qué infinito misterio por qué esta suspensión de la vida en toda la ciudad a la vez la multitud recogida en sus dormitorios míseros o confortables no está realmente como si hubiese muerto no es cada alcoba cerrada y tibia una antesala del sepulcro y este silencio esta paz letal de la noche no es el único período delicioso dulce apacible de las 24 horas que teje en el giro diurno cuando por casualidad el trasnochador se cruza con otro trasnochador no sienten los dos un movimiento de desconfianza de medrosa curiosidad sólo velan y sólo ambulan fuera del nicho de sus dormitorios las almas perdidas por la miseria por la delincuencia o por el amor clandestino si veo a un trasnochador derrotado mendigo o malhechor si a un burgués bien trajeado de tapabocas subido el cuello del gabán amante oculto y el caso es que yo no soy lo uno ni lo otro y también vago transido y embarado de frío ya de ese frío matinal tórpido que no es como el del anochecer porque se complica con el agotamiento nervioso cansado por el insomnio esta reflexión me hace detenerme al pie de la blanca fachada correcta tranquilizadora del teatro real ¿qué hago en las calles dando diente con diente? no tengo mi alcoba tan silenciosa tan recogida mi cama tan cómoda de dorado bronce con un somier y un colchón que convidan a tenderse en ellos con un edredón relleno de plumón de ánade que halaga sin pesar que al apoyar en él la palma brinca y se hunde fofo para volver a erguirse inflado ¿cuántos me lo envidiarían? pensé pero al iniciar la retirada hacia mi agujero me faltó fuerza de voluntad y seguí calle del arenal adelante una transparencia lívida se difundía en el firmamento el amanecer la iglesia parroquial abría sus puertas para la primera misa subí la escalera crucé el atrio me deslicé en la sacristía penumbrosa y por una puertecilla entré en la nave el contacto de la recia estera fue simpático a mis pies que a pesar de la caminata eran dos montones de granizo en un rincón un banco se ofreció a mi fatiga me dejé caer en él y sin ser poderoso a resistir rendido exánime cedí a un letargo repentino de esos que saltean al jinete sobre su montura al timonel con la mano en la caña al despertar siendo ya día claro no sabía dónde estaba y fue grande mi asombro cuando vi de soslayo el retablo del altar mayor y a mi lado un púlpito a decir toda la verdad desperté porque el sacristán me dio palmadas en un hombro y me silabeo en el hueco del oído un pss eh caballero bastante encolerizado parece que existe y está clasificada la variedad de los trasnochadores que gustan de descabezar un sueño en el apacible recinto de las iglesias a la madrugada y que los monagos abrigan contra esta ralea justificada prevención y la corren como a los perros intrusos hice mis genuflexiones y salí del templo enervado con el malestar del insatisfecho de la función fisiológica interrumpida bebí en cualquier sitio de un vaso de café caliente para despabilarme y al contrario diríase que aumentó mi afán de reposo mi nostalgia de la muerte temporal mi sed de la nada salté dentro de un aquilón y di mis señas a modo rado y cabeceando contra mi pecho en el ángulo del clarence donde no me atrevía a recostarme temeroso de la impureza promiscua depositada allí por tantas cabezas iba pensando que es una niñería humana el temer a ciertos modos de morir pues muérase como se muera ello es que descansamos el sueño que yo buscaba en mi alcoba donde no faltan refinamientos no iba a ser más dulce y total que el hurtado sobre duro banco en el rincón de una iglesia tomado ya el sueño logrado el aniquilamiento que importan precedentes entré con mi llavín los criados seguramente no se habrían levantado mi hermana menos la casa estaba muda encendí mi serpentina de gas fluido y a los cuatro minutos tuve agua caliente para las abluciones enjabonado pasada la esponja de mil ojos enjuto reaccionado me vestí el camisón y llegó el momento mágico de alzar las ropas y deslizarse ágil y desmadejado un tiempo en la ancha cama suspirando de placer la frialdad de las sábanas cede a la corriente de calor que pronto establece el cuerpo el colchón rebota con suave elasticidad al dar yo vuelta y arroparme los ruidos de la calle se extinguen para mí por última vez suspiro de bienestar duermo fin del capítulo 1 capítulo 2 de la sirena negra de emilia pardo bazán esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 2 mi hermana camila tiene acerca de mí proyectos matrimoniales creo que es el caso general de todas las hermanas a menos que sea el contrario un odio corso a cualquier ser femenino que su hermano distinga propala mi hermana que ha sido muy feliz en su matrimonio y no lo dudo entre otras razones porque la unión duró cinco o seis años y mi cuñado estuvo dos de ellos en Cuba arreglando negocios pendientes si camila fuese franca confesaría que es ahora cuando lo pasa bien pero y la pose de viuda inconsolable quien se la quita una vez anualmente inconsolable la proclama la cuarta plana de la correspondencia en la esquela más cara y espaciosa de las que allí se publican aquel día la viuda encarga misas en diversas parroquias por la tarde una docena de amigos y parientes vienen a hacer el duelo a Camila un duelo en que no se alude al finado en que se murmura sin mostaza y se planean combinaciones de abonos para la temporada de primavera ya el año pasado que acudió más gente se sirvió té con galletas auténticas de Londres y un revistero de sociedad anunció el five ese día no falta ella nunca y generalmente la veo cada semana dos o tres veces en el real o en mi casa donde almuerza bastantes domingos he subrayado ella únicamente por no singularizarme por conformarme a los usos establecidos en tales materias si miro hacia mi corazón a donde se cobijen los afectos allí no la llamo ella sino buenamente Trini su retrato ni bonita ni fea hay menos veldades por ahí adelante de lo que las novelas y planas a todo color de los semanarios harían suponer tiene un defecto la cara redonda un atractivo peculiar la boca húmeda de la juventud y dentada a maravilla es hija de un magistrado que fue íntimo de mi padre que casó con una heredera opulenta de Aragón y hubo de sus legítimas nubcias una hembra y dos varones si al fin me uno a Trini deberé a la gran segadora verme libre de suegra y suegro los padres los padres de Trini son honrados les han hecho las honras por cierto a todo lujo Trini manda en sí y en su caudal y es modelo de señoritas formales unas cuantas dueñas cotorronas tertulianas de Camila no se sacian de repetirlo y protegen instintivamente la candidatura a pesar de mi espíritu crítico y minucioso conozco que Trini será una gran ama no sólo de llaves sino de sala y gabinete es fina lista limpia primorosa yo me acerco me dejo caer la hago unos asomos de corte pero ni me derrito ni acabo de decidirme a meter el pie en el agua es que quiero a otra el lenguaje es una tela teñida de los colores primarios chillones y sin degradación ¿existe acaso la escala de los matices verbales justos imperceptibles que correspondan al matizado riquísimo del sentir? ¿cómo denominar lo que no he definido? la casualidad me ha puesto en relación con una criatura miserable y desquiciada a quien encontré en la antesala de un médico varias veces para dar idea del tipo de esta mujer sería preciso evocar las histéricas de Goya de palidez fosforescente de pelo enfoscado en erizón de pupilas como lagos de asfalto donde duerme la tempestad romántica el modesto manto de granadina negro marco de la enflaquecida faz adquiere garbo de mantilla maja al rodear el crespo tejaroz que deja en sombra la frente de la mano de la mujer se cuelga un niño como de cuatro a cinco años un niño hechicero travieso y cariñoso por medio del cual entré en trato con la madre el primer día en que les vi su turno de consulta precedió al mío y antes de dar por menores de mi gastralgia me enteré de si era grave el padecimiento de la cliente no me ha consultado para sí contestó el doctor se trataba del chiquillo pero si ella parece enfermísima y lo está solo que pertenece al número de las enfermas que no quieren hablar de su mal suponiendo que si no le llaman por su nombre el mal no acude no he visto mujer más impresionable me gustaría que se consultase porque debe de ser un caso la segunda vez el doctor mirándome con escama algo guasona sorprendido de mi interés por aquella esmirriada amplió las noticias se llama Rita Quiñones y vive estrechamente con una criadita en un piso bajo de la calle de San Lorenzo no es casada no es tampoco una mujer galante parece andaluza sus antecedentes ignorados al encontrarla de nuevo conseguí hacer migas adulando al niño acariciándole y regalándole bombones obtuve permiso para visitarla a pretexto de llevar un juguete y lo aproveché enseguida sin manto con pañoleta de lino y encaje raída a fuerza de lavados y dejando asomar por debajo de la falda de lana negra un pie combado pequeño era más marcada aún la semejanza con algunos de los inquietadores modelos del sordo me empeñé en que hablase de sí misma y en cierto límite lo conseguí fácilmente está en uno de esos días en que a los neuróticos se les sale la parte del alma por la boca según creí alcanzar mi visita mi solicitud la alborzaban parecíanle a caso de enamoramiento y ella era mujer sobre todo mujer no cometió sin embargo provocación ni grosería alguna de esas que suelen gastar las decaídas al contrario me pareció notar que miraba con instintiva repulsión las demasías las materialidades su amor al niño era una mezcla de fiebre y ternura le nombraba con compasión dolorosa con palabras como las que se pronuncian a la cabecera del enfermo desahuciado o al apiadarse del reo que va a salir para el suplicio cuando le di el caballito de cartón causa de transportes de júbilo la madre murmuró que se distraiga que goce siquiera mientras pueda gozar alma mía su voz es deliciosa cristalina menuda su fraseo púdico y decente en medio de la vehemencia de su expresión y del violento afán con que repite que es mala muy mala he aquí lo curioso y lo atrayente de esta mujer no miente es de las histéricas verídicas que son las menos calla sí algo sin duda lo más grave de su historia es versátil lo que ayer sintió de un modo lo siente mañana del opuesto y del propio modo se trata a sí misma de maldita y de condenada con la expresión más tétrica en los abismos de asfalto de sus grandes ojos que se disculpa se conmueve de lástima de sí propia me ha contado que nació en cádiz que su familia era antigua y de las buenas venida a menos que después de apuros y miserias estuvieron en manila varios años empleado alguien su padre de usted al nombre de su padre los ojos hondos y calenturientos se velan como de una nube de humo sin duda el papá se mostró inhumano para ella y continúa sí empleado fue qué tierra aquella calor pegajoso y está uno tan flojo o tan débil falta el ánimo todo le da a uno igual a eso llaman a platanarse luego nos volvimos a España en Madrid nació Rafaelín pobrecito mío no me resuelvo a insistir la veo tan descolorida tan desencajada que a plazo he percibido que aquí está la clave mes y medio hace que dura nuestra relación se puede llamar relación a esto y ninguna tarde encuentro igual a Rita tan pronto canta y ríe infantilmente como yace tendida en un sofá forrado de damasco muy raído languideciendo casi sin aliento en la angustia de la disnea un día me enseña el pañuelo estrellado de sangre otro me pide violetas y dátiles y bruños secos y se atraca como los chiquillos ya habla del amor con murmurio estático ya lo diseca con buen sentido de abuelita septuagenaria o lo condena con crispaciones de repugnancia espiritualista y no hay ficción no hay cálculo lo que fluctúa en sus ojazos es el oleaje de su alma inquieta torturada no sé por qué solo dos sentimientos invariables encuentro en ella el primero la idolatría de su hijo el segundo un pavor un sobresalto casi continuo el miedo a la nada a la disolución de su organismo morir repite cogiéndome la mano con la suya húmeda y ardorosa verdad que no me moriré verdad que no es nada esto que tengo no no me repita usted lo que sepa por el médico si yo no he querido consultarle al fin no le curan a uno prefiero no saber y cierra los pozos de sus ojos y un estremecimiento sobrenatural corre por todo su cuerpo y se comunica al mío la he visto la he visto pasar grita una tarde saltando del sofá con las pupilas dilatadas es una sombra grande muy alta que llega al techo ha salido por la puerta de mi alcoba y ahora acaba de desvanecerse en la del pasillo pero usted no la ve no la ve ¿a quién Rita a quién respondo chancero a la seca a la Jesús y se cubre el rostro y su temblor como un aura del otro mundo le eriza el fosco pelo goyesco no sabiendo cómo distraerla de la aprehensión y los terrores le he propuesto ir al teatro algunas tardes ha aceptado palmoteando de alegría compro un proscenio segundo localidad vergonzante y la llevo en coche nos bajamos un poco antes de llegar a la puerta del teatro y ella entra sola yo me reúno momentos después disimulo que me impongo para que no me importunen con chismes y habladurías Rita lleva sus acostumbrados trajes de la anilla negra muy pobres y como nota de lujo un boa blanco de pluma que yo le he regalado la agitación y emoción de su contento trazan en sus pómulos una pincelada de carmín demasiado violenta sin el suave desvanecido de las rosas clásicas sus manos consumidas bailan dentro de los guantes también ofrecidos por mí manejando el abanico con garbo típico de maja gaditana yo aparezco poco después y me quedo agazapado en el fondo del palco empieza la representación Rita se pone de codos en el antepecho saca fuera el busto y bebe absorbe el drama o mejor dicho el drama la absorbe a ella la arrebata momentáneamente a la realidad la desprende de sí propia como la de los extáticos su alma sale de su cuerpo minado por la enfermedad codiciado y reclamado por la tierra y se mete en el cuerpo vibrante de la actriz sus labios en un balbuceo repiten los párrafos más conmovedores las frases más efectistas y mientras el agua que duerme en el fondo de sus pupilas tenebrosas salta un momento a la superficie en chispas de diamante se vuelve hacia mí y repite qué hermoso ¿verdad? qué hermoso me enternezco ¿qué a usted no le gusta? sonrío y contesto que sí me gusta mucho no tengo pujos críticos cuando estoy con Rita todo es admirable el almizcle de París que desempaquetaron la víspera el bacalao de Noruega de Ibsen la ferranchinería romántica las moralejas garbanceras sensibleras genuinamente nacionales el efectismo de chafarrinón no me importan estilos géneros corrientes ni moldes en pos de la neurótica aprendo a viajar por fuera de mi juicio alguna vez que se me ha ocurrido censurar al autor sonreír de una inverosimilitud Rita me ha atajado murmurando en la vida pasan cosas vaya más gordas que todo eso he sacado en limpio que Rita vive de una pensioncilla que le pasa a su abuela materna que su madre murió hace bastantes años que de su padre no sabe a punto fijo el paradero se le sospecha en Manila otra vez y que la abuela señora pudiente de Sanlúcar aunque manda a su nieta limosna no ha querido volver a verla sin duda la maldice mi información ha sido fragmentaria hoy arranco un pedacillo de verdad mañana otro y queda detrás de los hechos escuetos que voy ensartando como pájaros muertos por varilla de cazador un infinito de historia un secreto que presiento y que me irrita como la fragancia de vino encerrado inaccesible al bebedor de oficio mi tesis con Rita es persuadirla indirectamente de que morir no hace mal de que el instante decisivo no lleva aparejado ningún tormento observando que cuando ha dormido bastantes horas está contenta la predico la identidad del sueño con la muerte sin más diferencia que el instante del despertar y algunas sensaciones que preceden al punto de dormirse sí 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 pero ese despertar gime aterrada la española cuando las personas son como yo tan malas tan malas le ofrezco el trivial consuelo de la frecuencia de la insignificancia de la culpa ¿quién no es culpable? ¿está el mundo lleno de santos o de pecadores? no todos los pecadores son iguales hay pecados de pecados y la afirmación de la infeliz se completa con un relámpago de su mirada velado inmediatamente por una niebla de incurable amargura en estos momentos yo la acaricio para calmarla sin rastro de maliciosa intención ella se desvía porque es la española que no concibe que un contacto de hombre y mujer puede nunca ser inocente un día sin embargo me somete el caso de conciencia yo la estoy hartando de finezas de regalos para ella y Rafaelín la creo obligada a complacerme mi objeto es acaso no es ese mi objeto Rita no piense usted disparates soy un amigo me toma una mano y me la estrecha con devoción sonrío y saco del bolsillo una cajita de cartón rosa llena de tabletas de chocolate de las caras Rita adora el chocolate me arrebata la caja y con transporte de criatura indisciplinada antojadiza inca el diente a la golosina helvética dándome las gracias con un mirar risueño aclarado de alegría mientras ella mordisquea yo la considero y quisiera abrir su cabeza destaparla registrarla para conocer el arcano que oculta y por el cual me tiene sujeto con fidelidad de amante que espera y teme y respeta y calla el arcano único atractivo de este espíritu que de noche vaga perdido entre las tinieblas del miedo y del mal fin del capítulo 2 capítulo 3 de la sirena negra de emilia pardo bazán esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 3 amoscada anda mi hermana con lo de rita no sé quién se lo habrá soploneado es verosímil que me haya espiado en el teatro a pesar de las precauciones que tomo y se me figura que trini y ella en sus intimidades han conferenciado acerca del asunto con esos campaneos de cabeza y esos enarques de cejas que son la mímica de esta clase de conciliábulos entre mujeres sensatas al fin no pudo vencerse Camila y cierta mañana irrumpió en mi gabinete despacho una hora antes de la de almorzar el momento que dedico a leer cosas serias porque tengo la cabeza despejada y el estómago libre hubo preámbulos diplomacia y por último estallido yo tenía una querida y además un hijo de semejante mujerzuela y mi tácito compromiso con trini y el mal lugar en que las dejaba y la honra y y y y mientras Camila se explaya la considero atentamente sin enojo y sin reto como se mira correr en estío una fuente parlera Camila se parece de un modo sorprendente a mi madre las mismas facciones clásicas de matrona romana la misma mirada imperiosa el mismo cuerpo arrogante donde la seda hace pliegues solemnes como estudiados y juegos de luz al estilo de los ropajes suntuosos que pintaba madrazo con tanto acierto un cariño meramente instintivo o impulsivo era lo que por mi madre sentía yo y realmente según el espíritu solo soy hijo de mi padre rezagado romántico soñador y que conforme a la moda de su tiempo fue algo poeta ahora por moda también somos algo intelectuales hacia Camila experimento el mismo apego natural que hacia mi madre pero con un toque de desdén de convicción de mi superioridad ella entiende lo contrario me tiene en menos se cree más cuerda más práctica más razonable cien veces que yo y me protege y vela por mí que es modo de desdeñar ejerce sobre mí un ascendiente material del cual reniego y que se funda en mezquinos servicios y auxilios prestados a veces como cuidados durante enfermedades advertencias relativas a cuestiones de interés nada en suma de todo cuanto me decía Camila me hizo eco en el alma únicamente aquel concepto de considerarme padre de Rafaelín al estarlo oyendo sentía ansias de que fuese verdad yo no deseaba un hijo en el sentido estricto de la frase pero se me ocurrió que sería delicioso tener ese hijo ese no otro las gracias y perfecciones del niño se me representaron todas en aquel punto con tal viveza que mi corazón se iba hacia él y le besaba paternalmente veía yo mientras Camila me acusaba del dulce hurto no cometido la cara oval morena igual a la de Rita pero con el barniz regio de la salud los ojos santos puros sin mancha el reír gorjeante la travesura celeste del chiquillo la sal de su media lengua y de sus antojos la monería de los bofetones tiranos que me pegaba y de los brazos que me abría al decirle su madre ves ya te ha traído don Gaspar otro juguete un calor íntimo se me esparcía por el alma al recordar todo esto y un propósito una resolución de ser el padre de Rafaelín por mi voluntad no por azar de la carne surgía en mí al mismo tiempo que mi hermana me reprendía severamente suponiendo la paternidad era la defensa del instinto de perpetuarse instinto que ya creía punto menos que abolido en mí era no me cabía duda era la vida la vida la vida la maga que me llamaba otra vez y al llamarme me ofrecía una copa de amor la pobre Rita estaba sentenciada pero el niño por él podría yo quién sabe interesarme en algo sencillo bueno o natural con ímpetu derramando y fusión cogí las manos de Camila y exclamé pues bien no lo discuto sí que es mío ese chico ya verás un sol una monada vas a chochear con él mi hermana retrocedió no sabré describir cómo se le inmutó la cara sus clásicas facciones adquirieron el ceño y la contracción adusta de las antiguas melpómenes indignada es hasta fea Camila decidí para mis adentros supongo que bromeas pero la broma hijo es de pésimo gusto no bromeo vamos piensas casarte con la mamá de la criatura no se me ocurre respondí con sinceridad entre otras cosas porque no creo que le queden dos meses de estar en este mundo me coges en un momento de espontaneidad Camila desarruga ese entrecejo que te sienta muy mal si te vieses el chico es más mío lo oyes que si lo hubiese engendrado materialmente lo material es muy despreciable en todo pero en eso del amor y de la paternidad es en lo que más ruin e insignificante se me figura no crees tú lo mismo si tienes alguna elevación en el sentir pero el chico interrumpió ella vacilando es tuyo o no es tuyo en qué quedamos Gaspar descíframe el enigma el enigma no te importa respondí pensando para mi sallo alma ciérrate los resultados querida hermana van a ser exactamente los mismos que si el chico fuera mío como entiendes tú que son nuestras las cosas y los resultados son lo único que aquí se pleitea pleitear te engañas articuló Camila con aviesa esquivez no pleiteo allá tú allá te las compongas desde que vivimos reunidos en qué asunto tuyo me he mezclado yo podría contestarle que en todos absolutamente porque desde el color de mi colcha hasta la colocación de mis fondos mi hermana interviene siempre en cuanto me incumbe indirectamente pero con la tenacidad de un insecto preso en un vaso y que busca salida sospecho que hasta abre mis cartas y las curiosea sin embargo opté por encogerme de hombros y convenir porque en mis verdaderos asuntos los de mi espíritu Camila no puede mezclarse no conociéndolos corriente dado que no intervendrás en mis negocios hija mía prepárate a la transformación que mi vida va a sufrir si Trini quiere que nos casemos el niño tendrá quien le cuide quien haga veces de madre ¿qué opinas tú? ¿Trini sabrá amar como madre a mi Rafaelín? Camila parpadeó y constriñó los labios gestó de las personas demasiado cargadas de razón que no quieren dar suelta a la palabra para que no muerda de contener la respiración se puso arremolachada al cabo ajustado ya el antifaz de calma indiferente exhaló un susurro ¿qué sé yo? haya ella y tú entérate ¿no tienes opinión? y mi tono era irónico ¿opinión? ¿no he de tenerla? saltó disparando con cervatana las sílabas que me azotaron airadas a la primer palabra de semejante delirio Trini te dirá y con razón que ella no está para cuidar chiquillos espureos que no tiene por qué cargar con lo que le encajas que es santo y bueno tomarse molestias por los hijos propios pero que los ajenos memorias ¿qué te has creído tú de Trini? pretendientes le sobran que no la impongan condiciones raras y obligaciones fantásticas pues digo si Trini y mi amase articulé sosegadamente amaría a la criadura por cariño a mí ¿no viene hoy a almorzar? pues la interrogaré tú no la prevengas déjala seguir su impulso una hora después llegó Trini me había vestido prestando suma atención a los pormenores de mi traje sentía emoción de cadete ante la esperanza no tanto de que Trini me quisiese lo suficiente para acoger en un arranque tierno de mujer y madre a Rafaelín sino de que ante su arranque naciese en mí el verdadero amor lo que me hace palpitar viene del interior de mi ser no puede venir de fuera si Trini se revela si vibra calculaba yo siento que vibraré también y no será como con Rita una atracción perversa pseudo romántica será el amor completo con su reigambre poderosa que nos adhiere que nos adhiere a la tierra será el hogar con humareda azul de ilusión porque el hogar con sólo el humo del puchero lo que es yo no me siento capaz de resistirlo y enajenado consagre tiempo el lazo de mi corbata a la clavazón en él de la gruesa perla redonda a atusar el pelo a frotar con el pulidor las uñas iba tan brillador de ojos y tan amador en mi porte que Trini al estrechar mi mano se arreboló olfateando sutilmente como hembra que algo impensado ocurría yo soy muy desconfiado había estado en acecho y salido a encontrarla en la antecámara temeroso de los manejos de Camila almorzamos alegres y decidores los novios mi hermana fruncida encapotada y pesimista según su perro humor el asado era un carboncillo las tostadas del té unas virutas y las quenefas del bolobán eran de escayola Trini se reía enseñando sus encías jugosas y vivaces su fresca lengüecilla inquieta entre la doble fila de gotas de leche cuajadas de la arqueada dentadura me daban tentaciones de caricias atrevidas y sentía por Trini escalofrío humano ansia celestial cien años que viva no me faltaba sino vivirlos no olvidaré el encantador almuerzo el canto de la chimenea activa y roja respirando el aroma de las violetas tardías y los claveles blancos tempraneros que adornaban el centro de plata en honor a Trini a ella entonces sí que se lo llamaba interiormente por debajo de los encajes gruesos del mantel cogí su mano que no se retiró aún estábamos eléctricamente asidos cuando se levantó con un pretexto cualquiera Camila y nos dejó solos Trini sofocada hizo un movimiento para seguirla yo protesté apretando más la mano de seda y clavándome con deleite en los pulpejos las sortijas del meñique ella comprendió que llegaba la hora decisiva de aquel noviazgo hasta entonces tan soso y borroso y sus ojos avergonzados buscaron el dibujo de la alfombra Trini suspiré ¿sabe usted que esta mañana le dije a Camila que nuestra boda es inminente? Camila tartamudeó ella agarrándose a lo que podía ayudarla a disimular su confusión dice usted que Camila estaría por eso de tan mal talante y sonrió a la hipótesis por eso precisamente no va usted a saber por qué Trini acerqué mi silla solté la mano y nos reclinamos muy próximos en la mesa escuche y pese a la respuesta no venga usted hasta que le llame ordené al criado que entraba trayendo leña Trini yo trato a una mujer y esta mujer tiene un niño ella se demudó ya lo sabía para que me lo dice usted porque el eje de esta conversación es eso la mujer el niño sobre todo el niño ¿se entera usted amiga mía? Trini indicó el gesto de desviarse pálida y turbada por Dios no así Trini no así hay que escuchar y sobre todo hay que entender cuando usted haya entendido decide a la mujer la visito diariamente pero no tengo con ella más relación que visitarla como si fuésemos hermanos ¿no lo cree usted? no tengo para qué mentir es una enferma una tísica si eso puede contribuir a la tranquilidad de usted no la veré más pero el pequeño no es no es murmuró la muchacha sin resolverse a concluir y mostrando confusión y acortamiento mío según como usted comprenda la idea de pertenencia y propiedad no he besado a su madre nunca sin embargo mío es el niño porque mío quiero que sea fíjese usted tampoco usted es mía y por el amor puedo apropiármela el niño tiene mi sangre espiritual de manera que es mi hijo todo eso lo encuentro rarísimo perdone usted Gaspar me cuesta trabajo entenderlo malo malo discurrí en mi interior corta de entendederas corta de cara cari redonda malo esta no es mi hembra y una melancolía súbita me envolvió en su crespón inglés no argüí nada ella porfió no se explica trate usted por lo menos de que yo acierte a descifrarlo creo que no podrá usted esto se descifra mediante un impulso una corazonada no haciéndose cargo de pronto es ya difícil en fin y resoplé desalentado no hay mil cosas inexplicables figúrese usted que la pidiesen explicaciones del por qué quiere un hombre a una mujer del por qué nos es simpática una persona y otra nos es insufrible a mí ese niño me ha dado la grata sorpresa de inspirarme un interés que me distrae de otros pensamientos algo algo peligrosos ¿te enteras Trini? y al brusco tuteo uní la caricia inesperada un estrujón un raspón a la mano contra mi bigote ella se encendió su respiración se apresuró y dijo balbuciente no Gaspar no me entero pero es lo mismo ¿qué pretende usted? ¿qué desea usted de mí? a ver si hay medio Trini si nos casamos el niño se vendrá a casa serás su madre ¿lo serás? un esguince los ojos pestañudos antes terciopelosos como uvas negras se hincaron en mí fieros y enojados ¡ah! era eso ¿no aceptas? no no sabía creí que se trataba de otra cosa de darle educación de no abandonarle eso bueno pero ¿en casa? ¿conmigo? ¿qué se diría? ¿qué papel haría yo? me incorporé el almuerzo me pesaba como plomo en el estómago y el calor de la chimenea me asfixiaba volví las espaldas sin saludar sin despedirme y a paso lento me retiré a mi cuarto Trini dijo no sé qué ¿acaso pronunció con ahínco mi nombre? no hice caso alguno ya en mi habitación tomé sombrero abrigo guantes y me fui a ver a Rita fin del capítulo 3 capítulo 4 de la sirena negra de Emilia pardo bazán esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 4 la encontré con una hemorragia la palangana llena de coágulos descansaba sobre una silla ella echada en su humilde cama de hierro apenas respiraba me sonrió doloridamente como a través de un velo la niñera y única sirviente la guipuzcuana Marichu entretenía Rafaelín por medio de un carro hecho de dos carretes y unas cañas pero el niño al verme dejó sus juegos y vino a agarrarse a mis piernas le aupé le besé los ojos le apreté firme reía a chorros pegándome manotazos y tirándome de las barbas le dejé en el suelo y anuncié vuelvo con el médico vivía muy cerca a uno joven sin clientela aún estudioso apurado de recursos ansiando trabajo y lucimiento se echó la capa y me acompañó su examen de la paciente fue minucioso su interrogatorio largo pero sin fineza psicológica no veía sino el cuerpo de la enferma recetó la criada corrió a la botica yo con Rafaelín en brazos me fui al cuartuco que hacía de comedor encendí el quinqué de petróleo no se veía eran las cinco de la tarde y reclamé la verdad no sé si pasará de esta noche si la hemorragia repite un golpe sordo me retumbó dentro iba a encontrarme cara a cara con la guañadora querrá usted que me quede aquí interrogó el médico expansivamente lo agradecería voy a avisar a mi mujer para que no se asuste tomaré un bocado y aquí me tiene usted antes de una hora gracias no si es un deber quedé solo el niño se adormecía sobre mi hombro bañado en sudor de tanto diablear en la alcoba se oía una inspiración lenta irregular cavernosa sobre la almohada la cabellera fosca de Rita se expandía formando aureola de tinieblas la cara en medio blanqueaba congojosamente me llamó Gaspar Gaspar está usted mejor estoy muy bien como si de encima del pecho me hubiesen quitado un peso de una arroba no hable no se fatigue ¿qué dice el médico? que es lo de otras veces un ataquillo sin importancia los ojos de mar muerto de betún calcinado despidieron vislumbre repentina es el fin la de vámonos tengo miedo Gaspar mucho miedo no hay miedo estoy aquí ¿qué quiere usted que haga niña para quitarla ese miedo bobo? si pudiese si pudiese usted traerme un confesor pero un confesor que sea muy bueno que me perdone que sea como como nuestro señor crucificado así y bueno para todos para mí que no mire a mi iniquidad ¿va usted a agitarse? ¿a empeorar? sosíguese haga por dormir no puedo sosegarme no soy mora no soy judía he pecado estoy en pecado mortal el mayor pecado y estoy en lo último todos pecan tranquilícese no no yo soy otra cosa para mí no hay perdón yo hizo me con la mano señal de acercar mi oído a su boca y entre un vaho de calentura pronunció yo estoy condenada condenada qué disparate usted se va al cielo dentro de muchos años bueno no se aflija la complaceré ahora mismo traigo al sacerdote tome primero la poción recobre fuerzas regresó de la bótica marichu y al entregarme un frasco envuelto en papel me secreteo afanosa un cura se necesita pues no ha de ir como los perros señor cristiana es cura han de llamar iba a salir a buscarle tráete una cuchara de plata no la había marichu fregó una débil plomo cucharada tras cucharada administré a rita la dosis pareció reanimarse un poco y recargó el confesor volando el médico volvía ya dispuesto a pasar la noche a mi lado olía su boca barbuda a vino barato a queso de flandes mandaré a la chica que le haga a usted una taza de café doctor y que le saquen una botellita de coñac hay de todo aquí yo confiaba en el alcohol y en la cafeína para sostener este organismo usted queda en su casa voy por ahí en demanda de un sacerdote desea confesarse ve usted peligro inconveniente no si lo ha pedido ella misma le servirá de consuelo no es uno creyente fervoroso pero hay que respetar mucho estas exigencias salí tomé un coche y di las señas las de un anciano expárroco bondadoso y sin tacha hombre aficionadísimo a libros y que por satisfacer sus manías de erudición y bibliografía ha renunciado un curato pingüe encontré al inofensivo viejo en un cuartucho donde hay pilas de infolios por el suelo y polvo de tres años y le expuse el caso apremiante él me conoce de tertulias de librería y de coincidencias en casas de gente estudiosa pues yo gusto temo que con exceso de estas vanidades plegó las arrugas de su cara avellanada y titubeó antes de soltar la pregunta es parienta de ustedes a señora no es amiga nada nada más que amiga palabra de honor descolgó su manteo en mal uso se arropó rezongando corre fresquete y rodamos hacia la vivienda de rita por el camino enteré de algo al sacerdote es un alma sin rumbo sin norte y sin hiel seguramente ha vivido a la inversa de lo que viviría si poseyese fuerza de voluntad se acusa de maldad tremenda asegura que para ella no hay perdón oveja descarriada asintió él pobrecilla más suele ser el hierro que la malicia en esta clase de pecados y que no es maligna se ve en el solo hecho de llamarme este rato que ahora tiene que pasar es el que decide la suerte de las personas una buena muerte y lo demás no supone nada el pensamiento del soneto está íntegro en el último verso se me escapó una frase confidencial todas las muertes son buenas porque todas son conclusión de la vida soltó el viejo una risita inocente jesús dios nos dé vida hasta que se le antoje el más tiempo posible yo no estoy a mal con la vida si tuviese sitio donde colocar tanto librote como se me junta me consideraría feliz en otro tiempo con mis aficiones estaría yo en grande en un convento de esos de biblioteca regia y muchas horas para disfrutar revolviendo los estantes o gaño o no en los conventos no hay libertad no hay frailes privilegiados a quienes se les deje con su manía del estudio y las bibliotecas que algo valían donde irán ellas ayer mismo en casa de Celso el anticuario que dirá usted que encontré un libro de profesiones de Santo Domingo el Real todo lleno de acuarelas y empresas y alegorías de los profesos antes de que pudiese pegar la hebra de su tema favorito estábamos en casa de la enferma me adelanté para anunciar Rita criatura aquí le traigo a un sacerdote amigo mío ya ve que los caprichos se le cumplen quiere usted que entre si no quiere esperará la cara cuya palidez parecía enverdecer un reflejo fosfórico se removió un poco entre las tinieblas encrespadas de la cabellera suelta y los labios marchitos sin color susurraron que pase que pase Jesús mío misericordia impetró la moribunda con ardiente ruego entró el anciano vacilante y torpe afuer de erudito miope que se ha dejado en casa a los espejuelos tuve que guiarle que indicarle una silla al lado de la revuelta cama en el aire flotaban olores farmacéuticos así que le vi instalado me retiré la sala estaba contigua al dormitorio el médico ante el velador terminaba su café y su copa no se moleste siga amaricho café para mí también muy cargado mientras esperaba la infusión que había de despabilarme para la vela me senté en el sillón de raído forro colocado de espaldas a la puerta de la alcoba y bastante próximo a ella el cuchicheo que partía de allí me llegaba en truncados sonidos como si el diálogo estuviese en verso y los que dialogaban se interrumpiesen y luego acentuasen con trágico énfasis un trozo un arranque más sentido de la poesía acechador involuntario y cobarde no entendía yo bien las frases pero alguna palabra era para mí cual son en los antiguos gráficos de ignorado idioma esas letras repetidas y ya descifradas que permiten interpretar por relación de lo conocido lo que se desconoce a veces no oía distintamente un vocablo lo que me guiaba en mi malvado espionaje de un alma era el acento con que pronunciaban lo que no oía la voz del sacerdote sobre todo me daba luz siniestra luz tenía el timbre sordo y ahogado de un grito que se sofoca por terror y la penitente enfervorizada hablaba con singular energía con no interrumpido bisbiseo vehemente como si vaciase el absceso purulento de tanta inquietud apretando duro para expulsar todo lo nefando me sería imposible decir si entendí nada concreto de la terrible conversación y sin embargo entre modulaciones de voz interrupciones preguntas gemidos fraseo desgranado yo repetía para mí era eso era eso sublime horror pagano tremenda carga en la conciencia católica sin embargo la nube de espanto se despejó se apacigó el murmullo convertido en una especie de himno o plegaria de reconocimiento la mano del sacerdote bendiciendo se interpuso ante la luz de la alcoba rita estaba perdonada la pobre alma transida de espanto sudando hielo y castañeteando los dientes se calmaba se envigorizaba y agarrada a un cabito de seda blanca iba a atravesar valerosa el puente del abismo en efecto cuando el viejo salió del dormitorio tembloroso desemblantado horripilado de lo poco que se parece la realidad a los libros viejos y de cómo las viejas fábulas mitológicas no están sólo en las bellas ediciones con viñetas sino que se codean con nosotros en las calles y me precipité a ver en qué estado se encontraba la enferma la faz verde y blanca sonreía con expresión de beatitud las pupilas de asfalto se fijaron en mí invitándome a compartir aquella dicha qué tal mejoría eh doctor acérquese sí mejoría repitió sin convicción él la respiración no es tan se interrumpió yo adiviné el término exacto que suprimía tan estertorosa el estertor don Gaspar murmuró Rita y comprendí su ruego y me incliné en mi oído deslizó no abandonará al niño palabra no temas dije con tuteo fraternal poco trabajo le dará ese niño no puede vivir no digas locuras por qué porque no lo consentirá Dios nuestro señor no puede consentirlo oiga don Gaspar prométame si vive que entre en un seminario en esos colegios para estudiar la carrera de cura y mejor en un convento de frailes así se hará mujer descansa tu hijo es mi hijo agarró mi mano y pugnó por apretarla fraternalmente según costumbre pero estaba tan débil que no acertó yo alagué sus sienes y su melena alborotada lacia a trechos de sudor crespa y como erizada a trechos también extraña melena que parecía apuntada a brochazos por artista genial y ordené con despotismo sugestionándola ahora cucharadita de poción y a dormir absorbida la poción calmante arreglado el emboce de las sábanas subido el colchón a empujones recogí la luz y la puse sobre la cómoda de la sala detrás de un jarroncillo con flores artificiales el doctor se creteaba opacamente con el confesor este se volvió y me previno avisaré en la parroquia para que mañana venga el viático aprobé y le acompañé hasta la puerta el coche que nos trajo a guarda está apagado mil gracias amigo don andrés a propósito tengo para usted un ejemplar raro de la minta con grabados en madera se lo enviaré en cuanto está infeliz se acepta con reconocimiento pero supongo que no será para recompensarme de molestia alguna porque al contrario mi obligación es la que acabo de cumplir por penosa que sea y temblaba aún ligeramente arropándose en el manteo susurrando cuando volví a la sala el médico salía de la alcoba reposa debía usted reposar también un rato yo velo nada de eso échese usted en el sofá estoy en guardia me habían servido el café y aguardaba frío ya a mí me gusta más frío que caliente me retrepé en la butaca y empecé a beberlo a sorbos con placer nervioso semi espiritual tumbado en el sofá el doctor robusto y lastrado de coñac excelente había cogido el sueño al vuelo y dormía con la boca abierta modulando a ratos un comienzo de ronquido me serví café otra vez más engolosinado que la primera una excitación lúcida se apoderó de mí en excitaciones semejantes las ideas son como ágiles saltatrices hay una labor cerebral de devanadera un tropel de representaciones todo parece inminente inaplazable cual si urgiese resolver el negocio de nuestro destino sin un punto de dilación la tristeza de lo frustrado se hizo trágica en mí a las doce de la mañana de aquel mismo día me alborozaba aún la perspectiva de la humareda azul del hogar y no era la humareda lo que yo echaba de menos todas las humaredas me son indiferentes era mi deseo mi sueño de la humareda mi sueño de vida lo que añoraba nada vale nada solo vale algo el deseo que sentimos de poseer o realizar las cosas abiertos los ojos a la penumbra pensaba en la que va a desaparecer después de sufrir tal suplicio en su corazón selva de plantas ponzoñosas esa vaga incredulidad que nos asalta ante el no ser me dominó por un momento era posible que Rita la caprichosa la vivaz la que tanto se entusiasmaba y hacía tales extremos en el teatro la que había padecido los furores de la antigüedad criminal fuese mañana un poco de materia orgánica en descomposición cómo puede suceder algo tan extraordinario en un segundo porque se arroja sangre se cesa de existir y qué es esto de dejar de existir murió Rita dirán entonces Rita no es su cuerpo enmagrecido no es sus cabellos foscos no es su voz cristalina no es su cuello de flor medio tronchada todo eso ahí estará y Rita no puse sobre el velador los codos y sobre las palmas derrumbé la cabeza mi meditación se convertía en cavilación visionaria acaso dormía acaso deliraba el alcaloide del café concentrado actuaba sobre mi sistema nervioso y con marsano goce dejé volar mi fantasía provista de unas alas membranosas gris oscuro de murciélago que acababan de brotarle fin del capítulo cuatro capítulo cinco de la sirena negra de emilia pardo bazán esta grabación de librivox es de dominio público capítulo cinco en árida llanura amarilla cercada por un anfiteatro de montañuelas calvas y telarañosas iba atardeciendo muy despacio crepúsculo interminable del cielo cárdeno parecía descender lluvia de ceniza sutil y el sol que detrás de los cerros se ponía era un globo sin calor medio apagado enorme una pupila de cíclope agonizante tan doliente paisaje ofrecía los tonos secos mitigados y polvorientos de los antiguos tapices y las figuras que sobre el paisaje comenzaron a desfilar en caricaturesca procesión de tapiz eran también de tapiz o de orla de códice cuatrocentista el cuadro era del número de los espantos que el arte ha querido agregar a los espantos de la naturaleza la primera figura que desfiló era la del anciano casi divino un varón de consumida faz sobre su becoquín de terciopelo guinda la tiara de oro escalona tres pisos coronados el esqueleto roto y desarrapado por el vientre que le guía lleva a cuestas sobre sus huesos mondos un féretro el viejo augusto alza la mano para bendecir y excomulgar el esqueleto le agarra de un brazo y tropezando en sus luengas vestiduras pontificales se deja llevar el papa al baile siniestro danzad padre santo al emperador no ha sido necesario asirle es sin duda carlo magno el héroe y desdeña el temor marcha recto y majestuoso arrastrando sus púrpuras y sus armiños y en la potente diestra como relámpago de acero reluce el espadón de justicia mientras en la izquierda descansa una esfera de zafir que es el mundo el confianzudo esqueleto no respeta los atributos del supremo poder con gesto persuasivo enseña al excelso la inevitable ruta danzadse peor imperante trémulo moroso el cardenal vuelve la cara y el esqueleto se burla con sonrisa sardónica del miedo del purpurado al acercarse al rey para recordarle que es llegada la hora de danzar el esqueleto se hace moralista señala al cielo y arranca el áureo cetro de las manos que lo empuñan oh qué lindo sermón el que le suelta al patriarca que lo escucha mohino y cabizbajo sin dejarse convencer de que es preciso abandonar el báculo de que no le valen ni sus vestiduras violeta ni su mitra donde grupos de gemas complican el prolijo y por el diseño bizantino cuando se acerca al veterano condestable armado de punta en blanco y apoyado en su montante de guerra el esqueleto heroico blande su guadaña oscura como si dijese arma contra arma veremos de quién es la victoria para el jactancioso hidalgo de emplumado birrete no amenester el esqueleto ejercitar violencia alguna le lleva engañado con razones con palabras capciosas y elogiosas le aturde con argucias le envuelve en fúnebre charla y algo receloso convencido sin embargo el hidalgo levanta el pie para comenzar el paso de baile al asir alabad de la manga del hábito el esqueleto no puede reprimir la bufonesca alegría dance el gordo dance el orondo dance el lucio el del rollizo pestorejo y el esqueleto agita sus canillas muestra el costillar donde cuelgan arambeles sandrajosos de momificada piel más ligera más mofadora es la actitud adoptada con el digno prevoste y es desenfrenada de júbilo la que toma alarmarse de una pala de enterrador y prender saltando al fraile teólogo que en vano se defiende con silogismos sorites y intimemas no le vale al médico enarbolar su redoma de jarope y hacerse el distraído mirándola al trasluz no le vale al astrólogo embebecerse observando el firmamento no le vale al canónico resguardarse con su libro de horas no le sirve al escudero acariciar al jerifalte que lleva gallardamente eniesto en el puño a decir verdad todos procuran no enterarse de que les llaman a la danza obligatoria el mercader contempla su bolsón el cartujo finge absorberse en la lectura estética el sargento titubea y describe heces de puro borracho el músico acaricia su tiorba el abogado se enfrasca en un legajo el mancebo galán sonríe a una rosa respirando su perfume lánguidamente el abriego muestra su azadón como diciendo no puedo menos de ir a cavar la tierra el carcelero repica sus llaves el ermitaño pasa las cuentas de su rosario reverendo va el esqueleto no se preocupa de tales nimiedades su astucia adivina el objeto de las aparentes distracciones quizás viéndole están embelesados pase de largo el terrible bastonero de la danza general sí pasarell les llama les da escueta orden les agarra de un brazo con rápido arranque hasta le veo acercarse a una cuna y coger de la manita a un pequeñín que soltando cristalino hilo de baba y repicando por última vez el sonajero se aduerme los brazos secos sin carne contra la caja torácica que no encierra corazón no dejará el esqueleto sin pareja a sus danzarines antes de dar la señal del baile llegan las damas invitadas invitadas sin excusa para traerlas al sarao el esqueleto redobla las cortesías irónicas las sardescas galanterías las actitudes bufonescas las postraciones a lo mefisto ante la reina que va a entrar en danza con su diadema de florones y su bestia orlada del armiño inmaculado se rinde cortesano mientras toma su brazo como el que respetando apremia a la duquesa pálida que se recoge elegantemente el sobre faldellín de velludo la rodea el cuello con enamoramiento casi la abraza con fúnebre y hediondo abrazo de sepulturero melifluo ante la orgullosa fidalga se arrodilla tratando de estrechar su mano pulida aristocrática a la abadesa la descarga del peso del báculo estorbo para danzar a la repolluda priora la empuja por los hombros suavemente ante la gentil damisela hace un contrapás llevando el compás de los brincos con la pala de enterrador a la deifagalante la deifagalante la echa al cuello el sudario como si fuese un chal a la nodriza la ordena con risueña mueca de mandíbulas cubrirse el seno y soltar al crío lo primero el baile a la moza de cántaro la estruja la cintura le da un pellizco con dedos óseos y a remangar las aldas y a danzar y cuando la gentil recién casada o la casta virgen se estremecen notando que el aire se vuelve oscuro y que un soplo glacial ha rozado sus mejillas en flor el esqueleto aplicando la mano sobre la caja del esternón en el sitio donde el corazón pudo latir un día les hace tiernas declaraciones susurrando en el tono del viento cuando solloza y estridula en las ramas de los sauces elegías amorosas layos de pasión ultraterrestre y en la árida llanura amarillenta cercada por el anfiteatro de montañas calvas y telarañosas a la luz del sol que se pone detrás de los cerros medio apagado el baile comienza al pronto pausado y solemne sin más música que el choque de los huesos marfileños pelados y limpios del esqueleto que dirige la danza general de la muerte tal cual se ve en los códices góticos danzan reyes con pastoras monjas con guerreros emperadores con labriegas fidalgas con arzobispos lo que el amor no ha podido nivelar ni reunir en vida lo nivela la seca la omnipotente con su gesto coreográfico las invitaciones al baile han sido de base amplísima no habrá piques no se queda en casa nadie mientras el baile se forma apresura su ritmo y repicotea sus airosos puntos cogidos de la mano empujados por la sobrehumana ley contra la cual no vale resistencia alzando los pies juveniles o gotosos meneando los troncos flacos o tripones castañeteando los dedos rígidos retorciéndose como debían de retorcerse los ardientes en su ronda de martirio y locura la multitud baila baila siguiendo al esqueleto que marca el compás y guía hacia el profundo agujero o sima abierto en mitad de la llanura donde las parejas alzando todavía la pierna para un trenzado caen precipitadas el corro sin embargo no se estrecha nuevas parejas reemplazan a las que la sima tragó y suben el pie más a prisa y contonean la cintura más salerosamente y agitan los brazos y encogen y estiran los dedos con el trajín peculiar de los agonizantes al rechazar las sábanas y mantas que los cubren las caras son del color de la cera pero a veces un reflejo del expirante sol que no acaba de ponerse las aviva con un toque rojizo vestiduras de púrpura sayos de piel de carnero sayas de valleta briales de seda joyante pingajos de mendigo se rozan se confunden en remolino vertiginoso de la danza general dónde están las preocupaciones de clase las severas prescripciones de la etiqueta dónde el imán de la pasión que hace que dos manos se busquen entre cientos de manos en una cadena de baile dónde el odio que separa más que altas paredes y millares de leguas dónde todo lo que los humanos han creado para entretener el ignoto plazo de tiempo que les concede la guañadora y para olvidar entre estrépido farsa mentira y vanidad la verdad única una risa silenciosa dilataba mis labios viendo realizado el ideal de fraternidad e igualdad de tan perfecto modo nadie se acordaba entre los danzantes de lo que había sido durante el tiempo siempre breve otorgado por el esqueleto a la ficción vital a la tramoya humana o por mejor decir ahora que el inexorable acreedor presentaba su cuenta todos sabían que no habían sido nada 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 más que puñados de polvo amasados por un alfarero en esta o aquella forma polvo cuajado en barro quebradizo al romperse sus tiestos y tejuelos se estrechaban cual confundidos en inútil montón se hermanan los restos en el muladar antes de ser barridos con enfado y desprecio la ronda no obstante me parece no sé por qué escenografía algo artístico versificado pintado tejido sin realidad inmediata esto pienso yo es cosa sugerida por la edad media que como nadie ignora fue un periodo triste renegador de la vida amigo de la muerte bah psst la tal ronda es un baile viejo ni más ni menos que la danza macabra del poeta judío amigo de don pedro el cruel en suma literatura y teología en nuestros tiempos hemos reemplazado la danza macabra por la danza griega de las ninfas y faunos ronda jocunda símbolo de la alegría de vivir anticuada está la procesión de la seca y en el mismo punto en que se me ocurre tal observación que revela mi cultura y mi sentido moderno el corro de baile girante por la grisácea llanura alzando una polvareda que es menuda sutilísima ceniza de corazones se ensancha para dar paso a nuevas parejas ya no visten estas ni púrpuras ni terciopelos cortados ya no cubren sus cabezas tocas ni birretes llevan el mismo traje que yo las propias vestiduras que Camila y que Trini su ropa la han confeccionado sastres y modistas sus manos calzan el guante actual pero sus caras son también céreas y en sus mejillas el sol lánguido difunde el mismo resplandor de hoguera que expira y a esa gente nueva que se mete en danza yo la conozco son amigos que desaparecieron son figuras medio borradas ya de mi recuerdo que ahora se alzan con el mismo relieve que tenían en vida cual si me hablasen cual si acabasen de estrecharme la mano con la suya actualmente helada a unos les he querido y servido a otros les he criticado les he detestado algunas horas de mi existir a aquel yo le admiraba le envidiaba en secreto al otro le he llamado imbécil cretino en círculos intelectuales y aquel que pasa fue mi rival unos meses y por él me engañó y mintió y traicionó aquella que alza la pierna bonita a la señal perentoria dada por el esqueleto con su pala de enterrador pasan pasan pasa mi existir resumido como el de todos los mortales en unas cuantas fisonomías de semejantes míos que me hicieron bien o mal que me inquietaron con el enigma de su espíritu o de su destino y he aquí la clave del enigma de ellos y del enigma de los demás y del mío he aquí la clave la clave del enigma humano la danza general de la muerte Dios me asista ¿me engaño? no ahí salen también a danzar los propios los de mi sangre los que siento en mí todavía danza mi pobre padre el soñador con su cabellera romántica al viento y arrebatada mal de su grado danza mi majestuosa madre resistiendo apretados los labios y crispada la mano que magullaron las falanges del esqueleto tiránico y aparece también la figura más familiar Camila la propia Camila señora distinguidísima con su original y celebrado traje de terciopelo muselina verde almendra me enseñó ella este recitado y su sombrero parisiense de plumaje llorón entra en danza sirviéndola de pareja un pobre diablo uno de esos famélicos que se sitúan astroso el traje y entreabiertas las botas en las esquinas al anochecer para susurrar pedigüeñerías oh entonada oh correcta Camila si así creyeses que has de danzar más pronto danzarías porque habrías de morirte de repente de susto y escándalo hola detrás de Camila veo a Trini agarrada a un bejancón que parece un sapo de pie y Trini danza danza sin preocuparse de su pareja en este baile no se elige es la promiscuidad de los antiguos ritos de los cultos a las diosas sin freno también la seca como su derrotada adversaria la lozana la mentirosa goza en producir nefandos contuberneos aproximaciones imposibles y meneos monstruosos contrastes goyescos quiero gritar y la voz se me apaga acaba de salir a danzar una pareja nueva Rita Rita y de la mano de su niño de la mano de Rafaelín para bailar con su nene se ve obligada a bajarse sus cabellos de tinieblas flotando hacen resaltar la blancura sepulcral de su cara exangue y delicadísima el niño tan rosado ahora tiene carrillos de azucena y los dos arrastrados por el torbellino fascinados por la mueca sardónica de la guañadora brincan se contorsionan epilépticos y corren desbocados hacia la cima central movido de horrible curiosidad me acerco a la boca del pozo del abismo allá en el fondo si hay fondo a profundidad incalculable creo distinguir otro resplandor semejante al del sol enfermo y exánime que alumbra la llanura gris es algo confusamente rojizo que se inflama y se extingue es el ojo de carbunclo de un dragón que parpadea fuego fuego hay fuego en la cima la voz de marichu ronca de susto señorito señorito venga la señorita se muere y el médico y yo despertados a un tiempo él del feliz sueño de la buena digestión yo del devaneo de mi fantasía volando con alas de murciélago nos precipitamos hacia la alcoba fin del capítulo 5 capítulo 6 de la sirena negra de emilia pardo bazán esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 6 el doctor me llevó a un rincón secreteando esto se acaba la fatiga y el ansia que se siente es que va a repetirle la hemorragia y en ella no respondo de que en vez de alarmarme aprobé tranquilo era lo que tenía que suceder si lo sabría yo como que acababa de verlo acababa de asistir anticipadamente al momento que iba a transcurrir ahora los pasos de la seca tal vez resonaban en la calle en la escalera tal vez de todos modos no tardaría en presentarse eran inútiles llaves y cerrojos para oponerse a su paso y el doctor con sus recetas y sus pociones estaba soberanamente en ridículo fuerza es reconocerlo rita niña si la ve a su oído cubriéndola de caricias que ella ni advirtió álcele a usted por la espalda a ver si se atenúa la fatiga la incorporamos me miró como suplicándome que la aliviase que sientes lo de antes sabor a hierro aquí aquí señaló hacia la laringe y al hacerlo la ola avanzó las venas del mísero cuerpo se vaciaron entre las angustias y los afanes postrimeros la cabeza recayó en las almohadas seque limpié los labios manchados enjugué la frente cubierta de glacial sudor ella entreabrió los ojos y en voz de soplo espaciando murmuró me voy a acordarse el niño un sutil estremecimiento la recorrió toda se inclinó su faz un poco hacia el pecho los ojos quedaron abiertos cuajados fríos los labios remangados descubrieron los dientes la nariz se afiló de súbito la sonrisa vaga era de paz de serenidad infinita no protestaba ni se quejaba ni temía al más allá en los labios flotaba la certeza del perdón y la contemplé y las visiones de mi calentura se apoderaron de mí otra vez veía la danza el esqueleto guía por las ventanas de la sala penetraba la claridad polar de un amanecer de invierno matritense volveré dentro de un par de horas maricho no la abandones salí con el doctor que exclamaba yela que grisopla no sabiendo qué decirme en la duda de lo que significaba para mí aquella muerte en la duda de cuáles podían ser los lazos que me unían a la difunta y como yo no le hiciese el dúo en su tiritón intencional se creyó en el caso de decir generalidades son momentos muy tristes era previsto dado el giro del padecimiento sin embargo si no sobreviene esta última hemorragia contestó con signos ambiguos con enarcamientos de cejas de esos que a nada comprometen y a la puerta ya del médico sacó mi cartera por no molestar a usted otra vez si quisiese que liquidásemos ahora mismo nuestra cuentecilla los honorarios no hice caso de una protesta de desprendimiento hidalgo de esas que en situaciones análogas tiene todo español y le metí en la mano billetes el apretón de despedida fue vehemente quizás representaba mi dinero el desahogo el bienestar de un mes en el modesto hogar falta aún usted perdone me hará el favor de llenar las fórmulas no es eso sí él llenaría las fórmulas partes avisos a funerarias y todo lo que sea menester y yo seguía mi casa me empujaba a ella con tal prisa la tiranía más poderosa y exigente de cuantas sufre el hombre de nuestro siglo la tiranía del aseo para mí como para tantos contemporáneos míos el hábito del aseo ha llegado a convertirse en nimia obsesión las uñas sucias los dientes sin enjuagar con elixir y sin frotar con pasta el pelo sin cepillar un borde dudoso gris en los puños de la camisa bastan para hacerme desgraciado a pesar de mi devoción extraña a Rita Quiñones su homenaje no me tranquilizaba poco ni mucho y la fúnebre noche había impreso huellas en mi ropa y en mi piel sentía ese hormigueo esa desazón física y esa especie de disminución moral que produce la certeza de no estar puro nítido fresco con deleite de romano de la decadencia entré una hora después en un baño donde acababa de esparcir puñados de espuma de jabón y un frasco de colonia auténtica al frotar en el agua tibia y aromosa las visiones de cementerio me parecían tan difuminadas y desvaídas como un fresco de sacristía deteriorado por la humedad y la desaparición de Rita algo sucedido hacía muchos años y en un país distante la fricción con el guante seco activando mi circulación acreció mi bienestar material un chocolate ligero a la francesa en taza fina flanqueado de brioche de mantequilla y tostadas absorbido al lado de la chimenea crepitante metido mi cuerpo en ropón de franela caliente y mis pies en zapatillas confortables y airosas las zapatillas fondonas achancletadas no las puedo aguantar me ponen en ridículo ante mí mismo preparó sabiamente mi estómago sin cargarlo Tadeo en la ayuda de cámara solicito me vistió con ropas bien cortadas y de estación y al darme los guantes interrogó ¿almorzará el señorito en casa? porque la señorita Camila siempre me pregunta no sé es probable que sí volví a la casa mortuoria desde que pisé el portal me asaltó una idea que en el primer momento me parecía singular aunque después me haya enojado con los que singular la encontraron también y esta idea era que ya tengo familia que tengo un hijo y que debo desear verle besarle ¿cómo no lo hice ya a la madrugada al rendir su madre el último suspiro? Te amé Marichu que me abrió traía los ojos hinchados el pelo revuelto el aliento impuro de desvelo y fatiga es preciso pensé instalar a mi niño como corresponde le educaré le cuidaré maravillosamente y planes britannizados todo un programa serio pedagógico a la moderna se formuló en mi mente mientras cruzaba el angosto pasillo cubierto de estera vieja y forrado de papel color manteca imitando los nudos y vetas de la madera de pino era la engañifa de la vida que volvía a apoderarse de mí con sus seducciones su persuasión fascinadora de que hay cosas que urge que importa hacer y a las cuales debe consagrarse todo nuestro esfuerzo sin vacilación y sin descanso la engañifa me hizo tanto provecho como el baño y el chocolate y entré en la alcoba mortuoria casi alegre con la viril alegría de la acción la valerosa marichu había arreglado y mudado la cama lavado y vestido a la muerta con su mejor traje de negro paño había cruzado sus manos clausurando sus ojos de sombra cuajados ya y mates como azabache sin bruñir recogido con la modestia de los supremos instantes la cabellera indómita de rebeldes mechones la chica vas con gada tenía ciertamente el sentimiento de lo conveniente en determinados casos me acerqué miré a rita si es que era rita el tronco inerte que yacía sobre el lecho y me quedé absorto por el encanto de filtro letal que se desprendía de la contemplación sin duda quedaba mucho de alma en el cadáver no era el alma lo que bañaba con irradiaciones de paz y misterio la cara inmóvil no era el alma lo que se aletargaba tan calmosamente lo que imprimía majestad a la frente clara como retocada de luz a la boca sonriente de un modo imperceptible no se asomaba el alma a falta del aliento no había alma en las cruzadas manos casi transparentes entre las cuales Marichu no poseyendo un crucifijo había deslizado una humilde estampa de flamígero corazón ¿podrá ser sólo la materia la que sugiere tanta emoción dramática en presencia de estos despojos? miro hacia el fondo de la alcoba buscando en las umbrías de los rincones al ser que ha de contestarme al ser que disipe mis incertidumbres en el silencio flota algo sagrado tal vez está ahí la seca y de seguro es ella la omnipotente quien me responde entre castañeteos de mandíbula desencajada y chirridos de goznes arrumbrosos majadero lo que te impresiona ni es la materia ni es el alma es la forma la forma engañosa algo lineal y superficial que sobrevive a la vida date aceite a las clavijas de esos huesos replico irritado despreciativo y con jactancia colérica para que no chirríen así tú debes ser callada reservada elegante discreta no me gustarás has entendido hasta que adoptes los modales de la mejor sociedad y creo oír una carcajada sofocada sorda como si ella se desparramase de risa dentro de la oquedad de un nicho ella ¿por qué llamarle así? ella es la mujer ella es la que simboliza la humareda azul del hogar garantía de la supervivencia en la familia solo a la amada se aplica el dulce pronombre demostrativo no quiero no quiero que me atraigas no quiero ser tuyo esqueletada coqueta hay otro atractivo que vence y de fijo vencerá siempre al de la segadora el niño pisará la cabeza de la muerte y en mi memoria en ese caprichoso terreno donde brota lo que menos esperamos salta una copla del sentencioso secretario de don Juan II y se me viene a los labios como toda criatura de muerte tome siniestro aquel buen dios y maestro proveyó por tal figura que los daños que natura de la tal muerte tomase luxuria los reparase con nueva progenitura marichu grite el niño está despierto sí señor vestido limpio no señor no pude con atender y señaló al lecho funerario se ha desayunado un poco de leche le di sabe inocente que quiere que sepa algo se malicia ya tan listo arreglale muy bien y avísame mi ilusión de paternidad no quería yo perderla con una impresión que sublevase mis sentidos desde el primer momento como los sultanes de la biblia que hacen lavarse macerarse en aromas revestirse de los mejores adornos a las que van a compartir su tálamo imperial cultivando sabiamente la mentira subjetiva fuente de toda felicidad yo hubiese deseado al chico trajeado de terciopelos y guipures saltante de planchados exhalando olor a rímel y a ropa nueva inglesa cara soy un refinado exigente lo cual me vale sufrimiento y decepción continua quisiera que el sentimiento o al menos la sensualidad tuviesen el poder de abolir esta exasperación de mi delicadeza y jamás la han tenido en horas de delirio o que para ser algo deben ser de delirio mis sentidos lúcidos vigilantes severos me vedaron el transporte y el anonadamiento que se parece a la muerte y solo por este parecido me hechizaría he advertido todo 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 la vasta calidad de un encaje el corte desairado de un zapato el principio de fatiga de un corsé la imperceptible empañadura de una tez imperfectamente purificada el vaho de un estómago nutrido de groserías y esas ofensas al refinamiento me han producido rencor como si el ofendido fuese yo mismo directamente y el rencor me ha marchitado las flores de poesía en los labios y en el espíritu no me decía el año pasado la pobre catalinita por señas una amiga de mi hermana no me decía repito en son de despedida en ocasión crítica y que otro llamaría solemne eres un desagradecido te vas furioso contra mí sí furioso quedo yo cuando alguien me devasta por dentro me disminuye la poesía me roba mi sueño y mi pasajero entusiasmo Marichu pon cuidado pon cuidado en cómo arreglas al niño que en este momento es el asa a que me agarro para no caerme de mi propia altura imaginaria oh arcangelito Rafael hace el milagro de llenarme este abismo que hay en mí llénamelo con tu monería celeste con tu moín murillesco con tus carnezuelas amasadas de mantequilla y hojas de rosa con tu mirar donde aún no se ha reflejado la negrura humana enamórate de mí de tu cuerpo santo sin contaminar de tu pensamiento impoluto de tus manos sin fuerza de tus pies corretones hazme padre sin que yo tenga que rendirme al yugo de una trini de una mujer práctica positiva bien equilibrada que lleve cuentas y saque brillo a mi capital hazme padre que es lo que anhelo secretamente porque ser padre es arraigar en la vida mira que estoy rendido de tanto aspirar a la paz de la cima oscura y que para decir toda la verdad la cima es aterradora y si he visto bien si allá en el fondo tiene fuego aquí viene señor el huerfanito le traigo cierro a prisa la vidriera de la alcoba donde yace la madre y me arrojo hacia el moncoso le levanto en brazos y le devoro a besos él se ríe se defiende y me pega puñetazos en los ojos chillando papar malo papar no me llamo papar me llamo papá marichu abre unas pupilas sosas como dos bolas barnizadas se lo sospechaba no era huerfanito el nene padre tenía solo que los miramientos y las razones el mundo el mundo yo corro con todo marichu quizás nos mudemos antes de la semana que viene a otra casa esta es triste entretena al pequeño que no vea basta entendido señor allá me lo llevo cuando llegue la hora ahí va un par de billetes para lo que ocurra suerte tiene Rafaelín amparo no le falta fin del capítulo 6 capítulo 7 de la sirena negra de emilia pardo bazán esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 7 el contento que me oxigenaba el espíritu me animó a empeñar desde el primer instante la batalla con Camila como todo hombre no dejo de temblar a las peloteras domésticas sin embargo el orgullo de mi superioridad me presta una fuerza que acaso la razón no me daría transcurre el almuerzo cobardemente por hacerme los lares propicios lo elogio aunque no me encanta a los huevos revueltos les faltan trufas los bistecs están demasiado hechos y el pescado no trae salsa aguda correctora de su insipidez lo reviste esa bandolina amarilla titulada mayonesa Camila propende a la economía inspecciona a veces la cocina y está siempre tirando de la rienda para ahorrar una mezquindad el elegante desprendimiento que hace tolerable el roce entre sirvientes y amos quitándole la aspereza batalladora del interés es desconocido y sospechoso para Camila puesta la conversación en el terreno conciliador pasamos al gabinete a saborear el café me traen mi cummel y cargo la mano en la dosis Camila reprende el abuso pocos licores pocos poco de todo parsimonia en todo excepto en lo que puede darte nosotros alta idea a la sociedad tal parece ser la regla de conducta de Camila a la tercer dedalada de licor me decido pecho al agua hablo en tono sencillo confesándome no omito nada excepto la tremenda historia de Rita adivinada soñada tal vez expongo mi resolución de traerme conmigo al pequeño de ser como su padre en toda la fuerza afectiva de la palabra calentándome al hablar declaro que el niño me es necesario que carezco de algo que me atiera a este mundo tan deleznable tan mísero me vacío me espontaneo y al mismo tiempo que lo hago lo deploro me encuentro inferior a mí mismo y me acuso de la caída sin dejar de caer aceleradamente caso demasiado vulgar cuando aprenderemos a no franquearnos con nadie con nadie a guardar el tesoro en efecto he aquí el fruto de mi expansión Camila me escuchaba puesto el codo en la mesa y la mano derecha en la mejilla sus ojos grises penetrantes que empiezan a marchitarse un poco por los párpados me escudriñaban con una mezcla de recelo indefinible de lástima de severidad de indignación su izquierda sacudía de tiempo en tiempo por un hábito de corrección mundana los encajes amarillentos de la chorrera de su blusa en persecución de alguna migaja trasconejada quizás con pueril curiosidad yo seguía la doble corriente de aquel espíritu femenino la de la protesta y la de la rutina hijo mío cuando se maternizaba era para reducirme a la nada con su sabiduría positivista su buen sentido social hijo mío y miró alrededor cerciorándose que no la podía oír ningún criado la desconfianza de la domesticidad es una de las notas características de mi hermana yo ¿qué quieres que te diga? por mi gusto callaría y te dejaría hacer tu capricho no me ha agradado nunca mezclarme pero mi deber deber sagrado es decirte varias cosas no no creas en parte me alegro de que venga rodada la ocasión ¿permites? se levantó oprimió el timbre y ordenó al sirviente que se encuadraba derecho y mudo en la puerta no estamos en casa para nadie ni para la señorita Trini no me traiga usted ningún recado ni los del teléfono hasta que yo avíse de que se pueden pasar segura ya del tiempo se sentó otra vez bajó los ojos pareció recogerse y al fin se lanzó adquiriendo gradualmente mayor aplomo todo cuanto me has referido es tan extraordinario que perdona hijo no es fácil que yo lo comprenda en una persona que esté en su juicio vamos que esto no es indicar que tú no lo estés al contrario tú sabes más que yo tienes infinitamente más talento que yo pero son cosas en que a veces los tontos qué gesto olímpico el suyo al declararse tonta vemos lo que los sabios no aciertan a ver y yo veo claro en ti Gaspar no lo dudes veo clarísimo no en vano hemos sido niños y jóvenes a un tiempo en la misma casa y no en vano estamos juntos desde que enviudé tú has sido siempre raro tú has mirado siempre las cosas por un prisma hijo qué prisma no sé si te molesta que me exprese así no sigue si me ayudas a conocerme te lo agradeceré mucho deseo darme cuenta de lo que les parezco a los demás acaso eso me ilustre a los demás como a mí raro y muy raro y hasta extravagante les pareces Trini por ejemplo Trini a quien tan simpático le fuiste bueno Trini no tiene otro recurso sino confesar que que a menos de estar tocado tú dirás que estas son apreciaciones que cada uno se gobierna a su modo no hijo mío hay cosas y materias en las cuales no cabe discusión todo el mundo va conforme porque no existen dos maneras de verlas y el que las ve de un modo disparatado es el que le falta a la rueda Catalina así así te lo planto Gaspar no pides claridad pues ni el agua como yo no pusiese la menor objeción prosiguió excitada ya con el ímpetu del que al fin desahoga harto de reprimirse y desaprobar en silencio a hito de mascarse la lengua y si no vamos a ver querido mío es verdad o es mentira que siendo tú un hombre todavía joven treinta y seis años no son la ancianidad que no padeces ninguna enfermedad conocida que gozas de una renta muy bonita y que deberías estar contento y disfrutar y casarte y lucir la posición te empeñas en oscurecerte en echarte encima cargas y compromisos es verdad o mentira que solo te falta y perdona la frase sarna que rascar torcí el gesto mi refinamiento protestó y ese engaño que estás muy a menudo demurria por qué no te dedicas a algo por qué no emprendes qué sé yo lo que emprenden los demás hombres política o negocios o en fin lo corriente política negocios interrumpí para qué no dices que tengo lo bastante tú a nada te dedicas camila y tú vives como el pez en el agua me dedico a la sociedad a mis amigas a mi casa no tengo un minuto de esplín tú como si fueses un inglés aburrido aburrido soso soso también yo me dedico a la sociedad a mi sociedad especial no hay una sola hay varias en estos últimos tiempos mi sociedad ha sido una moribunda qué le voy a hacer si mi sociedad tiene un pie en el sepulcro solo me extraña que tú religiosa como dices que eres no veas sino las cosas de este vivir tan pasajero debieras interesarte un poco por lo que sigue a la vida que es el morir enarco las cejas signo de ira ahora me vienes predicando tienes gracia yo te pregunto ¿es fiel la pintura que hice de tu carácter? fidelísima soy como me has descrito entonces saca la consecuencia mira no tengo afición ninguna a los perdidos a los viciosos y no obstante creo que preferiría que te diese vamos por alguna tontería por alguna calaverada de esas de esas que no deshonran sería menos malo que te enamorases ciegamente y siguieras por montes y valles al objeto de tu amor haciendo mil absurdos y te rompieses por ella la crisma con un rival en fin cualquier barbaridad que pasado el primer momento se te quitaría de la cabeza y después te convertirías en hombre formal y corriente pero con tus singularidades empiezo a perder las esperanzas bah respondí en un afectado tono ligero que tiene la virtud de sacar de tino a mi hermana las esperanzas de que frunció el ceño y cayó indecisa un instante al fin dura resueltamente me la plantó las esperanzas de que estés bueno de la cabeza no porque la pronunciase camila sino porque dentro de mí una cavilación ya antigua un susurro psíquico repetía la brutal frase me sentí palidecer y estremecer ella creyó en mi derrota y apretó el tornillo cosa propia de su manera de ser poco comprensiva intolerante con la flaqueza no pienses que esto es una idea mía te advierto que por ahí corre fama de que estás muy chiflado y se llevó el dedo a la sien excuso decirte cómo te calificarán si averiguan todo ese tejido de lindezas todo ese tinglado estrambótico sobre el cual vas a fundar tu vida si se enteran de que has sido amigo de una perdularia amigo a secas hasta el extremo de asistirla en sus últimos instantes si saben que por la tal perdularia de la cual dices que solo fuiste amigo rompiste tus proyectos de enlace con una señorita la voz de mi hermana se hizo enfática una señorita como Trini que es la proporción más cabal lo que puede satisfacer al hombre más exigente si ven además que te llevas a casa un niño que no se sabe ni de quién es hijo y que tuyo no puede serlo excuso decirte la opinión que formarán del estado de tus facultades mentales créeme Gaspar eres un caso un caso consúltate cada uno es un caso repliqué reaccionando montado ya en el clavileño de las ideas incomunicables acabas de hacer el catálogo de mis condiciones para ser dichoso poco valdrían esas condiciones si no fuese unida a ellas la libertad entiendes para hacer lo que me place y no lo que tú y tus contertulios de dos o tres casas habéis dispuesto vuestros cuaqueos de patitos de corral asustados ¿qué quieres que signifiquen para mí? pensáis muy bajamente muy ruinmente y no sé cómo puedes concordar esas opiniones con otras que profesas al menos en apariencia ya te lo he dicho ¿eres tú cristiana? ¿eres tú espiritualista? ¿y prefieres que tu hermano se entregue a vicios? tú lo aseguraste no lo niegues ahora a que recoja un pobre niño desamparado y le sirva de padre ¿se es solo padre por engendrar materialmente? tú llamarás de fijo padre al confesor si yo hubiese pecado con la madre y de ese pecado naciese la criatura comprenderías quizás que la recogiese haciendo lo que hago y que tú deberías considerar una buena obra aunque yo pero esto es muy sutil la realizo por egoísmo me clasificas entre los dementes la demencia es la tuya en atribuir tanto valor a lo que ha de durar tan poco ¿o es que crees Camila desdichada que los demás se irán y tú te quedarás? ¿piensas que eso no puede ocurrir hoy hoy mismo después de que cojas el sueño rumiando lo que has de murmurar mañana en casa de las de Correa? todas las noches cuando te retiras a tu dormitorio echas la llave pasas el cerrojo y hasta registras el tocador no se quede allí escondido algún vergante y no te fijas en que hay alguien que se filtra por las paredes lo mismo que el comendador y a quien los hierros más gruesos sin cuidado le tienen te haces la olvidadiza de que hay una mano fría que se apoya sobre los hombros una gran señora que hace una seña y nadie la desaira sí facilillo es desairarla la cordura es pensar en ella y la locura creer que vas a responder si se presenta aguárdese usted que tengo sin estrenar un sombrero de París y mañana me ha dicho Trini que almorzará conmigo y he de darle a la cocinera mis órdenes a Trini le gustan los bocadillos de ostras lo que ella se reirá con su boca sin labios cuando repliques así anticipando la lúgubre risa me reí yo morbosamente el café cargado los sueños en alas de murciélago la impresión del tránsito de Rita de su horrible destino todo me había puesto de punta los nervios y mis carcajadas ásperas rascantes parecían el chirrido del bramante encerado contra la piel tensa de la zambomba no es fácil describir la mirada que mi hermana me echó había en ella terror había al mismo tiempo cierta humildad y había la incertidumbre del que no sabe si lo que le dicen es una admirable sentencia o un peregrino disparate fue evidente para mí entonces que Camila era lo mismo que la mayoría de los humanos que unas veces creía otras las más no creía en el glorioso advenimiento de la segadora era indudable que distraída por el necio devaneo de su vida según el mundo sensata decorosa loable no se persuadía sino raras veces de que esta vida exactamente lo mismo que otra vida disipada arrastrada pobre deshonrosa infamante era algo colgado de un pelo era como resbalar a prisa por el borde de un precipicio era la pesadilla de una persona que no sabe en qué hora ha puesto el despertador y que a la menos imaginada ha de escuchar el retintín violento que le llama a lo desconocido ni la sensatez ni el decoro son obstáculo al paso de la seca y toda la consideración social no puede lo que el gusano y vi asimismo que Camila deseaba variar de tema y me imploraba angustiosa urgentemente no digas horrores cállate imploró un impulso de ferocidad se alzó en mí horrores repetí sarcásticamente y levantándome y acercándome a Camila le cogí las dos manos y le grité casi al oído has de morir has de morir no lo olvides mujer la sentí temblar escalofriarse y estallar en sollozos entonces me avergoncé y tartamudeando formulé una excusa ella seguía llorando habiendo dado al diablo su corrección su equilibrio su majestad de respetable dueña todavía apetecible de cierto comprendía en aquel instante que los cuidados mundanos son miserias no nadas ante la perspectiva infinita de lo eterno conmovido conmovido a pesar mío la eché los brazos al cuello la consolé me acusé de estúpido de mal intencionado ella correspondió a mi arranque fraternal con otras caricias sonriendo ya en medio del llanto miedoso y por un instante los que tanto tiempo hacía que no éramos hermanos los fuimos unidos por nuestra común miseria por el espanto del más allá por el poder incontrastable de lo que manda en nosotros y nos iguala suprimirnos como iguala el segador la hierba del prado fin del capítulo 7 Capítulo 8 de La sirena negra de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 8 Son en mí tan poco frecuentes los arranques sentimentales los reprime tan pronto el cerebro que aproveché la situación de ánimo desusada en que había quedado para volver sobre mí mismo Tal vez contribuiría a preocuparme la impresión de ciertas palabras y sobre todo del gesto con que Camila las había pronunciado Era un gesto sincero aun cuando Camila adolece de afectación y muchas veces miente creyendo cumplir uno de sus deberes sacratísimos Estaré en efecto Lo que tomo por meditación y análisis ¿Será desvarío o de insania? Vuelvo atrás la vista y abarco mi existencia no la exterior que nada significa ni vale la positiva la de dentro Exteriormente yo he llevado una vida normal candidatura a diputado por el distrito de Corbalán se me declaró fracasado Tercera fallecimiento de mi madre Cuarta fallecimiento de mi padre Quinta grave afección del estómago que padecía los 28 años y que tardó mucho tiempo en aliviarse después de tratamientos complicados régimen severo prohibición de varias fruiciones y una larga temporada de oxigenación en el cortijo de mis primos en Andalucía La chusma atribuyó mi gastritis a la lectura y al estudio porque como trato a mucha gente frívola al que reúne dos decenas de libros y los lee le juzgan un pozo de ciencia Yo sé que una crisis de sensualidad desenfrenada fue la que minó mi salud acaso para siempre porque mi estómago no ha vuelto a recobrar su alegría animal su feliz humor su vigor que reparara las pérdidas del organismo Hasta me habitué a dividir mi vida material en dos épocas antes y después de la gastritis ¿Y qué más de biografía? ¿Todo? ¿Todo? La biografía es como los cofrecillos que encierran joyas Por trabajados que sean no dicen la verdad si no se abren para conocer lo que vale su contenido De niño apenas entré en conciencia Fui muy triste y muy romántico y oculté mi tedio porque mi timidez constituía una enfermedad y el terror de las burlas me encogía y me enseñaba precoz y simulo Convencido absolutamente de que me moriría llegar a la pubertad sin darme cuenta exacta de lo que pubertad significa sentía terrores indefinibles y a la vez raptos de entusiasmo alas en la imaginación A los doce años antes de la primera comunión tuve un acceso de misticismo Si pudiese volver a aquel estado me consideraría ultradichoso Con escrúpulo examinaba cada uno de mis actos me arrepentía de los malos lloraba a solas y a solas me regocijaba cuando había sido perfecto porque ocultaba como un secreto terrible este estado moral sugerido por la preparación a recibir la Eucaristía Y como secreto terrible he seguido ocultando lo hondo como secreto para mí y nada más Soy un solitario de alma ¿Quién podría comprenderme? Al escribir mis sentires ya percibo que lo mejor o lo más exquisito y precioso huye entre los dedos se liquida se gasifica desaparece Oculté también la caída la vergüenza la ridiculez del pobre niño que se cree hombre porque se enfanga El primer libro inmundo Los primeros cigarros Las primeras daifas La primera aventura de Beodo se resolvieron en asco indefinible y en una ansia insensata de anonadarme No fueron raptos de alegría o de miedo sino rabioso deseo de no ser He pensado después que este peculiar estado de ánimo lo expresa el profundo símbolo medioeval los desposorios del pecado con la muerte La tristeza de la culpa que cerca está del ansia de aniquilamiento Una ventaja tuve tan solo deseaba el fin pero con despecho como se desea lo que daña Al menos por entonces ella no me parecía buena no me parecía hermosa no me parecía seductora divina no era el anzuelo de mi espíritu Ahora 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 te lo parece Gaspar No ahora 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 no el niño se interpone y me defiende Una tarde me acuerdo que salí solo Mis padres me han vigilado poco en la edad peligrosa y han hecho mal No haré yo así con Rafaelín En general los muchachos españoles disfrutamos de libertad excesiva Estábamos entonces en el campo en nuestra casa de Portodor y yo iba con frecuencia al pueblecito próximo donde se celebraban fiestas patronales y ferias y funcionaban chirlatas y otros establecimientos menos santos La víspera yo había cometido en el poblachón mil imbéciles risibles excesos Una congoja infinita oprimía mi corazón mientras mi cabeza notaba la sensación de vacío de plomo No sé expresarlo de otro modo que los comienzos de las jaquecas nerviosas producen Mis venas estaban áridas y como agotadas Mis manos temblonas como las de un viejo En el pecho notaba un hoyo y vaciamiento de mi ser Mi pulso no se encontraría Se me figuraba tener los párpados llenos de arena menuda y en la lengua seburrosa revolvía hieles gordas lo mismo que si mascase el amargor de mi bajeza Mi andar era lento o desigual A veces me paraba por necesidad de suspirar y de pasarme la mano por la frente o para reclinarme en algún tronco de árbol No hay nada que así se avenga con ciertos estados de desolación de espíritu como una puesta de sol sobre todo en un paisaje pensativo y penetrado de insinuante melancolía La puesta de sol de aquella tarde era de esas de las cuales se oye decir que si un pintor las traslada al lienzo se le acusa de falsedad en la visión por el exagerado romanticismo del colorido y hasta de la forma de las nubes Anchas barras del más inflamado rubí simulaban inmenso incendio cuyas llamaradas cortas surgían de un anfiteatro de baluartes del metal oscuro terrible que amuralla la siniestra ciudad del infierno dantesco era una puesta de sol de remordimiento de sudor de sangre de la conciencia sobre el fondo del celaje acusador los troncos de los árboles ya semidespojados por el otoño alzaban su ramaje en actitud de implorar perdón o auxilio y a mis pies el río ensanchado porque se acercaba a su desagüe en el mar reflejaba en la superficie inmóvil apenas estriada imperceptiblemente por la brisa de la tarde los encendimientos del poniente próximos ya a apagarse entre la cenizosa niebla de la noche yo me paré en una revuelta de la orilla donde una peña musgosa convidaba a sentarse y descansar fascinado miraba la sábana de agua durmiente adivinando su hondura y advirtiendo cómo se extinguían en su seno las brasas caídas del celaje y cómo se oscurecía el haz del agua poco a poco hubiese yo jurado que desde la planicie lánguida sesga de letal dulzura alguien me miraba y que un filtro de deleite supremo corría por mis venas yertas antes un verso de San Juan de la Cruz me martigueaba en la memoria oh cristalina fuente si en esos tus remansos plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados y unas pupilas oscuras enormes de asfalto y tinieblas como la de Rita Quiñones la pecadora me miraban desde el hondón del agua si eran pupilas de mujer porque lo sobrenatural sentimental para el varón es siempre femenino al menos la mujer no alzaba del agua ni el torso mórbido ni la grupa redonda ni blanqueaban sus carnes bajo la linfa ni debía de poseer cabellera rubia como la de las hijas del rin en mi mocedad verde y cruda todavía la mujer era otra cosa bien diferente de aquella criatura de misterio que me arrojaba una mirada magnetizadora que me invitaba a la sombra y a la paz ya nunca turbada la mujer tal cual yo la conocía en aquel momento qué náusea provocaba en mí qué vao de matadero qué tufo de carnecería qué emanaciones de estercolero asociaba a su impura imagen en cambio la del agua la que me llamaba sin voz la toda mirar la toda callar con qué sugestión de olvido y de reposo me ofrecía sus invisibles brazos enredados en las algas oscilantes del lecho del río inclinarme nada más un poco y el abrazo divino vendría a mí ella subiría desde la profundidad yo me precipitaría dos veces inicié el gesto y dos veces me detuvo el instinto la ruindad debiera llamarle así y todo al salir la luna que es cuando el agua tranquila nos hace señas más amorosas y atrayentes es probable que hubiese cedido al deseo si no se aparece el criado viejo de mi casa Carlín que me buscaba por repentina orden de mi madre para disponer el equipaje se había recibido un telegrama que nos obligaba a volver sin tardanza a Madrid al día siguiente otro periodo empezó entonces para mí hice gimnasia estudié monté a caballo se completó mi desarrollo se normalizó mi vida física equilibré los gastos con los ingresos y la impetuosidad y fuerza de la plena juventud influyó en mi espíritu sin razón alguna yo estaba alegre reía jugaba y bromeaba con mis hermanos y encontraba un sabor delicioso y un encanto inexplicable a cualquier incidente el afán de una diversión sin sal me tenía despierto una noche entera a veces o ignominia de la vulgaridad humana abrazaba a mis amigos de súbito solo por desahogo cordial y me creía perdidamente enamorado de mujeres de cuyo rostro hoy que cierro los ojos para evocarlo no puedo ni acordarme en un platillo de la balanza ponía el incremento de mis fuerzas en otro su derroche y la oscilación apenas se percibía sin embargo en ciertos momentos me acordaba del río de la peña de la tentación ahora vaga y latente y era como la memoria de un amor verdadero que nos asalta entre frívolos de baneos y aventuras sin consecuencia es indudable nunca fui como los demás es decir como la mayoría de los demás un interés especial ha tenido siempre para mí lo que con ella se relaciona curiosidad aguda sobre excitada mucho más ardiente en mí de lo que fue nunca aún en los días perturbados ácidos como el agraz de la adolescencia la de otro trascendental misterio este misterio en efecto no tiene dignidad se enlaza estrechamente con lo animal de nuestro ser mientras que todo lo referente a ella adquiere un admirable artístico relieve excepto sobra decirlo las horrendas y antipáticas carrozas estufas y otros detalles del ceremonial moderno que me crispan todo esto es cierto y cuanto más lo examino fríamente tranquilamente a la luz de mi juicio el único faro que poseo para iluminar la caverna de mi espíritu más me persuado de que mi mentalidad no se puede calificar de anormal dentro de la significación y alcance que da la ciencia a tales palabras la ciencia no soy su idólatra de lo íntimo la ciencia nada conoce cada científico se conoce a sí propio es decir si es sincero trata de conocerse como yo y tú semejante mío en el cerrado santuario de cada alma la ciencia no puede penetrar allí donde los hechos pierden su escueta significación allí donde las palabras no son capaces de expresar nada allí donde todo se guarda y cela como incomunicable tesoro allí qué papel representa el propio don Santiago Cajal señor de todo mi respeto con sus neuronas oh Camila Camila inocente a pesar de tu truchimanería mundología recámara longitud y mano izquierda no eres más loca tú hija mía y no son más locos los que como tú se afanan tanto se sacrifican tanto en preparación de una vejez que acaso no llegue para ellos nunca después de mi examen de conciencia no sólo me absuelvo sino que me canonizo el que ve la realidad soy yo sigo abundando en mi sentido sigo orientado hacia después comprendo eso sí que necesito tierra que pisar ya que estoy en la tierra o es preciso irnos o poseer aquí algo que justifique nuestra presencia un niño un niño en quien la vida se afirma animosa y triunfante la predicción de su madre no me alarma ya haré yo que rafael viva no educaré a mi niño ni como ella en su remordimiento ha deseado ni como me educaron a mí pienso bonificar su cuerpo mejor que las rentas que he de dejarle y preocuparme más de la composición de su sangre que de sus cuellos a la marinera sentiría que se me pareciese mediante un capricho arbitrario de esos que la naturaleza se permite prefiero que tenga una psicología apacible una fisiología pujante que conserve su pureza largo tiempo que sea atlético y cristiano que no refine las sensaciones y no se avergüence de los sentimientos que se case a los 25 años con una buena moza de caderas anchas y críe a sus numerosos hijos en el temor de Dios y la convicción de que la vida es excelente que nacer es un don y que hay fuera de nosotros y por encima de nosotros una ley que hemos de acatar y un criterio definido que se nos impone y yo ¿por qué no procedo yo así? porque soy de otra raza no sé si digna exquisita o gastada y vieja porque empecé temprano a socavarme el alma y a practicar el rito que produce la infinita desolación porque soy un envenenado llevo en las venas la amargura del absintio y el ensueño que vierten los cálices de amapola porque acaso un abuelo mío fue suicida y una abuela se murió de mal de amores he de tratar de ahondar en mi genealogía si supiésemos la historia exacta de nuestros ascendientes nos conoceríamos mejor así mi hijo no conviene que sea de mis lomos le he buscado hecho ya que no me herede la mentalidad y de súbito recuerdo de quien procede el niño la inmensidad de pecado que hay detrás de su inocencia y me asusto ánimo yo borraré todo eso lo que se ignora no actúa sobre el alma el niño no sabrá jamás nada de su origen haré lo imposible por convencerle de que es hijo mío verdadero he consultado a un abogado hábil para arreglar todo eludiendo las tranquillas nudos y redes de la ley este jurisconsulto irá a Sanlúcar a conferenciar con la abuela de Rita Quiñones y a orillar mediante ruegos y si es preciso ofrecimientos y dádivas por todos los medios cuantos obstáculos pueden presentarse a mi deseo de ser dueño absoluto de Rafaelín corto así el hilo que une su destino y su porvenir a la familia maldita y le aislo para que nunca sospeche para que no llegue jamás el día de la fatalidad el día de la revelación sé jour detestable donde la salle le freyere me rendua miserable como dice la reina yocasta en la magnífica tragedia les frères en mí que releo cultivando el goce para mí delicado del terror antiguo de la sirena negra de emilia pardo bazán esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 9 me ha servido de distracción el arreglo de mi nueva morada un hotelito riente con regular trozo de jardín en calle solitaria y nueva lo he adquirido lo he destripado lo he dispuesto a mi manera agregándole un ala y acabo de instalarme en él a la planta baja un salón la biblioteca el comedor una antesala en el principal mi dormitorio mi cuarto de baño mis servidores en el segundo las habitaciones de Rafaelín y de la inglesa que le cuida las dependencias cocinas office en el ala agregada y la cochera en un pabellón extremo del jardín con entrada independiente es curioso que los hombres más distintos por dentro de la mayoría de la humanidad sean tan previstos y tan gregarios en la mayor parte de sus exteriorizaciones apenas terminado mi nido caigo en la cuenta de que como los pájaros me he sujetado a la regla general al hábito y que si Camila con todo su normalismo fuese la directora de mi instalación no la haría de otro modo el hábito tiene una fuerza singular me ha costado trabajo separarme de Camila todas las incompatibilidades de carácter que con ella me reconozco todas las impertinencias de su cominería fiscalizadora no impidieron que sintiese un penoso hormigueo llegado el momento crítico de la escisión ella por su parte demostró que la pesaba gravemente quedarse sola y con la expresión del que dice ahí viene la primavera médica habré de purgarme murmuró será preciso casarse otra vez no está bien una mujer sin arrimo entregada a sí misma Trini que vino a almorzar más a menudo los últimos días de mi estancia en la casa fraternal anduvo unos días con los ojos encarnados y las mejillas tocadas de palidez allí donde suelen abrirse las rosas por señas que no estaba ni pizca de guapa así el llanto puede hermosear a las mujeres de líneas correctas y nobles a las carirredondas las echa a pique parecen la luna en caricatura el golpe para Camila es tremendo no sabe cómo explicar a sus relaciones lo sucedido diles la verdad indico yo siempre irónico les diré que has tenido un arrechucho a la cabeza contesta ella siempre hostil qué quieren ustedes suspirará mi hermana en casa de las gutibambas de roa de las presumidas de granizales de las cenaoscuras de moncada de las viejas carcomidas de Urizalén cosas que cuanto más se piensan menos se entienden y las amigas cuchichearán vaya por dios ya es fastidio a nadie le faltan contrariedades y la mayor de Urizalén se volverá hacia la menor exclamando no sé Lola lo que habrá debajo de todo esto a la fuerza ese chico es suyo a la fuerza Antoñita repetirá Lola que siempre opina como su hermana y Camila plegando la frente sacudiendo la cabeza pasará la mano enguantada por el manguito de chinchilla mientras la acercan una mesa volante para que tome el té con comodidad de suerte que tampoco las vejezuelas admiten que mi conducta tenga más móvil que la paternidad física imposible hacerlas comprender que se pueda ser padre de otro modo de suerte que los santos de entraña paternal los que engendraron con el espíritu los las casas los vicentes de paul la salada y celeste jorbalán pura honestísima que llamaba a mis chicas a las prostitutas recogidas en el arroyo habían sin duda tenido que ver miseria brutalidad humana y el cristianismo es letra muerta texto arrinconado para las señoras como mi hermana para la inmensa mayoría de las gentes si el cristianismo no fuese letra muerta en fin dejémoslo que yo tampoco estoy bañado en esa miel en esa leche de bondad en ese olvido de sí propio acaso el único preservativo contra la fascinación de los dos abismos negros que desde el fondo del río me magnetizaban la fuerza de vivir no eres tú quien la lleva y la reparte con tus manos horadadas mártir nazareno por no pedírtela yo la busco egoístamente en esta criatura no sé si he dicho cómo es debo confesar que una de las razones escondidas de mi preferencia por la paternidad espiritual es que me creo incapaz de amar a un niño feo aunque haya salido de mis venas un rapaz con cara picuda o chafados morros una especie de monuelo o tití de patas zambas y brazos sin proporción un jiboso un bizco no no me parecerían hijos nunca no habiéndolos deseado así serían fruto sólo de prosaica aproximación el ideal nunca echaría flores en mí para ellos Rafael Inés moreno su testa de amorcillo pagano empieza a coronarse de sortijas que un lírico griego compararía a oscuros racimos de vid la luz de su mirar alumbra y calienta a la vez las facciones y las dos mitades de guinda de los labios se apartan dejando ver los dientes lechales completos diminutos y húmedos de fresca saliva sus manizuelas hoyosas tienen el candor amante el gesto de bendición tierna de las manos del niño Jesús que acaricia San Antonio de Padua la conformación de Rafael Inés perfecta su cuerpo un modelo para escultores de infancias divinas cada uno de sus gestos rebosa gracia y la travesura lozana de los chiquillos sanos adora la limpieza y reclama el baño el mismo caso raro afirma la inglesa en babis de los países meridionales ha preguntado varias veces por su madre y un día lloró sin consuelo por ella porque no venía y pidió en su lengua de trapos que le llevasen a donde ella está sin sospechar lo trágico de la petición pronto sin embargo se disipa la preocupación el menor incidente un juguete lleva su pensamiento fluido sin consistencia hacia otra parte una observación curiosa es la precoz afición de Rafaelín a la música su vivacidad se aquieta horas enteras si oye tañero cantar esto lo he averiguado porque el hallo de mi hijo tiene algo de artista toca el violín el piano sin pretensiones de virtuosismo pero con sentimiento contra estas aficiones musicales tan tempranas de Rafael ya estaré yo vigilante en guardia para prevenir la ridículez funesta del niño fenomenal le quiero niño natural llevado de la mano por dos ángeles protectores el ángel de la higiene y el ángel del juego anhelaría embutir sus nervios en sus músculos como se envaina un arma peligrosa y de envenenado filo en un forro de grueso cuero resistente a veces sueño para la criatura un atletismo que mediante la ley de adaptación le reduzca el cerebro y le convierta en uno de esos dioses bellamente estúpidos de cabeza menuda y pectorales y bíceps soberbiamente desarrollados que nos legó un periodo del arte helénico de estos planes hablo detenidamente con el futuro ayo muchacho muy intelectual que propende a la idolatría cerebralista y al orgullo de la razón a bien que tengo tiempo de estudiar las manos en que va a caer mi chico pues por ahora no quiero que aprenda ni el abecedario su dueña actualmente es la inglesa Miss Annie Dockson de lo castizo británico más institutriz que Nourse que se limita a presenciar y dirigir el aseo y tocado de Rafael hecho como antes por Marichu es decir como antes no la inglesa ha cambiado todos los métodos y sistemas de la pascongada que lo sufre agriada e impaciente el cuarto donde se practican las operaciones de aseo es un primor Miss Annie lo ha amueblado a su gusto con cretonas liberty lacas blancas estantes de vidrio y lavabo y baño de la misma materia sabias tuberías reparten agua a capricho de temperatura y armarios de formas ingeniosas encierran una ropa blanca admirable venida de Londres que alegra la vista voy algunas veces a gozarme en vez restregar y purificar a mi hijo escena encantadora que alaga mis instintos de ultra refinado nunca enteramente satisfecho del semi confort estilo clase media que se permitía mi hermana Miss Annie con delantal níveo manda la maniobra el niño sale del agua como el capullo sale de la lluvia fina que le refresca su cuerpo es un santuario ha crecido visiblemente ha aumentado de peso en la calle la gente se vuelve para alabar su gentileza cuando le llevo en coche a la castellana o a la casa de campo leo en las miradas una efusión de simpatía hacia el bello muñeco vestido originalmente y con tufo de extranjería y de islife por el sastre de niños que trajea a los príncipes de la familia real inglesa camila que no ha puesto los pies en mi hotel desde mi instalación pasa en su berlina se cruza con nosotros y sin poderlo remediar detiene la mirada en la hechicera figurilla el niño tiene chic para el amor propio de mi hermana que el niño tenga chic es género de consuelo el hallo en ciernes y por ahora inútil se llama desiderio solís es posible que al traerme a casa a este mozo obedeciese yo sin saberlo a un sentimiento que no quisiera cultivar ni que nadie me atribuyese un impulso de beneficencia de compasión el saborete de hacer feliz a alguien todavía me desagrada más tal género de deporte cuando lleva ribetes de interés y de conveniencia al favorecer a solís si por ahí me daba no debí señalarle obligación alguna cierto que viene a ser como si no lo hubiese señalado puesto que es honorario su cargo y hasta dentro de tres años lo menos no darán principio sus tareas sin embargo como le he dicho que es preciso que se prepare debidamente que se empape de pedagogía moderna y que antes de tener alumno tengamos profesor el hombre está sujeto por una cadena dorada su tiempo me pertenece no es libre el tal desiderio solís yo al pronto creí que este nombre fuese un seudónimo literario pasaba cuando le conocí una crujía negra de miseria y de arbitrios equívocos para combatirla no realizaba ninguna acción penada por el código pero estaba en ese resbaladero en que la necesidad apremiante puede inducir al robo si no hay altivez y al suicidio si la hay como muchos proletarios intelectuales solís cargado de conocimientos se había encontrado en el arroyo sin medio de dar empleo a sus aptitudes sin saber a qué aplicar las sabidurías o los lugares comunes de información almacenados en su cabeza de los tales proletarios la mayor parte posee cultura de remiendos con agujeros y carreras de puntos de media usada solís sujeto a disciplina en el estudio por un tío que era catedrático y que tuvo al sobrino a su lado siempre mientras vivió había aprendido con método y orden y combinado dos clases de estudios que rara vez se juntan el de los clásicos y la historia impuesto por su tío y el de los autores novísimos y las recientes tendencias a que le llevaba su afición su cabeza de forma algo prolongada era un almacén y cosa más insólita al lado de tanta noticia fecha y hechos sobre el matorral espeso del memorión atestado saltaba un chisporroteo de ideas muchas no previstas y algunas realmente originales justamente el rencor la protesta de desiderio solís contra la suerte en eso se fundaban en que mientras él se roía los codos veía solicitados y pagados escritores que no poseían otro mérito sino aquella elocuencia vacía que aparenta decir algo y no dice nada que recocían y recocían el mismo duro garbanzo y después lo freían y lo sofreían con picadillo de cebolla de repetición aderezándolo luego y escondiéndolo en soplado voloban a fin de que no se adivine lo casero y burgués del manjar y de este rencor temo que no le ha curado ni medio aliviado el fortunón para él tiene que serlo de entrar en mi casa a pesar de haber encontrado en ella alojamiento confortable de todo punto y no despreciable sueldo solís continúa acedo quejoso de su destino tal vez ve en el puesto que le ha caído de las nubes la humillación de una especie de domesticidad por este descontento exigente que no lleva trazas de desaparecer me agrada más el hallo confieso que le hubiese mirado con algún desprecio si propicio al yugo y satisfecho con el pesebre colmado se hubiese reclinado muellemente en la litera de fresca paja solís aparenta todo lo contrario en frases sueltas deja entrever la añoranza de sus hambres y libertades bohemias y hasta lo dice en artículos que le admite algún periódico trasconejado y que yo he sorprendido el ansia de independencia es en él una especie de obsesión si yo fuese como el vulgo el análisis que empiezo a hacer del carácter de solís me alarmaría y recelaría dar a rafaelín un director semejante la grey suele preferir a los ayos por sus condiciones borreguiles cada día escasean más los preceptores verdaderamente intelectuales especie que abundó entre los enciclopedistas del siglo XVIII y que parece haberse perdido sea que los hombres de talento tienen hoy más ambición y desdeñan tales funciones sea que la clase alta y pudiente que paga a ellos ha tomado miedo a la capacidad ello es que el tipo del gran profesor desaparece y quedan dómines apaisados que practican la enseñanza por recetas o pedantes extranjeros que se dicen personajes en su país y a escondidas gastan papel de cartas con blasones de nobleza de esta peste ve a mello libre como elemento extranjero me basta Miss Annie que realmente entiende a maravilla el riego y cultivo de la planta humana la tierna plantita confiada a sus cuidados echa rama se enfresca y lo zanea no me gustan en cambio otras condiciones de Annie pareceme coqueta al estilo de su tierra a lo puritano y con buena dosis de vanidad y aprecio de sí misma es ultra exigente para sus comodidades es despótica intransigente en las horas y reglamento del chiquillo pero cumple su deber de puericultora con la estricta exactitud que es una de las formas del orgullo británico y el chico no florecería en manos de Marichu la excelente como en las de la inglesita de rubio moño y te de papel sadinado así y todo yo desearía conservar a Marichu eternamente pero he aquí que se despide brusca y llorosa entra en mi despacho a espetarme que ella no quiere obedecer a una como Annie que no va a misa que es hereje que te importa Marichu ve tú a la iglesia cuando te parezca Annie también va solo que a una iglesia suya a su modo una iglesia pícara de herejes y el señor de Solís pues tampoco a misa va no parece sino que tu antigua señora mi pobre Rita era alguna monja monja no era pues infeliz pero a misa ya iba y rezos sabía y murió en gracia y con cura y todo al pobre de Rafaelín hereje le volverán si la virgen lo consiente ya irá a ver el señorito que estos así mala gente son disgustos tendrá pues yo me marcho a como modo había buscado a Rafaelín quise darle un beso en los carrillos y la inglesa me aparta así la vas con gada me cogió por el hombro imitando el movimiento seco rígido de la mis iba y dice que a los niños ahora besos no se les deben dar que se les pegarían males males ella podrá pegar que yo sano tengo todo y el alma muy saludable siempre a los chicos he visto besar yo pues en mi tierra y aquí lo mismo besarse hombres y mujeres si será vergüenza a los niños los ángeles del cielo no así es que me voy señorito y perdone las mil faltas no marichu perdóname tú respondí cariñosamente ven a verme alguna vez toma criatura para que te compres un buen reloj si quieres la propina fue pingüe y en mí quedó un reconcomio una lamentación de perder tan leal criada y una espina de duda y sospecha acierto en lo relativo a rafael le rodean elementos convenientes para la formación de su espíritu y me propongo observar observar con el interés vehemente que produce en mí la observación a las institutrices y a los preceptores fin del capítulo 9 capítulo 10 de la sirena negra de emilia pardo bazán esta grabación de libri box es de dominio público capítulo 10 cuando retraso la hora de levantarme y me dejo estar arropadito en la cama hay días que experimento una impresión como de hogar hogar mío propio es que me traen al niño para que me dé un beso solí se encarga de esta ceremonia incompatible con el pudor de la inglesa el niño se me presenta ya hecho una lechuga oliendo al jabón birch y a los vinagres caros y deliciosos que he mandado venir para su tocadorcito trepa por mi cama arriba y me abofetea a sus anchas hartándome de caricias zalameras yo riendo procuro despertar en mi corazón el abandono de confianza la ceguedad amorosa que inspiran los hijos de nuestra carne el día en que noto a manera de una pared invisible entre la criatura y mi alma el día en que a pesar mío murmuro sordamente esto es una comedia de familia estoy de murria la mañana entera ha sido siempre uno de mis padecimientos íntimos de que no es posible quejarse y que no veo medio de remediar este defecto o este exceso en mi funcionamiento cerebral la repetición de ciertas frases insignificantes mezquinas por lo común irónicas contra mí mismo que se me clavan en el majín y que como cansados estribillos repito sin voz mudamente con insistencia insufrible ignoro por qué se produce el fenómeno e ignoro cómo contrarrestarlo hay coplejas de sainete trozos de música murguista cláusulas tontas de conversaciones ajenas dichos por ejemplo de Camila de cuya obsesión no acierto a verme libre en mi involuntaria celebración entran también los nombres raros motes y apodos que doy sin querer a cosas y personas y por los cuales las conozco interiormente mientras olvido sus nombres verdaderos lo de la comedia de familia lo tengo ahora metido en no sé qué casilla sin acertar a desalojarlo cuando presido la mesa observando los movimientos de Rafael y admirando el minucioso esmero con que Annie le hace comer limpiamente y corrige sus menores defectos de tenue cuando servido el café me arrimo a la lumbre encendida y el niño a pasito corto se me acerca y pone sus labios en mi mano balbuceando la primer frase británica todo este gracioso aparato de ternura y respeto despierta la voz sorda la voz muda comedia de familia acaso discurro no hay algo de comedia no hay un histrionismo involuntario en los actos más serios y más sinceros de la vida no preparamos con arte y que es el arte sino perpetua comedia las protestas de amor las demostraciones de amistad y hasta las manifestaciones del dolor que debieran ser tan inconscientes como el grito que el mismo dolor arranca donde está la santa inconsciencia donde el olvido de nosotros mismos de estas cosas y de otras converso con Solís como deseo conocerle bien prescindo con él en cierto límite de mi reserva se ha roto entre nosotros el hielo hasta discutimos y sin embargo no nos une ningún vínculo de afecto nuestra comunicación es del corazón para arriba en absoluto en ambos domina el cerebro acaso influido por los nervios y en ambos existe creo haberlo notado igual desconfianza de todo igual sentido escéptico y pesimista para dar a estos males de su nombre vulgar y resolvado y que realmente nada expresa de lo más hondo de su inquieta zozobra fue muy lenta en establecerse esta comunicación encerrado él en su mutismo de asalariado soberbio habituado yo a esconder como un tesoro el doble fondo de mi pensar las relaciones se iniciaron en pie de sequedad y glacial cortesía actitud que si no se corrige en los primeros ocho días de contacto corre ya peligro de eternizarse o de convertirse en acerva hostilidad a poco que los temperamentos sean refractarios una reflexión que me hice contribuyó a suavizar mi gesto discurrí que el deseo de adherirme a la vida mediante la comedia o lo que sea de la paternidad me impone también la ley de acercarme un poco a mis semejantes de salir de mi propia caverna como el oso de las épocas primitivas se echaba fuera de su espelunca a caza de frutos y de miel silvestre que me costaba intentar la prueba dicen que es tan bueno eso de contar a otros lo que nos pasa además yo sabré evitar el relato necio de mis cuidados íntimos hablaré con astucia para registrar el pensamiento del preceptor sin abrir el mío a toquecitos sin prisa a esas horas perdidas en que ningún que hacer apremia voy penetrando en la mentalidad de Solís penetrando todo lo que él me consiente que a la verdad es poco se defiende se emboza se encastilla en las moradas interiores como supe encastillarme yo con Camila con Trini con los amigos de Círculo cervecería y café comprendo sin embargo que esto no lo hace por reserva sino cohibido por la idea de que la clase de relación entre nosotros veda las expansiones entonces le insinúo que justamente si he buscado para Rafaelín que por ahora no puede empezar a educarse un profesor intelectual es para tener alguien con quien hablar de mis lecturas y entretener las horas de las tardes de invierno en que llueve y captado por la chimenea no hay ganas de echarse a la calle Solís lee mucho es un tragalibros desenfrenado se habla de los beneficios de la cultura y no sé es una de mis graves incertidumbres si no debiera pensarse en los efectos de las intoxicaciones librescas es imposible que esta sobresaturación cerebral no gaste las fuerzas de resistencia del hombre contra el misterio la percepción confusa del misterio al hacerse aguda causa vértigo insano quien ciencia añade dolor añade dijo el soberano poeta hebreo y una comprobación de esta creencia mía la hallo en el estado de alma del otro torturado que debiera sentirse dichoso puesto que ha resuelto gracias a mí el problema de la vida material una vez más logro cerciorarme de que la solución de la vida material carece de importancia que el dolor está más adentro no se le ocurre a usted pregunto a solís que los autores de muchos libros que leemos nos quieren mal y deliberadamente nos causan disgustos no señor contesta solís lo que creo es que son unos inocentes unos niños de teta de lo grave de lo terrible de nuestro sentir no dan idea a los libros como no la dan los novelistas ni los autores dramáticos de las verdaderas novelas y de los verdaderos dramas que se tejen en la vida si yo encontrase un libro tan amargo como un alma proclamaría a su autor el genio más sublime solo el eclesiastes convenimos en que solo el eclesiastes y acaso hob se acercan un poco a lo que anda por dentro es raro que en épocas que nos parecen primitivas se escribiese ya mi alma aborreció mi vida la frase más exacta y profunda que cabe escribir indudablemente no hemos inventado cosa alguna en esta materia y si absorbemos con avidez el libro nuevo es por esa curiosidad irritada del estético que visita una exposición moderna seguro de que no encontrará allí ni la primavera de Botticelli ni la ronda de Rembrandt la historia nos refiere dramas sin cuento pero son dramas por fuera el drama de la conciencia es siempre el mismo con todo le objeto hoy no cabe duda la gente se suicida más que en otras épocas Solís se rasca el mentón lampiño y columpia el pie derecho tiene este tic cuando cabila y dos o tres veces he visto a la inglesa que pesca todas las incorrecciones fruncir el rubio ceño al notar este vicio del profesor después dice como resbalando bah hay muchas maneras de suicidarse hay varios géneros de vida que suprimir la vida se suprime en el ascetismo en el cenovio en los campos de batalla tanto como se ha querreado y tanto como se ha llorado de penitencia se reduce a eso suprimir la vida y dar culto a la muerte sí los antiguos la miraban como a una bienhechora y a mí se me figura que acertaban la malhechora es la vida vivimos entre incertidumbres errores enfermedades necesidades pasiones engaños todo miente quizás menos ella cuanto más cruel es por ejemplo el amor también este la llama ella discurrí yo sorprendido por una contradicción de que pocos hombres se eximen al encontrar en desiderio solís mis propios sentimientos me molestó en primer lugar yo tenía mi orgullo de pensador solitario superior a la muchedumbre y me amenguaba a mis propios ojos el formar parte de una grey aunque no fuese la grey común sino de otra más reducida y selecta en segundo lugar estos pensamientos que en mí no me parecían peligrosos en el futuro preceptor de mi hijo me alarmaban terriblemente claro es que nadie enseña ciertas doctrinas a un chiquillo y yo no ignoro que determinadas ideas son poco comunicables o brotan de suyo o no nacen aunque la siembren a voleo no obstante las almas trasudan y rezuman en cualquier ocasión su hiel o su miel convendrá para Rafaelín un alma de miel y cera un alma continente casta dulce impregnada de aromas un alma de abeja ebria que cree en el dulzor porque lo lleva consigo con más ahínco que antes fijé mi lente en el joven ayo empecé por desmenuzar su tipo físico debe de proceder de familia hidalga el apellido lo indica porque tiene las manos delicadas largas de dedos como las de ciertos retratos del greco y los pies estrechos y bien curvos su gusto es mezquino sus piernas carecen de gallardía sus muslos no se acusan su cuello es flaco pobre la cabeza oblonga arde en vida psíquica la mirada demasiado fija es difícil de sostener la nariz es irregular algo torcida y la mandíbula saliente el pelo se insubordina algunos mechones crecen en sentido contrario ha debido de sufrir privaciones en la edad del desarrollo y su figura es como la de tantos españoles estudiosos y que ni se bañaron ni comieron ni jugaron una figura frustrada el bigotillo da a la cara cierto aire provocativo juvenil la frente huye hacia el occipital señal de desequilibrio viste desgarrapadamente y no es pulcro con exceso malos hábitos de bohemia subsisten en él misani suele hacerle observaciones agripunzantes cuando le ve tirar al suelo la colilla del cigarro o apagarla en el platillo de su taza de café o escarbarse con el palillo las encías o usar el cuchillo indebidamente o echar migas en el mantel de suelo oi mister solís murmura ella y él enfurruñado impresionado se corrige misani no eduque usted solamente a rafaelito yo soy otro niño a quien tendrá usted que enseñar abundo en el sentido de la inglesa porque soy pulcro y con la edad madura mi pulcritud va degenerando en quisquillosa manía he puesto a disposición de desiderio solís dos horas al día a mi propio ayuda de cámara tadeo ducho ya tírale la ropa vieja preséntale otra nueva que se bañe que se calce bien ya sabes que no puedo aguantar la vista de una bota torcida o juanetuda lo extraño es que este mozo que a veces huele a tabaco frío tengo sagacísimo o desventura el sentido del olfato no demuestra que le impresione como superioridad mi exquisitez se me figura que es él quien se cree superior a mí que en el cálculo del valor de hombre a hombre rebaja mi primor y exalta su diogenismo acaso entiende que dentro de mí hay vallas hay reparos hay recatos hay respetos lo que a él le falta acaso me juzga piadoso compasivo altruista y él se reconoce desentrañado fuerte más bárbaro y más alto por dentro que yo ve que amparo a un niño huérfano ve que le hago bien a él a desiderio solís sin exigir utilidad en compensación del beneficio y me toma por un buen señor explotado y por consecuencia vencido esclavo sumiso moralmente qué satisfacción experimento al conocer que no es así estoy desnudo de compasión desnudo de bondad soy exaltado en mí mismo despreciador de los otros si he recogido al niño ha sido por instinto egoísta y de conservación por no dejarme llevar del atractivo que ejerce sobre mí la guañadora ¿yo? ¿un rasgo sentimental? ¿yo una debilidad? si llegamos a chocar ya verás pobre muchacho cómo me reviste una coraza pero interior las corazas que van por fuera y se ven esas enseñan las juntas solo pensar que se puede tener de mí tal opinión a pesar de mi desdén hacia la opinión de los demás me subleva me alza borbotones de ira como que yo he puesto mi orgullo en la corrección de mi sensibilidad la cual no ha de parecerse en nada a la de la multitud ni quiero ser eso que llaman bueno ni menos apiadarme de nadie porque la piedad es un descenso el hombre es superior es insensible está revestido de bronce todo cuanto hago incluso lo que ofrece aspecto de buena obra hágolo por propia conveniencia así es que me dedico a desarrollar ante desiderio mis teorías demostrándole hasta donde llego me complazco en sostener que la vida para mí sólo tiene el escaso valor valor relativo que tuvo para las ilustres minorías de todas las épocas desde los epicúreos griegos y romanos hasta los actuales más delicados y artistas quizás en sus exigencias de goce deseo que sepa que mi enfermedad es privilegiada y mi mal es el mal de los poderosos ansío convencer a este único testigo consciente de mi vida privada mi sani no se cuenta es una utilitaria una práctica como camila pero al estilo peculiar de su raza sajona de que guardo depositado y concentrado el ajenjo que destilaron los siglos en el espíritu del hombre de que he calado la existencia de que conozco la miseria absoluta de nuestro destino y que para mí vale más el no ser que el ser una noche que dormimos completamente sin pesadillas ni sueños es lo que mejor recuerdo nos deja le digo a solís al colocar otra vez en mi tántalo regalo de antaño de camila para que los criados no puedan glusmear los licores caros las esencias líquidas que yo uso la botellita del cummel saque usted la consecuencia ya está hecho responde él saboreando su copa con fruición evidente el sueño completo sin despertar sería lo mejor de todo y en el despertar no creo nuestra vida se va entre una espiral de humo añadió encendiendo desdeñoso el legítimo habano que yo acababa de ofrecerle no le diré que acaso hay fuego en la sima discurrí cobardemente me tendría por timorado sin embargo buscando una forma que revele superioridad no cree usted en el despertar interpelo en alta voz le felicito el no creer es ya género de fe en algo cree usted que no cree una creencia como otra cualquiera yo a la verdad de eso ni sé ni creo ni descreo palabra creer o descreer es ofender al misterio única realidad en todo lo que nos rodea envidia usted la firmeza de su convicción solís algo picado paseó el mirar por las brasas de la leña brasas ya casi innecesarias porque abril se anuncia suave y benigno convicción no es murmuró es apatía o indiferencia o como quiera usted llamarle es que acaso damos por supuesto que la vida encierra un enigma y no encierra nada está hueca el fenómeno la sustancia vacío todo como dijo Sakyamuni apostaría yo indico recostándome en el sillón y encendiendo también en la lamparita de plata martillada el cigarro aromoso seco fino que como es usted joven hay algo que no le parece tan vacío ilusiones de amor ojalá nunca responde estremeciéndose ligeramente ¿por qué amigo mío? pregunto indiscreto por nada responde el evasivo encogiéndose de hombros fin del capítulo diez capítulo once de la sirena negra de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo once los primeros calores empalidecen las florecientes mejillas de Rafael y su dulzura de niño Jesús de San Antonio se transforma en abatimiento consulto y me ordenan llevarle a un sitio fresco si es posible al borde del mar y tan posible como es me le llevo a la casa de Portodor donde he pasado días de mi edad temprana hace muchos años que no la he pisado he solido en verano viajar por Suiza y Alemania pero Camila consecuente con sus hábitos de sabia previsión y buen gobierno no quiso dejar en el abandono esa finca y al residir allí cortas temporadas de seguro cuidaría y arreglaría la antigua residencia sin embargo para cerciorarme como me sería muy desagradable encontrar camas duras vajillas desportilladas y muebles ratonados me resuelvo a visitar a mi hermana pegando un martillazo a la costra de hielo de nuestra casi ruptura Camila me recibe afabilísima la mujer práctica ha hecho sus cuentas y comprendido que es inútil y bobo reñir con nadie a menos que reporte provecho su amabilidad sin embargo se asemeja a la que demostramos a los locos o semilocos a quienes en opinión de la gente no se debe llevar la contraria con quienes no se discute me invita a almorzar y acepto telefoneando a mi hotel para que no me aguarden desiderio yani expongo mis propósitos formulo mi interrogatorio hay en portodor siquiera lo necesario porque con añadirlo superfluo lo necesario para ti es mucho Gaspar responde melifluamente Camila para mí y para la mayoría de los mortales aquello se haya habitable y hasta cómodo he renovado infinitos trastos he puesto el salón de cretonas alegres francesas y lo mismo el gabinete mira es más sencillo tengo el inventario te lo doy y tú señalas en él lo que falte no te acuerdas de que hace cuatro años se gastaron allí algunos miles de pesetas que tú pagaste claro porque la casa es tuya no creas que vas a meterte en un palomar donde yo paso pongo orden apareció el inventario un cuaderno de pliegos de papel de barba de letra redonda española estaba firmado por el mayordomo de portador todo en regla lo guardé en el bolsillo y descascarando una mandarina invité sabes Camila me alegraría de que te animases a la temporada en portador ¿por qué no? dime ella con los gajos de otra mandarina entre los dedos sonrió y me echó una ojeada de soslayo hijo mío eso no me lo pidas sería difícil complacerte pero ¿por qué? ¿no te enfadas? no palabra de honor no me enfado di lo que gustes hace meses que no me diriges ninguna observación y ya me saben tus reparos a fruta nueva gracioso pues porque no me gusta autorizar ciertas cosas basta y sobra con lo que se dice sin que yo se dice de mí de ti y de la inglesa bah y no es solo eso hay quien muerde a propósito de la inglesa y de ese preceptor que tomaste supongo que para la inglesa puesto que el chiquitín por ahora pfff bueno allá tú yo no digo ps yo estimo mi reputación y mi formalidad gaspar querido si fueses viudo y si el chico fuese tuyo de verdad la gente no comentaría el personal de servicio que eligieses como les extrañó tanto lo del chico y no era para menos tienen fija en ti la vista me sacarían a tiras el pellejo si viviésemos juntos una temporada por otra parte criatura la mis es conocida ha servido en casa de los altacruz y coqueteaba con alfonsito el hijo mayor y sus amigos parece que pica alto y que se ha propuesto casarse con un español de fuste todas estas carabinas se proponen otro tanto desdeñé lo que es conmigo por otra parte estoy encantado de su servicio Camila es un cronómetro inteligente le he subido el salario pues amén yo no tendría una ya así bonita y que se las trae en fin iré a Portodor cuando regreses a Madrid con tu tropa supongo que pasarás allí julio y agosto me lo figuro según le siente a Rafael mira articuló Camila sirviéndome café galantemente lo que puedo hacer es ir a verte un día desde el balneario de San Roque yo no necesito las aguas pero Trini desea que la acompañe pobre Trinita padece neurastenia desórdenes algo que a veces proviene de estados de ánimo especiales como hay escasamente dos leguas de San Roque a Portodor si se anima Trini iremos a pedirte de merendar iréis a almorzar no faltaba más es una jornada veremos veremos ha de ser una excursión sin ruido de las que en verano pueden hacerse porque nadie se fija ya te escribiré desde allá si vamos que todavía no está Trini resuelta Dudosa anda entre esas aguas y otras de Baviera muy elegantes y muy confortables oye añade Camila quiero que sepas que me he traído de Portodor unas sillas antiguas imperio preciosas me dieron lástima allí son las del gabinete deseas llevártelas te llevarías lo tuyo qué disparate son tuyas antes y ahora con esta cordialidad nos despedimos salí despreciándola como nunca en una crisis de sarcasmo reprimido que al verme en la calle se reveló por una carcajada que hizo volverse a un aprendiz de zapatero portador de un par de botas flamantes de caña mastig para Camila bienes y males están en las bocas y opiniones de los demás y qué recurso tan pobre el de la supuesta enfermedad de Trini será algún infarto al hígado de tanto apretarse el corsé cátate que me la quieren pintar desmayada de amor y ternura empiezo mis preparativos doy mis órdenes en los días que preceden a mi marcha me dedico a recorrer por despedida algunos de los sitios habituales ateneo café cervecería teatros corros de tras tienda de anticuarios y libreros de viejo no soy misántropo soy diferente lo cual no me quita la sociabilidad hasta concurro una vez al mes a ciertas tertulias de las que mi hermana frecuenta y escucho las conversaciones estudiando mucho al hacerlo deleitándome en el curioso contraste de la charla oficial y la historia auténtica que se conoce debió de ser un teatro en los pasillos donde me hablaron de desiderio jurones periodista de esos que podrían biografiar cruelmente a Madrid entero que sólo hablan para murmurar y en desquite sólo escriben alabanzas me interpeló ¿y qué tal Solís está ahora mejor de la cabeza cuando usted se lo lleva señal de que el pobre chico habrá sanado? no lo crea usted respondí con perfecto aplomo enfermísimo continúa vaya por Dios pues yo supuse que era la la escasez lo que le tenía así le conocemos mucho en la redacción traía artículos y rara vez se le aceptaban ni gratis porque ya ve usted los nombres nuevos el público exige firmas acreditadas los artículos que se le tomaron aquí hurones bajo la voz fue porque se me figura que el director le cogió un poco de asco a Solís que es muy violento ya ya lo he advertido respondí consecuente en mi sistema de darme por informado para que hurones no se replegase es un carácter impulsivo de esos que pueden conducir a qué sé yo hasta monomanía homicida ajá eso monomanía homicida no me acordaba del nombre técnico si dicen que varias veces quiso matar a no sé cuántas personas y un día hasta nos trajo un artículo ponderando el goce que al matar se siente de modo que para saberlo de cierto alguien habrá escabechado el director naturalmente devolvió el tal artículo se nos hubiesen dado de baja infinitos suscriptores pues además de la manía homicida tiene otra muy mala la suicida afirmé intrépido ah eso nos consta a los del periódico quiso arrojarse por el viaducto y se lo impidió el guardia él lo negó pero pero es el evangelio y en otra ocasión se envenenó solo que llegó a tiempo el contraveneno asentí imperturbable hasta tiene en su cuarto un sable japonés de los de abrirse la barriga hurones me miró con recelo y escama olfateando burla pues cómo le conserva usted en su casa y al lado del niño no teme usted es una experiencia psicológica que hago declaré fríamente será una buena obra él ha de sanar con tal que coma y tenga remediada sus necesidades sin embargo en su pellejo de usted yo no viviría descuidado no se sabe es imposible que exista en el universo persona cuya opinión me importe menos que la de hurones todavía me creo más predispuesto a seguir una prudente indicación de camila no obstante la noche en que me dijo las anteriores tonterías que avile buen rato a solas eso de estar o no estar sano de la cabeza donde habrá una frase tan holgada y tan ambigua no dirán de mí lo mismo camila lo cree para ella soy ni más ni menos que un temible perturbado cuando en el terreno de la acción soy un excelente sujeto que a nadie molesta y que ha recogido un huerfanito y le mima y educa nunca comprenderán los pobres diablos sin sustancia gris es el cerebralismo donde nos refugiamos porque justamente nuestros actos no corresponden no pueden corresponder con nuestros ensueños una noche en que desiderio hambriento con la bolsa vacía aterido de frío bajo el terno de verano de odiosa la anilla nacional que no había podido sustituir por un paletó acariciador y denso pensó estoicamente en sensaciones supremas en goces extraños y embriagadores que el dinero no compra se acordó sin duda de que hay perversa y diabólica aventura en extinguir la vida mayor quizás que en crearla apacentó su espíritu en lo que yo lo he apacentado con tal frecuencia en lo estético del morir y del matar raíz de toda belleza esplendor del heroísmo justificación de la bajeza del vivir y seducido por la magnificencia íntima de su idea la ha garrapateado en cuartillas estos debilitados y mal alimentados no saben retener el pensamiento arcano el secreto que es para nosotros y ha llevado las cuartillas a una publicación naturalmente susto alarma anatema para el protervo y en él la idea disuelta ya en el acto porque escribir es modo de hacer y los que menos realizan las cosas son los que las han confiado al papel quedándose libres de la sugestión escritores castos cultivan el erotismo escritores bondadosos la truculencia y el crimen pasamos por tres estados sucesivos pensar decir ejecutar contados hombres simultanean los tres estados desiderio ha escrito luego no hará cosa ninguna jugaremos con el pensamiento grave y sublime de la muerte rondaremos su negra puerta sin entrar nos hará seña su mano de marfil marfil óseo nos llamará la elegante diestra gótica sin carne y responderemos que somos platónicos amadores que la suspiramos desde lejos cobardes no pacientes ella vendrá tadeo señorito ¿has puesto en el equipaje camisas de vestir en cantidad? van todas ¿te acordaste de la tienda portátil para los baños? la ha facturado el mismo dueño del establecimiento en que la compré ¿empaquetaste los licores? un cajón está armado ¿los libros? cinco cajones ¿has dicho a Missani que la ropa blanca del niño irá en maleta especial dedicada solo a eso? lo sabes señorito descuide ¿surtiste la caja con la plata para el servicio de mesa? hasta el juego ruso para el té me he acordado no dejes de llevar provisión de té de la caravana y café del mejor va también el ayuda de cámara intenta retirarse pero le detengo con otras inquietudes de bienestar de capricho compromete el sleeping echa en la caja de los vinos unos botes de confitura inglesa de Ruibarbo para Missani las botas de charquear el anteojo marino pantallas para las bujías en la mesa ya llega a la antesala en retirada y le grito mis armas mi máquina de fotografía oye cinco o seis juguetes mecánicos bonitos para ir sorprendiendo a Rafaelín capítulo doce de la sirena negra de emilia pardo bazán esta grabación de librivox es de dominio público capítulo doce portodor cuántos años que no pisaba estas playas de rubia arena extendidas como veletes de gasa de oro este bosque antiguo legendario donde se alza una piedra en equilibrio la pena moura céltica según opinión de los arqueólogos locales un sentimiento de sorpresa se apodera de mí al recordar que he traveseado y me he escondido en los rincones de la casa en que ahora resido otra vez el sentimiento de mi propio misterio me inquieta ¿soy el mismo que era entonces? siempre esta incertidumbre me ha preocupado ¿subsiste la personalidad al través del cambio y evolución de todos sus elementos? antes la casa me parecía enorme ahora veo que no es muy amplia consta como la mayor parte de estas construcciones del siglo XVII viviendas de hidalgos poderosos que quizás solo las habitaban en la época de la recolección o de la vendimia de una torre y un cuerpo de edificio la torre nada sombría nada feudal se corona de inofensivas almenas picudas la piedra de armas es enfática aportuguesada por lo mismo que se labró en tiempos relativamente modernos reinado de Carlos II si la casa ha disminuido el paisaje que se domina desde el segundo piso de la torre me sorprende por más grandioso de lo que suponían mis recuerdos al amanecer la extensión de la ría poblada de barcas de pesca es un himno de alegría heroica el animoso canto de la naturaleza eternamente joven algo de esta alegría quiere infiltrarse en mi alma no sé si porque respiro aire mejor o porque el niño ejerce mi singular influjo desde que he llegado a esta aldea riente saudosa y familiar un poco de paz de amor al mundo entran en mí ya era tiempo me evado del calabozo de mis meditaciones la dulce la irresistible corriente de la animalidad me lleva envuelto en su curso benigno ando mucho acompañado de Rafaelín a quien enseño los predios y los deliciosos arenales y los pasos movimientos antojos y preferencias del chiquitín evocan los míos me retrotraen por la magia psíquica del recuerdo a los años perdidos borrados casi en lo consciente de mi ser me veo nuevamente en Rafaelín recogiendo bocinas lapas nácaras y conchuelas esas conchas de la ría cantábrica que tienen los reflejos de ardiente irisación y la involución clásica de las del mediterráneo me veo a caza de bellotas y piñones en la selva rumorosa bajo el enorme pino secular faro de los navegantes y objeto de las iras del rayo que le ha mancado dos de sus brazos de briarreo me veo sentado en el carro colmo de espigas de maíz eligiendo entre ellas las reinas las de fruto rojo como granos de granada me veo jugando al pie del lavadero turbio de espuma jabonosa y al menor descuido de los que me vigilan chapuzándome en él me veo limosneando a los pintorescos y joviales mendigos cuya salmodia zumbadora moscona me despierta el domingo antes del toque de misa me veo refugiándome detrás de una peña en cueros para evitar que me bañan y me veo de repente por esos cambios súbitos fantásticos de la niñez corriendo hacia el mar rielante y estriado bajo el sol y adelantándome con tal ímpetu que tienen que cogerme para que no pierda pie y me hunda en alguna olla traidora recubierta de arena fina me veo mordido por un cangrejo llorando a perder me veo saliendo del agua con un manojo de algas grasas apretadas en el puño sin querer soltarlas rabioso porque me las arrebataban tiránicamente tales son los gestos míos que reproduce Rafaelín a la distancia de 25 o 30 años gestos olvidados gestos pueriles en los cuales me empapo por decirlo así y floto con lento placer con la aventura fluida que hacen sentir las cosas nimias y naturales la niñez de Rafael sin embargo se diferencia de la mía con la diferenciación profunda del carácter esta criatura es dócil amorosa poco egoísta dentro del general egoísmo instintivo de la infancia sus vivezas terminan en arrebatos generosos además temo consignarlo desconfiado como soy de todo afecto además este chiquitín no hay remedio no se puede negar este pequeño me adora si hay un ser en el mundo incapaz de ficción que vive pendiente de mis menores indicaciones y voluntades hay un ser que no es un perro y para quien sin embargo yo Gaspar de Montenegro soy Dios no lo había notado en Madrid en Portodor he tenido que darme cuenta de ello el niño ha penetrado en mi existencia antes estaba solamente al margen con tiempo soledad libertad y la especie de optimismo físico que aquí me invade porque duermo canónicalmente y el gusano de la gastralgia no me atarace el estómago he podido disfrutar a mis anchas del pequeñuelo arrebatándoselo a misani y tarea más fácil a Solís la inglesa ha protestado con indirectas con acideces con actitudes de dignidad con gestos de displicencia penetrada de la alteza de su cargo no le es agradable que nadie usurpe sus funciones no se trata de cariño a la criatura no se trata del instinto de la mujer verdaderamente mujer que sin afectación se identifica con los chiquillos se trata de formalismo de literalismo me he encargado de esta tarea pues a mí me corresponde es my rights y nadie se meta a ejercerlo misani la digo hágase usted cargo de que estamos de vacaciones a mí me divierte llevarme al pequeño por ahí supongo que usted no se opondrá yo debiera ir con ustedes responde la rubia quejosa embarada unas veces irá usted y otras no según cuadre aquí un poco de libertad ruego a usted misani que se tome distracciones a todos nos convienen excursione usted mande enganchar el cesto hay un borrequillo con jamugas si quiere usted se traerá de Madrid una silla de señora no faltará un jaco encargaremos una bicicleta nada de sujeción a divertirse gracias mister montenegro el tono era seco la palabra rebotada en los labios donde una espumilla iracunda se disolvía quizás no conforme Annie se dedicó entre otros deportes al de sorprendernos a Rafael y a mí no habiéndole yo fijado por qué parte de la campiña debía excursionar con maravilloso olfato adivinaba la dirección de mis paseos y se nos aparecía cuando menos lo pensábamos vestida de corto de franela tenis gorra con insignias de algún club británico palo de alpinista y el pie cautivo sin malicia aparente en botitos recios y planos su figura moderna atrevida exótica componía sobre el fondo de los pinos ancestrales o al lado del caduco dolmen con barba de musgo nos saludaba dirigía alguna observación al niño baby estáis sofocado no os paréis vais sucio permitid que os limpie la cara un poco y ante mi silencio erizado de retraimiento se retiraba no sin haber declarado el aspecto del paisaje a very charming one apariciones análogas hacía Solís estas me molestaban menos el futuro preceptor ejercía sobre mí el atractivo de su complicada alma de su psicología laberíntica sería cierto que buscaba la emoción suprema aquella en que el hombre se hombrea con el creador deshaciendo su obra la tez de Solís que el aire libre y la brisa salitrosa empezaban a tostar los labios algo menos descoloridos pero siempre contraídos por triste gesto las facciones irregulares de expresión uraña no revelaban que estuviese del todo reconciliado con la dura obligación de arrastrar el vivir sentía yo a veces impulsos de provocar sus confidencias y no quería seguirlos porque era demasiado atrayente para mí el enigma de aquel espíritu y si me enfrasco en él adiós la sana delicia de mis paseos con el niño adiós la sedación disfrutada a su lado preocupándome de sus antojos respirando con infatuación de ídolo el incienso del culto que me tributa lo repito soy su divinidad alma nueva creyente y a la cual todavía no se le ha inculcado principio alguno su necesidad de venerar y de esperar la satisfago yo echados al pie del vasto pino musical donde el hondo soplo marino zoa y brúa dos sonomatopeyas regionales que no tienen equivalente en castellano tal vez porque en castilla no se abrazan los pinos y las costas el niño al encontrar mi cabeza al alcance de sus manos de manteca y de su boca de guinda se apodera de mí y me cierra los párpados acaricias repitiendo en monótono son sonete y en jerga anglo-hispana de mi absoluto poder tiene tal idea que me dice la víspera de una excursión que le anuncio y mandarás que no llueva eh father que haga un buen water sonríe y chaburrea volviéndose hacia Misani para desenojarla en su anhelo de ser querido por todos el chiquitín adivina el rencor mudo de la institutriz y no cesa de aplacarla con zalamerías ella no se doblega no se amansa conserva su agravio en vinagre como suelen estas naturalezas estrictas esclavas de un contrato pero ocultamente ambiciosas fin del capítulo doce capítulo trece de la sirena negra de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo trece el desquite el triunfo de Misani es la hora del baño de mar el niño entonces le pertenece por completo y al principio no sé si calculadamente la inglesa se opuso a que yo presenciase de cerca este rito sacro porque desde lejos no habría modo de impedirlo yo me impuse el playazo donde se baña Rafael es mío forma parte de la posesión lo cercan altos aloes formidables que se crían aquí y echan su pitón de oro como si estuviésemos en alguna tierra africana Misani entra en el agua con su alumno en vano Solís angustiosamente tercamente ha reclamado para sí el privilegio de bañar a Baby qué le importa porque insiste acaso estemos sobre aviso y para forzar la tensión excluyamosle de la playa en una caseta de lona a rayas rojas y grises se desnudan y preparan Baby y Annie ayudados de una rapaza humilde una sierva del terruño la arena tersa y compacta convida a pisarla con pies descalzos y despide calor vibrante bajo la refracción solar con chillas rosadas y pequeñas como orejas de muchachas bonitas la esmaltan allí donde la ola dejó un borde de vegetaciones marinas húmedas aún de un verdor luminoso una beatitud material voluptuosa emana de esta marina apacible en que parecen inverosímiles los naufragios son risas subacuáticas de náyades retozonas lo que riza y ondula el cristal del agua y para mayor mitologismo ayer he visto saltar a corta distancia a los delfines que llaman golfines aquí me siento bajo el quitasol en un peñasco excavado de oquedades colmas de agua donde corretean vivaces cangrejillos y se desperezan actinias cabelludas y miro miro aletargado el pensamiento el niño sale de la tienda de campaña viene encogido a remolque deseoso de ocultarse con esa repulsión instintiva de las criaturas al agua o mejor dicho a la primera sensación de frío y al terror de lo inmenso admiro su torso gentil que empieza a perder las redondeces crasas del bebé y a estirarse un poco con tendencia a ser musculoso y firme tallado en roble admiro sus brazos adorables su pie delicado su vientrecillo igual a una de estas conchas trigueñas y curvas su testa de angelote de rizos brillantes sedosos detrás de él asoma Annie agarrándole de la mano y empujándole la franela blanca de su traje masculino corto de brazo y pierna es menos dulce de color que su nuca descubierta porque la gorra de hule recoge el pelo no tanto que unos abuelos locos no diableen cerca del arranque de las espaldas jamás me he dado cuenta de este carácter étnico la blancura de la piel inglesa como ahora es un blanco que será desesperante para un pintor un blanco tintado imperceptiblemente de rosate un blanco virginal carne de doncella la misma blancura a lo Van Dyck se nota en la pierna larga esbelta derecha en el brazo duro nada corto en el pie de mármol cuyas uñas descubro que están limadas cuidadosamente y abrillantadas sin duda con polvos de coral pues una vez más me reproducen la imagen sensual y delicada de las menudas conchas traídas por la ola envueltas en perlas verdosas resbalantes la inglesa se apresura semidesnuda púdica y resuelta se lanza con el niño animándole hip baby go oigo el chillido del pequeño acortado sofocado por la misma violencia de la impresión y mientras sardiñete el marinero contratado para asegurar de todo riesgo a Rafaelín le coge y le sostiene dentro de las mansas olas Annie rompe a nadar diestramente y se aleja se aleja delatada por la ligera espuma que sus brazos y pies levantan al palear avanzando la veo a bastante distancia echada sobre el lomo azul de este mar peregrino mar griego en costas del noroeste saco del bolsillo mis gemelos marinos y entonces me salta a los ojos acrecentada por el misterioso rielar del agua con cistás de sol la blancura de ondina de los brazos de las piernas de la garganta y la risa silenciosa de la boca emperlada de anchos dientes como género de blancura deslumbrante pero ¿qué es lo que pasa? Annie ha hecho un movimiento se ha quitado su gorra de hule el único recato de su atavío de bañista el pelo rubio mojado se esparce y la rodea de una aureola de serpezuelas de cobre sabe que la miró de cierto y con paladas suaves casi negligentes vuelve hacia la orilla toma al niño otra vez de la mano imperiosa pues el chico se resiste a salir y juega en el agua y de pronto se detiene sin soltar a Rafaelín sardiñete por dios mi capa la olvidaba está en la tienda la tiene flores mientras el marinero busca la capa que ha de cubrir a la miss ella permanece descubierta y en pie frente a mis ojos tal vez los únicos que la contemplan para qué pide la capa la franela se pega a sus formas como el lienzo húmedo de los escultores a la estatua detallo el armonioso y contenido desarrollo de su hermosura el mar benignamente se acerca a la peña donde me siento se retira deposita algas brillantes deja en seco moluscos palpitando de vida los aloes son de bronce sus enormes hojas carnosas y apuntadas se dibujan sobre el cielo sin nubes mi cabeza está vacía y mis venas hierven me incorporo cierro el quitasol y sin esperar a que mi sani se vista y vista al chico emprendo la cuesta que conduce a la torre de portodor entre grupos de mimbrales encinas castaños viñedos oyendo el glú glú del agua en los molinos y el silbo de los mirlos que digeridas las cerezas de julio esperan las uvas de septiembre corro porque la mujer me ha arrollado y necesito estar conmigo a solas pensar recaer en el cerebro libertándome de lo sensible y era claro como la luz que este fenómeno había de presentarse a su hora acaso no sé que hay en mí dos hombres un meditativo espiritualista y un corrompido epicúreo ha pasado cerca de mí ninguna manifestación de belleza femenil que no me estremezca excepto la pobre Rita pero esa era ya un fantasma cuando la conocí por otra parte me encuentro sometido a un régimen absurdo soledad naturaleza alimentación de pescado fósforo aire sueño el aguijón vital sobrepuesto a la adoración secreta de la nada ¿hay en Portodor otra mujer más que Annie? las pescadoras son muy gallardas las señoritas del pueblecillo quizás no dejen de atesorar hechizos para los horteras que vienen a baños y fraternizan y sudan agarrados a ellas en los bailes del casino portaburense pero yo no he de aproximarme ni a unas ni a otras en la duda las pescadoras serían preferibles si no fuese la acuidad de mi sentido del olfato y aún del tacto porque estas sirenas airosas y bravías llevan textualmente coraza de escamas de pez en resumen he aquí que Annie constituye para mí un peligro puede echarme a perder la temporada cierto que no ejerce el menor influjo sobre lo hondo si para ella estaban las telas de mi corazón pero a flor de lo sensible preso me tiene con mirada a la vez turbia y lúcida la recorro la desmenuzo hay horas en que me olvido de Rafaelín hay momentos en que temo ser arrastrado por mi antojo y véase cómo acertaba Camila y los murmuradores y todo el buen sentido cuyos aciertos tienen la virtud de irritarme más que si fuesen errores me indigna que una parte de mí mismo esté sujeta a las fáciles previsiones de los cotarros parleros ese solterón va a caer con la mis pues señores patitos de charca no caeré o al menos no caeré como ustedes suponen soy jeroglífico que ustedes no descifrarán hasta acertaron en lo de que Annie pica alto y a quien pone los puntos es a los señores ahora interpreto mejor aquel afán de acompañarnos a Rafael y a mí su juego está descubierto pierdes el tiempo cándido trozo de nieve solidificada y teñida con el zumo de un pétalo de flor no te sueltes el pelo no finjas haber olvidado la capa para quedarte chorreante y guanteada por tu tuniquilla de franela ante mí tengo contra ti un escudo que es la meditación te medito te escudriño con el pensamiento no encierras para mí atractivo alguno de curiosidad sé de antemano el género de impresión que puedes ofrecerme no soy de los que a cada copa nueva y a cada nuevo licor suponen embriagueces distintas y libre de ilusiones aunque no de fervorines de la sangre me limito a esas ojeadas furtivas del gotoso goloso que avizora en el escaparate el plato prohibido por su régimen y del cual sabe que precavido no comerá comparo el estado de mi espíritu a un entremés que a veces nos presenta el cocinero una exquisita crema de chocolate hirviente que viene a la mesa dentro de un aro de queso helado compacto duro cuando te sirves del piperete annie no sabes interpretar mi sonrisilla en el centro de mi bloque de hielo hay calor demasiado calor pero el hielo no se liquidará no cantes victoria hija de la pérfida albión porque notes la eléctrica sacudida que me causa tu presencia yo no soy esa parte de mi ser a quien tu blancura ha trastornado yo soy el que piensa razona conoce prevé diseca yo soy el que ama otras cosas muy obscuras muy sombrías yo soy el galán de la negra soy su trovador su romántico minnesinger capaz de cortarse un dedo como se lo cortó aquel de la leyenda para enviárselo a su princesa y dama el niño puede distraerme de este ensueño viejo tú no aunque juegues a salir de las olas salvo la franela como afrodita a diversión tomo el engañarte inocentemente ya que tú me has perturbado en mi calma te perturbaré en tus ambiciones gozo en hacerte creer con indicaciones que aparento que se me escapan a pesar mío que me traes fascinado que lucho para no ceder al imán finjo suspiros afecto brusquedades hago como si tragase frases encendidas bordo rendimientos entretejo insinuaciones y así que te veo encandilada no por mí por mis accesorios de dinero y posición hago la comedia de la retirada me llevo a Rafaelín al bosque a la playa a los molinos a los maizales a los setos de zarzamoras donde nos ponemos como dos bandidos y echándome a cuatro patas le digo a la criatura súbete soy tu caballo o tu pollino como quieras para ti nenito soy asno solo para ti fin del capítulo 13 capítulo 14 de la sirena negra de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 14 en el juego y desquite que mi cerebro se toma entreteniéndose en presenciar y aún en provocar conflictos espirituales encuentro un aliciente inesperado además de Annie otra persona está pendiente de mi escarceo ya me lo sospechaba yo por lo visto Desiderio Solís ha caído había caído por mejor decir en las redes de la comunión enemiga y conservadora del género humano vuelvo a concentrar mi atención un momento distraída por un ampo de blancura en una encarnación femenil en el alma que creía atormentada complicada y simpática a la mía del joven futuro preceptor no preceptor no no temas Rafaelín te buscaremos un guía no tan fácil en soliviantarse en aturdirse al olor del mosto de la mocedad un hombre en quien se hayan sedimentado las pasiones y que adore los libros vendrá el viejecito cura bibliófilo para mí desiderio ha bajado muchos peldaños de la escala de valores soñar otras cosas bueno soñar a la mujer y de esta manera anticuada prevista folletinesca con arrebatos de celos y con sufrimientos enervantes como el vulgacho eso no me interesa absolutamente nada y me produce una reacción de humorismo que demuestro manteniendo al incauto en perpetuo estado de excitación y tortura sufre alma sin valor ni fuerza sufre o elévate como yo hasta más allá de los dolores y los goces pequeños hasta más allá de las epidermis de nieve rosas y demás cursilerías a cada mirar insistente que en la mesa dirijo a Misani a cada palabra significativa que entre ella y yo se cruza veo estremecerse a desiderio y noto la descomposición de sus facciones de su cara turbia y movible como el mar a la hora del baño estoy convencido de que si le aplicásemos a Solís un termómetro clínico se apreciaría la elevación de su temperatura adolece de una cotidiana pasional una calentura de león más tarde está caído y deshecho sus ojeras amoratadas descubren la alteración de su organismo su violín solloza y de noche me complazco extrañamente en escuchar el gémito de las cuerdas que me parecen la queja de un condenado lamentándose más allá de la sepultura ¿por qué me recreo en oír desesperarse a este hombre a quien he querido sacar de la miseria? ¿es mi eterno desprecio al sentimiento al dolor a la flaqueza a la necedad de mis prójimos? no, eso no yo prójimos no tengo ni quiero tener degradado por el suplicio celoso acaso el más humillante de todos Solís se rebaja hasta espiar juraría que de noche se quita los zapatos y viene a pasitos tácitos y furtivos a pegar el oído a mi puerta movido de sospechabil obsesa la imaginación por esa terrible facultad que desarrollan los celos materiales de representarse en los sucesos fantaseados con el realce y la plasticidad de lo escuchado y visto yo disimulo con arte supremo en el cual hallo una distracción digna de mí veo retorcerse al poseso y sonrío desde mi altura y tiro de los hilos que mueven la mecánica de sus furores y de sus sensaciones crueles y me complazco en formarme con este ejercicio unos músculos morales de acero templado por las tardes se alivia un poco el mal de Solís nota que yo paseo en compañía de Rafaelín y que no trato de coincidir con la inglesa sin duda él ha intentado ofrecerse a Annie por acompañante y sin duda Annie cada vez más cebada en lo que cree mi conquista le ha dado buenas despachaderas marchándose sola en su bicicleta por las carreteras polvorosas bajo la presión de su idea fija Solís se agrega a mí unas veces desde que salgo de casa otras como por casualidad agregarse a mí en efecto es un modo de seguir a Annie los pasos y saber que por lo menos no está conmigo es la antipirina de su fiebre el alivio el respiro que le dan estos paseos en los cuales se mitiga su rabiosa psicalgia se nota en su fisonomía va hasta jovial y expansivo con la involuntaria alegría saltante que presta la desaparición de un dolor de muelas furibundo a veces me divierto en aguarle la fiesta diciendo negligentemente no sé si encontraremos a mis le he dicho la dirección de nuestro paseo como ahora tiene bicicleta el artefacto deportivo había venido de Vigo la población europeizada más próxima a Portodor y nos sucedía encontrar en las carreteras a la joven seductoramente masculinizada por los bombachos de paño y café y leche la media escocesa y la gorrilla de tela blanca sofoquinada por la rápida carrera alborotadas las guedejas color de cerveza blonda ante mi movimiento retráctil pues yo no quería ir con ella la miss sonreía maliciosamente me lanzaba los dos rayos de zafir doblete de sus pupilas y continuaba pedaleando desiderio ante aquella ojeada que no se dirigía a él me insinuó a evitar las carreteras eran lo trillado lo previsto del paisaje nos dedicamos a explorar un costado de Portodor en el cual desde nuestra llegada no habíamos sentado el pie todavía aun siendo la parte más selvática de la comarca era en conjunto amable y risueña las orillas del río andía para mí familiares en los primeros días del despertar después del semisueño brumoso de la infancia el río próximo ya a desembocar y perderse en la ría se hace más profundo y caudaloso y sus márgenes no encajonadas entre montañas como las de otros ríos de la región están guarnecidas de mimbres alisos cañaverales y sauzales frondosísimos la flora es vivaz y rica hay lirios morados y amarillos y abunda una planta cuyo nombre ignoro que echa unos ramilletes de flor de un rosa vivo con emanaciones de almendra amarga no sólo al que tiene como yo aguzado el sentido del olfato sino a todos probablemente una fragancia o un olor aun siendo grosero les reconstituye íntegro un momento de la conciencia tal vez borrado perdido en ese archivo obscuro donde se van almacenando los sucesivos estados del alma el balsámico olor de las umbelas rosa me retrotrajo instantáneamente a la hora de mi adolescencia en que deprimido por caídas y enfangamientos apretado del mayor dolor que es la vergüenza moral vi en el fondo del río unos ojos de tinieblas que me llamaban y estuve a pique de irme hacia ellos abriendo los brazos y exhalando el por fin de todos los ansiosos amores reconocí la peña donde me había sentado en la hora de la tentación y deseoso de ahondar en Solís se me ocurrió volver a ocupar el mismo sitial a la misma melancólica hora del sol poniente cuando en el río cabrillean los mismos flamígeros toques y se ensombrecen los mismos remansos glóbregos siempre me ha complacido reproducir lo externo de una situación cuando falta lo interno a fin de proclamar una vez más que no tiene valor alguno lo que nos rodea que somos nosotros los que nos proyectamos sobre el paisaje y el ambiente y tomando pie de esta observación afectando la necesidad de confianza que es una de las flaquezas de nuestro espíritu enteré a Solís de lo que aquel paisaje me recordaba no es cosa rara que se desee con tal vehemencia dejar de ser al formular esta pregunta le observo que ha de ser raro eso lo extraño es que deseemos vivir don Gaspar contesta el mozo debe de estar bien claveteado ahí adentro de nuestro ser lo que llaman instinto de conservación cuando todavía nos se ha despoblado de humanidad del globo tenemos mil razones de morir y ninguna de continuar sufriendo esta broma pesada no cree usted que somos ahora más felices que en otras épocas los adelantos los adelantos maldición en ellos exclamó violentamente los adelantos en nuestro periodo actual ahontan las diferencias sociales se consagran al dinero los pobres los que estamos debajo tenemos la ventaja de ver como todo o casi todo lo que se refina en la civilización y en la cultura es para una casta la casta dorada a la cual nunca hemos de pertenecer soy de la casta del cobre no hablarme de adelantos sin embargo amigo Solís insinué traidoramente hay muchísimas cosas que lo mismo son de los dorados que de los cobrizos los goces intelectuales por ejemplo don Gaspar yo he empeñado a veces por dos pesetas mis desencuadernados libros atestados de notas y apostillas yo me he retirado del Ateneo porque no podía pagar las cotas yo obligado a pasarme las mañanas traduciendo patochadas a diez duros el tomo me he embrutecido en esa tarea de macho de noria yo no he podido ver trabajar a la deus porque no me gusta estar prensado en el gallinero y no tenía para butaca hábleme usted de placeres intelectuales miré hacia el río del cual se elevaba una frescura sepulcral y arrancando distraídamente un ramillo de flores rosa jugueteando con ellas deslicé y el amor ahí tiene usted algo que ni reconoce cobre ni oro esa fruición nos iguala Solís saltó convulso se notaba en su voz la furia repentina que nos iguala basta que usted lo diga para los cobrizos las del arroyo si tenemos una aspiración hacia una mujer bonita inteligente delicada allí estará uno de la casta de oro con su oro en la mano y suya será la victoria como si no lo supiésemos y rompió en una risa sardónica insultante padre gritó Rafaelín al pie de la peña que me servía de asiento mira un pez un pez que salta del río una trucha alma mía respondía acariciándole eso prueba que en el río hay hondones y los niños no deben acercarse a él según eso insistí dirigiéndome al profesor usted no está bien con la vida no estaría mal cuando vivo declaró torvamente incurro en la contradicción general nos quejamos de la carga y nos soltamos el lastre o intentamos soltarlo una vez y no lo conseguimos y ya no se repite el intento verdad que es curioso tomamos una resolución la estorba a unanimidad nadie nos obliga a resolver nadie nos impide volver a la carga y no volvemos y las circunstancias son las mismas o peores y no volvemos y estamos convencidos de que deberíamos volver y no volvemos seremos necios somos una red de contradicciones no somos animales lógicos pues hay que serlo decidió Solís contundente persuadidos de que una cosa conviene se hace y se hace por cuenta propia y ajena no comprendo como los que se ponen en salvo no salvan a la vez a algún amigo o enemigo es tan fácil en la barca hay sitio para muchos náufragos y por qué no darse antes de partir un refinado goce vea usted este goce es concedido igual a los cobrizos que a los dorados no mejor a los cobrizos porque los dorados están reblandecidos y no tienen el valor del gesto supremo sí pronuncié retándole con una mirada serena y fija recuerdo su artículo de usted de el ideal un periodiquito allí desarrollaba usted la misma tesis llegó usted a leer aquello preguntó entre receloso y halagado en efecto lo leí es un artículo tranquilizador lo entendí como deben entenderse las lucubraciones que se confían al papel aunque no soy escritor sé que en cuanto una idea sale de nosotros y cae sobre la hoja blanca es como si se deja destapado un frasco de perfume cátalo desvirtuado no creo en lo que se escribe en lo que yo escribo crea usted lo mismo que en lo que digo la amenaza del rival me arrancó una sonrisa parela estocada murmurando negligentemente en dichos creo menos aún escribir hablar son las válvulas por donde desahogamos lo superfluo de la actividad del cerebro remedio probado contra los impulsos absurdos que nos precipitan al disparate y a la acción prohibida o criminal el alma se liberta con rasguños y palabras con aire y papel no soy nada amigo de máximas pero reconozco que del dicho al hecho fanfarroneamos hasta con nosotros mismos nos contamos mentiras nos juramos que haríamos esto y lo otro y nada hacemos en puridad aire ceniza de voluntades y deseos no todos somos iguales don Gaspar recalcó Solís hay hombres en el mundo que han nacido cómicos que no teniendo auditorio se representan comedias a sí mismos hay también hombres añadió con glacial y cortante reticencia que no pueden figurarse ciertos modos de sentir o porque su sentir es obtuso o porque no lo afinaron las desgracias los conflictos las tiranías de la vida el dorado se encuentra todo preparado a su gusto mesa puesta y alrededor de la mesa una reunión divertida y amable mujeres que le sonríen parásitos que cantan su gloria ese que sabe de lo que se puede llegar a soñar para sustituir con el sueño todo lo que nos ha negado la realidad el único goce de dominación del que ni posee riquezas ni poder ni amores tiene que ser ese extinguir no lo comprende usted añadió enviándome la pregunta como un soplo de lo desconocido resistí su mirada y se la devolví saturada de menosprecio y no lo hice por afectación era que realmente en aquel momento le menospreciaba su teoría de que el abismo del alma se colma con riquezas poder y amor era para mí el más mezquino de los dislates estaba el supuesto intelectual a la altura de los pintorescos mendigos más alegres que yo cien veces más dichosos a quienes limosneamos el domingo y que me creen monstruo de la fortuna porque tengo siempre mucho y bueno que comer y en la faltriquera monedas que repartirles eres un mendiguillo desiderio y todo por un pedazo de carne blanca donde la naturaleza incrustó dos cuentas de vidrio azul y plantó un matorral de hebras de pelo color cerveza blonda fader dice la voz pura mira ha vuelto a saltar el pez péscalo di quiero verlo si lo pesco morirá te gusta que muera no pobre pescadito morir no declara el nene y fija en mí su cándido mirar asombrado de algo que no comprende luego asiéndose a mi mano articula fader dime anda qué es morir el pescadito si muere cómo quedará y su fader llorará por él di fin del capítulo catorce capítulo 15 de la sirena negra de emilia pardo bazán esta grabación de libri box es de dominio público capítulo 15 el día siguiente a la tarde en que pasamos este diálogo solís y yo domingo era y había limosneo conservo y restauro esta costumbre procedente del tiempo de mis padres no porque me parece caritativa sino únicamente por encontrar la estética complemento adecuado de la torre de tostadas almenas picudas inútiles para la defensa pero bonita sobre el celaje además el niño goza tanto con la distribución razón babosa que ejerce sobre mí suma fuerza nos sentábamos bajo el emparrado entonces cubierto de pámpanos entre los cuales comenzaban a pintarse de un carmín claro aún los racimos al lado la fuente gorgoriteaba su canción monótona y deleitosa frente a nosotros descubría la vista la extensión de la ría espejeante rebrilladora salpicada de espuma un momento por el brinco de un delfín o cortada por el vuelo airoso de una barca de pesca tendida el ala de su vela latina los puertecillos de la costa agrupaban diminutos como casas de juguete su caserío olía a helechos frescos a madreselva y a soplos de mar que llegaban por bocanadas yo cauto me provistaba de un frasquito primoroso de sal inglesa por si los mendigos esparcían su acostumbrado vaho a hormigas a salmuera a aguardiente de caña en estómagos malnutridos presos los perros y reconciliables enemigos de los pobres presentaba el mayordomo el cestón atestado de trozos de pan trigo no de sobras eso lo prohibía yo sino de mollete fresco y de tortas de borona a Rafaelín se le entregaba un bolsón repleto de cobre en mi bolsillo danzaba plata menuda para los casos de mayor simpatía o capricho de la criatura los por dioseros según orden que se les había dado aguardaban formados en doble fila yo conocía ya a muchos de ellos pero cada domingo venían algunos nuevos de otras parroquias atraídos por la fama que cundía de mi liberalidad y buen corazón se respetaba jerarquía y antigüedad los de la parroquia eran socorridos primero luego los de las circunvecinas por orden de proximidad a portador la expresión de todas las caras o de casi todas es de júbilo y de una malicia humilde como la de los legos bobos que fían en dios y chorrean esperanza la presencia de Rafaelín les saca de sus casillas y ríen más y exclaman cosas más chuscas y optimistas vejezuelas desdentadas ríen como niños de pecho vejezuelos reumáticos arrastrándose sostenidos en un palo ríen plegando el rancio cuero de su cara de manzana tabardilla muy madura un lelo ríe de felicidad al tocarle la manecita del nene y se olvida de devorar el mendrugo un ciego es el más jovial y se empeña en mosconear en la zanfona y en dedicarnos coplas alusivas a duradoras donde nos llama reyes peseta para el ciego fader suplica el pequeñín y allá va la peseta una mujer flaca que la acta a dos gemelos es la única que pone gesto melancólico pero al darle Rafael ración doble y peseta ensarta bendiciones y sonríe desenfurruñada un chiquillo de unos ocho años se adelanta con una esportilla marmoneando no sé qué tú quién eres no te habíamos visto la de los gemelitos explica es de naimor es así tiene el habla trabada pide para su abuela que está encamada con la paralís Rafael entonces se adelanta coge de la mano al chico y misteriosamente le entrega algo ¿qué le das faelín? si no te riño si no te riño un bizcocho mío es mío es mío que no lo quise con el topolate y en la voz hay una entonación de protesta bueno querido traiga usted más bizcochos ordeno al mayordomo que extraña un poco la orden vas a repartir tu bizcocho ahora cielo enfaenado Rafael en distribuir el contenido de la bandeja entre el coro de vivan cuanto deseen dios le guarde de una envidia dios le haga santo de los por dioseros engolosinados no advertí que dos señoras subían la cuesta que conduce desde el pueblo de Portodor a la torre hasta el mismo instante en que desembocaron en el camino de serventía que rodea la tapia del patio tampoco era fácil verlas porque los viñedos ojosos los matorrales de zarza y sauco los bravádigos y los altozanos del terreno lo impedirían me levanto me precipito echo mano al canotier son Camila y Trini risueñas con sobrealiento bajo quitasoles de seda tornasolada sin duda buscaban precisamente esto cogerme desprevenido en plena vida libre a ver qué posición adopto cuando estoy solo la emboscada es doblemente cautelosa puesto que Camila hará una semana me escribía desde Madrid que Trini no acababa de decidirse a venir a las aguas de San Roque y que más bien la veía inclinada a tomar el rumbo de Alemania deteniéndose una semana en París es indudable el complot qué importa la visita me distrae lanzo las inevitables exclamaciones de sorpresa qué es eso caemos mal por casualidad pregunta Camila derrumbándose en el pretil porque viene que no puede más de la subida ya ves hemos seguido tus indicaciones nos presentamos por la mañana a pedirte de almorzar sentiría mucho que le causásemos molestia murmura Trini confusa Camila me ha animado tanto me ha dicho que usted le había dicho en Madrid por Dios Trini no sé cómo manifestar a usted que estoy verdaderamente agradecido venga usted venga a descansar un momento a casa a arreglarse en fin a lo que quieran pronto almorzaremos mis Annie ordeno a la inglesa que acababa de presentarse súbitamente de piqué verde claro con una rosa lacre en el corpiño quiere usted hacerme el favor estas señoras y dándome cuenta del motivo porque la inglesa con un molinillo dentro no se mueve lleno la fórmula mis Annie Doxon la señorita que cuida del pequeño mi hermana la señorita de Dávila si con afectación se inclinaron las damas con rígida tiesura cabeceó Annie dijérase que una barrilla de hierro pasaba a lo largo de su espinazo gracias Gaspar exclamó Camila no nos hace falta arreglarnos por ahora el camino es corto un cuarto de hora para cruzar la ría y una hora de coche el ratito de venir a pie es lo peor pero no hay tiempo de notar mucha fatiga son diez minutos desde que Trini había llegado no apartaba los ojos de Rafaelín le miraba encantada sorprendida sin duda de su belleza de pronto con movimiento simpático se bajó y le tomó en brazos es el niño el niño repitió enfáticamente qué precioso parece un angelito de los que se ven en los cuadros de Murillo pedirás a Dios por don Gaspar eh nenito pídele mucho no va a entender Trini dígale a usted que pida por father don Gaspar es un personaje que para él no existe ¿verdad baby? soy su papá en inglés como la señorita se disponía a besarle en los carrillos Misani se interpuso rápida dando una orden secatona baby say hand Desiderio Solís que bajaba la rampa en parada que conduce desde la cocina de Portador hasta el patio se paró en firme al ver a las señoras hubo en su gesto algo de esquivez felina si así puede decirse fue la retracción de una limaña sorprendida en su cueva la cueva de Solís yo la conozco es la sombría madriguera de sus pensamientos desesperados y ansiosos entre los cuales se revuelve en esa madriguera me encuentra a mí y me destroza a mí y se acentúa la intensidad de mi goce al desafiarle y en un desenfrenado imaginar me figuro la pronta supresión de la existencia que puede darme un loco lúcido como éste al filo del cuchillo o a la bala del revólver experimento una fruición de orgullo íntima deleitosa y encontrándome a la altura de un poeta favorito comprendo la gentileza del morir y sobre todo la gentileza de jugar con la sensación del peligro oculto inminente como se juega con un lindo Chris Malayo de afiladísima hoja serpentina envenenado con zumo de euforbia el atractivo de todos los seres que por un momento han fijado mi atención solicitado mis sentidos hasta buscado el camino de mi corazón Rita Annie Camila Trini el mismo Rafaelín Cede se eclipsa ante este amor antiguo como mi juventud esta curiosidad y sed del gran secreto ya que no me decido a ir a paso tranquilo hacia él que venga él a mí sin las decadencias de la enfermedad sin las torturas de los padecimientos sin los delirios de las fiebres y con el hechizo peculiar del trama psicológico a que no es verdad menguado Solís a que no te resuelves una mañana yo te daré vapor pobrecillo celoso de la podredumbre de la mísera carne de la mujer te estiraré el cordel te haré tascar el freno en los pocos días que nos restan de verano y de baños salobres y estoy de ello seguro nada ocurrirá digno de referirse tu amenaza tácita o explícita será otro poco de aire no sabrás proporcionarte y disfrutar la sensación suprema el trago de infernal ambrosía de suprimir con tus manos una existencia humana no serás tú quien me haya asustado profesor Zuelo no están nuestros espíritus al par espera y le llamo complaciéndome en saber yo solo lo que tiene de significativo el rostro descompuesto y demacrado la chispa siniestra del mirar de Solís también interpreto perfectamente la vislumbre de satisfacción que le causa la presencia de las dos señoras la misma sospecha que hace fruncir el rubio ceño a Annie despeja momentáneamente la frente de Solís que se acerca titubeando el futuro hallo de Rafael donde Siderio Solís mi hermana etc. Trini es la más espontánea le tiende la mano con afabilidad él entre remiso y lisonjeado no son sino sacos de vanidad estos aparentes bohemios la estrecha desmañadamente Camila le mira reprobando para sí las negligencias de su atavío y sus maneras hoscas insociales toda esta escena más breve que mi relato se desarrolla entre el corro de pordioseros los cuales afuer de genuinos mendigos españoles se interesan más por lo que sucede a su alrededor que por su negocio de pedigüeñería las mujeres con la boca abierta no se sacian de admirar los trajes de batista floreada los sombreros frondosos y botánicos de las dos señoras una medalla de juana de arco cercada de rubíes calibrés que trini ostenta al cuello les arranca exclamaciones admirativas y bendiciones desinteresadas trini se apresura a registrar su bolsa de malla de oro y a distribuir el cambio que lleva luego acepta mi brazo para subir la rampa desiderio solís después de unos instantes de angustiosa vacilación se resuelve ofrecer el suyo a camila ella hace que no ha visto la actitud y sube derecha sola prontamente como quien conoce bien los lugares donde se encuentra solís se encoge de hombros creyendo que no le veo para fanfarronear con Missani que acaba de dirigirle una mirada irónica rafael nos precede corriendo alborozado guiando a trini con la cual ha hecho migas y alzando cuanto puede su manita le cuenta cosas tengo un pero así de grande lo pendieron porque muede a los pobes yo no quiero que los mueda entramos en la sala de la torre camila se encarga de explicar a trini esas cosas que se explican siempre al que pisa una casa por primera vez sobre el sofá hay un retrato de mujer con el pelo en moño de rizos los hombros caídos el corpiño picudo detalle y el cuellecito blanco vuelto característicos de la moda de 1860 como se te parece esta señora exclama trini no tiene nada de particular es mamá dice camila la mirada de trini pasa del retrato a la cara no de camila sino mía toma un pretexto para mirarme lo he notado quizás esta mujer ha pensado mucho en mí a solas viene me parece indudable bajo el influjo de una inquietud dolorosa respecto a Missani para trini como para la muchedumbre yo me entiendo con la nívea inglesa y siento un chispazo de cólera al reconocer que una vez más el sentido común de las gentes no es tan vano y hueco como pensamos los soberbios que nos situamos fuera de la grey porque no hace 20 días si me dejo llevar del instinto visitan la casa las señoras gustosamente se detienen mucho en recorrerla lo que las interesa al parecer es la distribución de las habitaciones camila lo revuelve todo lo pescuda todo con su ojeada maliciosa digna y escandalizada a la vez el examen resulta inquietante yo ocupo en el segundo piso de la torre un cuarto no muy amplio detrás de él en otro más chico duerme Tadeo mi ayuda de cámara y enfrente dos habitaciones de dimensiones iguales separadas por un pasillo corresponden a Rafael y Misani el primer piso de la torre queda reservado para un salón y al cuerpo del edificio detrás del despacho y comedor está relegado Solis de aquí los espionajes nocturnos le veo que observa a Camila y nota su actitud dijérase que los dos pensamientos las dos sospechas se encuentran cruzan y abrazan en el aire como dos espadas desnudas al contacto de la sospecha de Camila la de Solis acaso se hace certidumbre fin del capítulo quince capítulo dieciséis de La sirena negra de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo dieciséis nos sentamos a almorzar Camila frente a mí preside a su derecha Rafaelín Solis al otro lado a mi derecha Trini la inglesa en el puesto inferior a la izquierda convencido como estoy de que la mayor parte de nuestros estados psíquicos aunque jamás carecerán de razones de ser las tienen frecuentemente tan ocultas que ni nosotros mismos las traducimos y analizamos no he intentado explicarme por qué aquel almuerzo fue una hora excepcional en mi vida por qué desde que Trini se colocó a mi lado comprendí su deseo y su sinceridad y presentí el desarrollo que iban a tener los sucesos la mesa lucía un adorno muy vulgar pero encantador canalitos de vidrio liso llenos de agua en que refrescan flores y ramillas tiernas de lecho eran como riachuelos dormidos sobre la blancura del mantel dado que en Portodor andamos mal de jardinería Tadeo se había ingeniado y traído del río buena provisión de las zumbelas rosa que huelen a almendra amarga y el ligero olor avivado por el calor y la frescura me penetraba en el alma como un cuchillo de oro el cocinero aunque careciendo según decía de mil recursos que no faltan en Madrid había sacado partido de la mariscada y pesca tan abundante en Portodor y desde las menudas anchoas hasta los filetes de lenguado a la morni y el rodaballo a la teodora braseado a champaña el menú casi magro era para despertar el paladar del más gastado gastrónomo Trini que habitualmente come poco animada por mis bromas y mis obsequios estuvo hasta glotona dos veces se sirvió el rodaballo ensalzándolo Solís aliviado de su tortura al notar como yo atendía a Trini y como ella se esponjaba dichosa y un tanto excitado quizás por los excelentes vinos que ordené a Tadeo que sirviese empezó por destacar alguna frase y al fin habló brillantemente desplegando ingenio conocimientos y buen humor irónico que descargó sobre el pueblecillo de Portodor sus notabilidades sus festejos su casino sus bellezas Trini se reía hasta Camila desfrunció el entrecejo y sonrió y dos o tres veces aprobó Annie era la malhumorada silenciosa a medida que adelantaba el almuerzo se acentuaba su osca frialdad con leves pretextos reprendió ásperamente en inglés a Baby el pequeñuelo hizo un moín llantero mimoso Trini le echó un beso volado le hizo un guiño de inteligencia los ojos azules de claro doblete de zafir se oscurecían y los labios bien cortados temblaban de ira al notar que el niño se entendía con otra y que a esa otra yo le presentaba un fruto le servía una salsa le ponía vino en el vaso alegando que Baby no debe permanecer tanto tiempo seguido en la mesa levantóse al servirse el asado intentando llevarse al chiquitín pero Trini intercedió Misani por Dios déjenosle hoy un día es un día rico Rafaelín ¿verdad que te quedas? Entiendo le hago un signo a la inglesa nada más que un signo pero de amo y no hay remedio mi voluntad se impone el haya en señal de protesta se retira entonces el almuerzo se hace más íntimo más atractivo Trini respira libre de las ojeadas de cristal azul Camila con toda su altivez se encuentra también más a sus anchas Solís especialmente se alegra mi acto de energía le da a entender tantas cosas Radiante salpicada de champán su nada tersa pechera vuelve a sostener la conversación con un esprit periodístico ameno y maligno a la vez después de un ditirambo al inflado javanés con que termina el delicado almuerzo propongo ir a tomar el café bajo el emparrado en la enorme mesa de piedra toda bordada de vegetaciones que el sol metaliza allí nos sentamos y yo no me miento nunca a mí mismo viendo a Trini con Rafaelín en brazos explicándole por qué una mosca se ha preso las patas en el azúcar de un platillo lo cual el pequeñín celebra con risas gorjeadas con exclamaciones de asombro y gozo me encuentro feliz el sortilegio del niño sobre la mujer actúa visiblemente el grupo inefable símbolo de la vida se ha formado y estrechado al influjo del aire de la libertad del alejamiento de las ciudades de la naturaleza en fin mientras yo fumo mi cigarro Trini juega con el niño juegan a partir piñas y a descascarar piñones sirviéndose de una piedra y las risas aumentan y el chiquitín toma confianza y tiraniza a Trini como me suele tiranizar a mí y la empieza a soltar letanías de cariño Trini bonita Trini buena Trini de mi corazón ella se anima se entusiasma también pasamos las horas calurosas de la tarde bajo el toldo de parra oyendo surtir el agua esa agua tan fresca tan leve tan digestiva que bebí de niño con los carrillos sofocados de correr el danés vértigo sentado gravemente a mis pies abre por turno el ojo derecho y el izquierdo y estremece una oreja cuando le importunan las moscas el ambiente es pesado pero a cada minuto lo abanican brisas de mar a eso de las cinco al empezar a aplacarse el calor propongo que bajemos al pueblo alquilemos un bote y demos un paseo por la ría es muy probable que caigan algunos panchos Tadeo llevará anzuelos cordel y el cesto para recoger lo que se pesque la proposición es acogida con transportes de júbilo por el niño con satisfacción por las señoras invito a Solís que rehúsa y no invito a Misani acabamos de verla pasar allá a lo lejos por la carretera que atraviesa la parte baja de la posesión cabalgando en su bicicleta muy bien ensiluetada muy airosa muy decidida vamos pues en familia sin mercenarios de lujo desatraca el bote sardiñete el marinero rema despacio de un modo insensible su hijo un rapazuelo de unos 15 años coge la caña del timón nosotros echamos la liña y esperamos que el pez pique Trini ayuda y aconseja a Rafaelín le enseña a tener la cuerda quieta y a dejarla flotar según el derive casi imperceptible del bote Trini en toda esta jornada se muestra mañosa útil viva al sentir el primer tirón el chico pega un grito de alegría nerviosa tan penetrante que el pez se asusta e intenta huir y no lo consigue porque ya está enganchado a la luz del sol poniente vemos encorvarse y palpitar su cuerpo de plata y arrancándolo del anzuelo se lo entregamos a Rafaelín la criatura coge el pececillo pero al notar su agonía la gota de sangre que mancha sus agallas quédase un momento pensativo y después rompe a llorar escondiendo su preciosa cara en el seno de Trini que le cubre de caricias no se pesca más rico dice esta se acabó la pesca por hoy verás a este pescadito le volvemos al agua y se pone tan contento y se va junto a sus hermanitos a contarles que por poco nos lo comemos frito esta noche no mere el pescado pregunta entre sus lágrimas Rafael no mere vidita no mere ahora rompe a correr tan contento y va a tomar café con sus amigos y a fumar como tu father la risa sucede a las lágrimas por debajo del agua transparente el niño ve desaparecer el cuerpo del pez en relampagueante fuga se recoge los avíos de pesca Rafael es el que manda mi alma flota se disuelve en la placidez infinita de la hora moribunda hace bochorno no corre un soplo de viento el sol allá en la línea del horizonte desciende abrasado al fondo del agua oscura cae la noche y apenas desaparece el astro surge claridad no de la luna que no se deja ver ni de las estrellas altas y diamantinas sino de la misma sábana del agua que se enciende en hervor nupcial como inmensa luciérnaga resplandores glaucos parecen venir del fondo de las olas permitiendo ver las miríadas de peces que cruzan sus profundidades y que son como remolinos de prolongadas hojas de estaño arrastrados por una corriente de esmeralda pálida derretida el remo abre surcos de lumbre fosforescente y al subir derrama cascadillas de gotas luminosas el pálido incendio nos alumbra con reflejos fantásticos de linterna chinesca el niño pregunta y le explico el fenómeno como puedo estoy cerca de Trini y siento en aquella noche de verano en que arde hasta el agua su atractivo pero estoy seguro que no se trata de un estímulo material de que es la criatura quien vuelve a llevarme hacia el hogar hacia la paz hacia la aceptación de la existencia completa vivida y transmitida a otros Camila nos da el alto tienen que volverse al balneario la excursión exige hora y media al menos ¿cuándo llegarán y qué pensarán de ellas los demás bañistas? Trini suspirando exclama qué lástima qué buen día se ha pasado saltamos en la playa y ofrezco otra vez el brazo a Trini para llevarla hasta el coche que ya las espera al extremo del muelle es un breve momento de soledad y de confianza Camila se queda atrás a propósito entreteniendo al niño enseñándole las redes de pesca que negrían sobre el blanco arenal Gaspar murmura Trini con voz temblona y noto el golpeteo de su corazón contra mi brazo derecho tiene usted un niño que es un hechizo me voy prendada de él ¿lo quiere usted a su lado siempre Trini? respondo en un arranque violento y espontáneo ya sabe usted que se lo había ofrecido eso fue un día ahora usted ya y yo entonces no había visto al pequeño ahora igual si usted y estrecho el brazo y el brazo contesta mi presión con otra muy ligera pero sensible la respuesta del brazo es definitiva hemos quedado advierto a Camila en que volveréis a pasar aquí el día del jueves iré a esperaros en el desembarcadero y antes es probable que me aparezca en San Roque fin del capítulo dieciséis capítulo diecisiete de la sirena negra de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo diecisiete y apenas se aleja con ruido apagado de rodadas el coche que lleva a las dos señoras entrego a Tadeo la criatura soñolienta para que la suba en brazos a la torre hago una seña a los marineros y vuelvo a saltar en el bote carradonde señorito a donde queráis un paseo escupen en las manos y vuelven a empuñar remos y gobernallé pausadamente la barca corta la sábana de lumbre pálida y verdosa caigo en pleno ensueño por última vez a mí mismo me empeño la palabra me entrego a esas conversaciones interiores en que dialoga mi doble yo por última vez fumo opio dejo colgar el brazo sobre la borda y al rozar el agua parece mi derecha bañada en un libor sobrenatural la estela del barco es un trazo prolongado de lumbre como el rastro de un cometa en el firmamento es preciso que yo diga adiós a los antiguos fantasmas mis perseguidores mis tétricos amigos es preciso que salga de mi espelunca y no vuelva más a ella tengo que transmigrar y encarnarme en esposo en ciudadano el agua se engalana como para un funeral con esta luz mortuoria que me recuerda a la tez de espectro de Rita Quiñones y de entre las praderías de algas donde ondulan vegetaciones de pesadilla una forma se alza semejante a una de esas vislumbres que tiemblan al movimiento de las múltiples capas de agua y cuyas líneas se disuelven entre las gasas trémulas y fingidas velo de los abismos el que ve surgir una de esas apariciones inciertas y borrosas hijas del consorcio de la fantasía con lo real nunca deja de atribuir a la visión forma femenina cree discernir fugitivos en su diseño los brazos que han de enlazarle el cabello donde se ha de enredar la boca que ha de envenenar la suya el flexuoso torso que se pegará a su pecho la mayoría de los hombres hacen surgir de la oscura profundidad del amor mi visión confusamente alumbrada por la fosforescencia de las ondas es de muerte y su boca al acercarse a mi boca la cuajaría en eterno hielo el cuerpo de mi sirena no es blanco su pelo no es rubio tiene su forma lo indeterminado de los senos sombríos de donde sale y su melena se parece a la inextricable maraña de las algas suspensas enredadas y penetradas por esta luz líquida creo verla ascender despacio ávida y amenazadora como si me dijese eres mío no me huyas no soy tuyo protesté puedo huir me basta con desearlo he jugado contigo a un juego peligroso basta ya quiero vivir vete no se iba agarrada a la borda con sus manos de sombra fijaba en mí los mismos ojos magnetizadores que había fijado desde el fondo del río y me llamaba me llamaba un sudor de angustia humedeció mis sienes y por un hábito pueril por uno de esos gestos maquinales que se han hecho en la niñez y que sobreviven a todos los procesos analíticos demoledores de la edad madura bajé dos dedos alcé otros dos y tracé sobre mi frente la señal de la cruz en el mismo instante el agua palideció sus reconditeces se velaron y como se extingue una bengala de teatro se extinguió la fosforescencia dejando el agua incolora tranquila en la densa cerrazón de la noche se apaga el agua así de pronto pregunté a los marineros sí señor siempre pasa así en agosto dura muy poco la claridad aún hoy duro más que otras veces vamos al muelle ordené como avergonzado de mi impresión y temeroso de que me la conociesen avergonzado del sentimiento hasta en presencia de tan ínfimo auditorio salto a tierra emprendo la caminata a la torre de portodor cuyas iluminadas ventanas veo desde el muelle lucir como un faro voy determinado a desenredar mi espíritu de los laberintos en que me he perdido siempre ahora creo discernirlo con lucidez total estaba enfermo del alma y es la salud lo que han de darme las dos supremas representaciones de la existencia el niño y la mujer el reto que acepté era insensato y absurdo como era nefando y monstruoso el amor que me había inspirado la guadañadora cuando yo provocaba y exasperaba a Solís la buscaba indirectamente a ella glosaba una cuarteta conceptuosa que me embruja la imaginación ven muerte tan escondida que no te sienta venir porque el placer de morir no me vuelvo a dar la vida subiendo por el sendero campestre donde entre el olor recio del mar flota el almizclado bau de esos escarabajos negros enormes llamados en el país vacas de San Antonio formó mi plan mañana mismo llamaré a Missani le daré rendidas gracias por sus servicios le haré generoso regalo y la enviaré a Vigo en un buen coche a Desiderio Solís le enteraré de que mi matrimonio es cosa acordada le ofreceré un sueldo no despreciable en concepto de administrador y secretario y le advertiré que estos cargos los puede desempeñar fuera de mi casa y que así lo deseo y añadiré todo lo que baste a curar los escozores de sus dudas y convertirle en amigo mío al menos en indiferente y después ya veremos ante todo conjurar este peligro salir de esta situación anómala en que me he puesto voluntariamente jugando con mi propio destino por una caprichosa fantasía de poeta sí ahora entiendo la verdad yo soy un poeta loco a quien las herencias de melancolía de las edades dramáticas y de los antecesores desdichados habían llevado a desear el aniquilamiento penetrado de esta curiosidad palpitante que da fiebre a las novias la víspera de sus bodas yo esperaba ansioso estremecido lo que iba a ser de mí en poder de una fiera por mí mismo azuzada y desencadenada me había complacido en crear eso que llamamos fatalidad con la substancia de mis deseos mis orgullos mis antojos quizás la fatalidad no existe si nosotros no la fabricamos en esta hora de sana voluntad me parece que todo el giro de mi suerte es mi obra soy yo quien ha soltado en mi propia casa el tigre de los celos y le he visto avanzar exhalando su ronco rugido y en vez de enjaularlo me he complacido en admirar su manchada piel ahora entiendo cuánto daño pude hacer no sólo a mí sino a todos destejamos la infernal tela a prisa borremos la huella de nuestros pasos pisando al revés mi proyecto era conferenciar aquella misma noche con Solís dejando para el día siguiente la entrevista con Miss Annie al llegar a la torre supe que el profesor algo indispuesto se había acostado y que la institutriz tampoco bajaría a cenar por sufrir una jaqueca muy fuerte a otro perro con ese hueso bien adiviné lo que ocurría Solís y ella se habían peleado ella trepidaba de despecho y cólera de haber sido excluida y suplantada me encogí de hombros mañana las siluetas de estos dos seres en mi espíritu quedarán borradas de la pizarra con una esponja cené gratamente abierta la ventana por la cual entraban la lejanía y la calma de la noche terminada la cena me levanté y me puse de codos en el antepecho a respirar recordaba que en otras épocas me había acodado así para contemplar las tempestades que son en portodor magníficas e imponentes caen rayos a centenares zigzagueando sobre el mar un espectáculo sublime ahora no se movía una hoja algo de neblina presagio de calor empezaba a alzarse yo sentía ese temblor secreto ese comienzo de embriaguez que causa todo cambio en nuestro destino me esforcé en pensar en Trini pero la seca todavía quiso interponerse te he vencido murmuraba yo y me reía de la derrota de la muy coqueta que me trae al retortero desde tantos años hace sin realizar nunca sus promesas de darme el olvido y el descanso serían las diez y media cuando subí a mi cuarto no sin decir a Tadeo que no le necesitaba el servidor se quedó abajo trajinando recogiendo el silencio era total no se escuchaban ni ladridos de canes ni flauteos de sapos entré en mi dormitorio y cerré sin echar la llave sonaron unas pisadas ligeras en el pasillo y antes de que hubiese tenido tiempo de dar vuelta al grifo del lavabo sentí que llamaban a mi puerta unos dedos sonoros de metal acudí a abrir y me quedé perplejo pero no sorprendido al encararme con Missani la inglesa venía muy guapa es justo reconocerlo su pelo de luz sencilla y hábilmente recogido y su traje de lino gris de corte original exageraban su aire pudibundo y pre-rafaelista era una deslumbradora aquel de cromo de esas en cuya cara la rosa se disuelve en leche y el carmín se afina con transparencias de cristal olía bien sin duda usufructúa los perfumes de rafaelín y en suma llegaba a tiempo si no se interpusiese entre ella y yo algo nuevo que se había apoderado de mí entró con marcialidad derecha y seria y ya dentro dio vuelta a la llave no conviene que nadie nos interrumpa dijo autoritariamente me quedé mirándola silencioso sin protestar a ver por dónde descargaba el nublado y ella acercándose con desdén y trepidando de cólera y soberbia profirió en el buen español que gasta sólo extranjerizado por el acento es preciso que hablemos claro don Gaspar conmigo no se juega reclamo una contestación categórica la señorita Trini es o no es novia de usted sonreí ofrecí con el gesto un asiento en mi mejor butaca a la quejosa y contesté al desgaire graduando el efecto de mi respuesta para que molestase más naturalmente que esa señorita es mi novia pronto nos casaremos no se lo había dicho ya que distraído soy discúlpeme Missani un momento permaneció estupefacta la inglesa no quería fiarse de sus oídos ni de sus ojos no porque fuese inverosímil que yo tuviese novia sino porque era humillante que se lo notificase así las naturalezas orgullosas se resisten a admitir la realidad de lo que las rebaja el primer movimiento de la altanería ofendida no es la indignación es la sorpresa en aquella modesta institutriz era altanera la raza la civilización de presa y de fuerza de donde procedía era altanera su convicción de que a la mujer se la debe lealtad cerca de medio minuto tardó en recobrar no la palabra sino la acción eso sí la acción la recobró por entero súbitamente avanzó sobre mí y su vigorosa palma de jugadora de tenis y ciclista huesuda bajo la morbidez cayó sobre mi mejilla respondiendo al claqueo de la bofetada un dolor vivo un escozor violento un desquicie de dentadura una serie de sensaciones que todas actúan sobre lo puramente animal de nuestro organismo provocando en los hombres de baja educación el ejercicio del palo y del puño en un hombre más culto otra reacción diferente porque no sé yo quién será el varón resignado a quedarse en situación tan ridícula como la de verse abofeteado y no con blandura por una mujer a puerta cerrada de noche y cuando anteriormente esa mujer ha depositado en sus sentidos un germen de impureza y de miseria fisiológica ciego y disparado aproveché pues el momento en que Missani todavía amenazadora permanecía inmóvil y la enlacé y envolví y ahogué entre las elásticas serpientes de mis brazos riendo a carcajadas con risa nerviosa producida por la excitación que el golpe me causaba la defensa encarnizada de la mujer recrudeció mi repentina barbarie y cuando digo la mía digo mal la de aquel que no era yo o al menos no era mi yo humano y consciente sino uno de los varios hombres que hay en cada hombre que cometen lo que aborrecen y se preguntan después pero ¿cómo he podido? ¿cómo me he dejado llevar de tal locura? sin encontrar respuesta ella al pronto hería pegaba mordía usaba de sus uñas de sus dientes de sus pies pero yo nervioso frenético luchaba sin sentir los golpes y la sujetaba e inutilizaba su defensa cuando arranqué un girón de la tela sutil de su corpiño y vi la blancura de su piel me ofusqué del todo ¿qué más? el resto fue para ella el ultraje para mí el pecado ese pecado hermano de la muerte el pecado que nos acecha en cada latido de la sangre y en cada anhelo de la respiración la vi desplomada sollozando con angustia infantil después la vi erguirse desvelenada y echando espuma epiléptica no supe qué decirle me encontraba sin cerebro me limité a dar vuelta a la llave ella no acertaba para que saliese la mirada que me echó no fue ya de reprobación ni de furor fue esa ojeada de la alimaña atrapada en el lazo herida sangrante y que recoge para la última dentellada lo que le queda de fuerza vital si existiese en la mirada el poder que algunos antiguos autores le atribuyeron yo me hubiese caído allí mismo redondo a los pies de la mísera mujer a quien acababa de robar su única hacienda su única prez más que la vida Annie tartamudé Annie oiga ella seguía mirándome terrible sus labios se agitaban sin articular palabras con mano insegura arreglaba su peinado juntaba maquinalmente los trozos desgarrados de su ropa lo incorrecto la dolía tanto como lo impuro se volvió un momento y desde el umbral me escupió en inglés la injuria despreciativa algo equivalente a pillastre fin del capítulo diecisiete capítulo dieciocho de la sirena negra de emilia pardo bazán esta grabación de libri box es de dominio público capítulo dieciocho tadeo se presentó a los tres minutos venía azorado sin duda había oído desde abajo gritos roncos ruidos de lucha quiere algo el señor me parecía nada váyase usted se fue sin convencerse las caras diplomáticas de los criados qué expresivas son me acosté y no pude dormir un devaneo de insensatez se apoderó de mí me sentía envuelto en lodo hecho de lodo y lo peor era que el lodo que me formaba discurría y se juzgaba a sí mismo y se encontraba doblemente lodo no tanto por el delito perpetrado como por lo instintivo lo vulgar del delito mero impulso y por haberlo cometido en perjuicio propio y por haberlo cometido en perjuicio propio barbaridad la misma noche en que del mar apacible y desembrujado de los setos y matorrales en florecidos de la risa de un niño de la ternura maternal de una mujer había nacido para mí el porvenir la aceptación de mi suerte mi reconciliación con el mundo las hieles del mal me tiñeron de negro el corazón la roezón del gusano infatigable que me devora desde la niñez se hizo insufrible creía haber su cuerpo anillado blanducho y sus mandíbulas córneas en movimiento al levantarme en la luna de mi armario me encontré caduco deshecho agobiado maduro para morir morir sí quién ha pensado en otra cosa es lo único que puede realizar mi destino lo único que colmará de una vez mis afanes infinitos mis nostalgias sin forma y sin nombre ayer era casi dichoso una sola noche sin dormir cómo modifica nuestro concepto de la existencia por un sueño tranquilo total cambiaríamos todo el oro pel toda la farsa todo lo que es más sueño que el sueño y pensar que tenemos el sueño dulce constante igual eterno en nuestras manos y que titubeamos en cerrar los ojos en revolvernos preparándonos al delicioso letargo en extendernos cómodamente antes de perder de un modo insensible sin notar el momento de la transición la amarga conciencia de nuestro existir dada la media vuelta a dios contrariedades miedo aprensión del dolor si tengo frialdad para prepararlo todo bien lograré lo que en el sueño fisiológico no me daré cuenta del paso de esto a aquello apenas un estremecimiento una convulsión instantánea un gemido un esguince y después la nada sí incrustese bien en mi cerebro lancinado la idea nada en la cima únicamente hallaré tinieblas limbos lo vago lo caótico de la desintegración de mis elementos asociados para sufrir me levanto pensando en lo que me he propuesto no tengas celos tú mi antigua amada te he sido infiel pero ya vuelvo a ti espérame que tardaré poco tadeo entra a servirme al desayuno viene inquieto enigmático su cara acartonada de criado de alta sociedad y alto salario le vende un instante cuando distingue al pie de la butaca que yo había brindado a ani una horquilla de celuloide con chispas destras la recoge y respetuoso la coloca sobre mi mesa de tocador se ha levantado ya misani pregunto dominando la ronquera que producen las emociones misani señorito cuánto hará que se ha levantado que hizo su baúl y salió hacia el pueblo dice que se marcha a vigo en el primer coche el de mediodía y la acompañó donde siderio ella le avisó le mandó recado tempranito el señor dirá cómo se ha de hacer con el niño y quién le va a cuidar el niño mi hijo el hijo de mi voluntad de mi aspiración de mi cariño espiritualizado superior al instinto y yo que no pensaba en él allá voy ahora mismo dije precipitando el cepillado de mi pelo y rechazando el chocolate al niño cuenta mía es hay que dejarle bien acomodado bien seguro en la tierra no se lo legaré a camila sino a trini ya que un momento ha parecido tener entrañas para él si es preciso me uniré a trini en matrimonio y al regresar de la iglesia quizás esto sea lo mejor a poner en práctica lo decidido cuanto antes hoy mismo iré al balneario si trini accediese antes de una semana fingiré impaciencias de hombre súbitamente entusiasmado y que quiere lograr pronto su deseo temeroso que al correr el tiempo el deseo se gaste engañaré a camila que me ayudará ignorando mis verdaderos fines serán estos planes el disfraz de una cobardía ante el acto supremo no es lo contrario es que el acto no será en mí fruto de un arrebato sino una cristalización de aspiraciones y tendencias continuas contra las cuales ya no tengo defensa bien me he resistido ya no batallo seca mía venciste te llevo en la masa de la sangre abre tu tálamo frío han transcurrido pocas horas desde que así pensaba y en ellas cupo el suceso más espantoso no sé cómo decírmelo a mí mismo en mi autoconfesión y el suceso es lo de menos nunca un suceso vale nada los efectos del suceso en mí soy otro y de esta vez soy otro para siempre cómo se ha inmutado mi ser he aquí lo que no comprendo lo que me confunde al mismo tiempo que me inunda de dolor y de felicidad no acierto ni quiero con el análisis de este sentir dos fuentes son mis ojos y el manantial está tan adentro tan adentro y se encontraba tan cerrado tan intacto que de fijo no lo agotaré nunca reconstruyo la escena a esta hora avanzada de la noche entre la majestad del silencio con la ventana abierta el chisporroteo de las velas encendidas hallándome libre de la sociedad humana solo y acompañado basta tengo que escucharme a mí propio tengo que intimar conmigo tengo que persuadirme de esta maravilla que en mí resplandece en mí y qué puede importarme sino lo que es en mí en mí mismo es donde todo sucede para mí aunque lo produzca algo que no soy yo a ver las once de la mañana serían cuando solís regresó de portador habiendo dejado a ani en el coche de vigo desde la estrecha terraza que sombré al emparado y en que yo estaba sentado madurando mis proyectos con el niño el niño jugando a mis pies vi distintamente al profesor asomar y esconderse reiteradamente según le cubría o no el follaje de los robles o el matorral de zarzales aún cuando su faz a causa de la distancia no era sino una mancha blanquecina se advertía en esa mancha algo desusado y en el andar lo mismo sin embargo no venía lo que suele entenderse por descompuesto y era doblemente aterrador notar cómo la resolución comunicaba no se quede automático a su andar y cuando se hubo aproximado cómo su rostro del color enfermizo de la arcilla blanca y seca se había crispado y metalizado sus ojos sangrientos despedían un brillo de piedra preciosa como el de las pupilas de los felinos era la salvagina que vente al momento de saltar y destruir llegó ante mí se paró en seco sin hacer ni por cortesía la indicación de saludarme y deslizó la mano derecha en el bolsillo de su cazadora los artificios convencionalismos del respeto la mentira social habían desaparecido ni él era el asalariado ni yo el protector nos igualaba una situación dramática anterior en la historia de la humanidad a salarios contratos y servidumbres ya supondrá usted a lo que vengo profirió apretando los dientes si me lo figuró respondí desdeñoso ha hablado usted con anny y trae el propósito de matarme falta añadí cediendo a mi espíritu de altivez sentimental que tenga usted valor para ello valor me sobra pero no soy un asesino vaya usted por su revólver y véngase conmigo ahí al bosque detrás de la piedra de la moura a que arreglemos este asunto lo puede usted arreglar más fácilmente sin eso no pienso defenderme contesté con la mayor sinceridad era en efecto mi propósito ella venía a mí y yo cansado y anheloso a la vez abría los brazos para recibirla y para estrecharla se defenderá usted cobarde mal caballero villano gritó solís añadiendo algunas de esas interjecciones y calificaciones lupanarias con las cuales la estupidez cree reforzar el alcance y sentido de la injuria se defenderá usted porque le voy a dar un bofetón en el otro carrillo en el que no tiene usted hinchado de mano de mujer y su puño se tendió como una palanca de hierro y me hirió brutalmente en pleno rostro asomaron a mi nariz gotas de sangre que salpicaron mi pechera y entonces oí el llanto desconsolado de rafaelín que chillaba no hice caso de la aflicción de aquel cariño inocente no hice caso el negro velo en que ella se envuelve flotaba ante mis ojos lo había olvidado todo todo menos que iba a encontrarme con la maga de mis ensueños que iba a dormir saturado de láudano en su fresco regazo de sombra sacudí la cabeza hice un gesto de indiferencia y perdón y mirando a solís cuya cara era la de un precito revolviéndose entre el fuego que le calcina exclamé no me defiendo haga usted lo que quiera pago mi deuda le agradeceré que despache pronto lo que quiera repitió él con atroz ironía pues ya que se empeña usted y enviando otra vez la mano al bolsillo sacó el revólver vi el reflejo del sol en el cañón y al mismo tiempo sentí que me besaban ardientemente unos labios suaves solís disparó dos veces cómo sucedió lo que sucedió hay acontecimientos sin fácil explicación para quien en ellos interviene hay un instante en que las cosas pasan como quieren pasar sin que arrastrados por el torrente de los hechos podamos intervenir ni comprender siquiera preciso es suponer que al apuntar solís o yo me desvié involuntariamente rehuyendo lo que deseaba temiendo el instinto lo que buscaba la mente o el pulso del homicida vaciló haciéndole torcer la puntería la misma furia de su alma ello es que después de las dos detonaciones yo me sentí leso y vi a solís hacer un gesto y lanzar una exclamación de horror correr un instante como si le persiguiesen volverse meterse el cañón del arma dentro de la boca y caer hacia adelante extendido como un pelele que sale fuera de la manta y a mis pies yacía el niño un niño distinto de rafaelín porque era de cera un niño como el que yo había visto en mi sueño macabro la última noche que velé a la madre hijo mío grité desde el fondo de mi espíritu hijo nene mi tesoro socorro socorro tadeo tadeo vengan acudan muerto muerto mi niño y le estrechaba y le besaba y las lágrimas para mí desconocidas afluyeron como afluyen ahora ahora que velo al santito tendido sobre una colcha de seda azul cubierto de flores y más serio más blanco que nunca dispararon sobre mí y cayó rafael no tiene sino una explicación el caso horrible la criatura al ver que me hería en la cara el puño de solís corrió hacia mí llorando y no pudiendo alcanzarme para besarme hizo lo que otras veces subió medio a gatas por el declive de la rampa de piedra que orilla la terraza rampa en que yo estaba apoyado y se puso a mi altura hasta llegar a mi rostro los dos proyectiles fueron para él uno le alcanzó en el brazo que levantaba otro por el sobaco penetró en el pulmón abrasándolo instantáneamente he conservado a la víctima todo el día en mis brazos no me saciaba de mirarle apenas he respondido a los interrogatorios a las chinchorrerías de la justicia humana que empiezan a caer sobre mí he dado dinero he sembrado billetes para que se me dejen libertad provisional y con el cuerpo de rafael en mis declaraciones he tratado de salvar a todos a misani la instigadora para que no se la persiga a solís para que no se infame su recuerdo he ordenado que se le hagan toda especie de honores póstumos y no he querido ver su cadáver que se han llevado para las necesarias diligencias a mí que me permitan estar con mi niño el que dio por mí su vida sellando el sacrificio con un beso celeste que me dices niño de mejillas blancas que me sugieren tus labios de rosa tronchada y tus ojos vidriados y tu sonrisa graciosa y tu aspecto de jesús durmiente sobre la cruz de su martirio qué efluvios me vienen de ti qué siento qué pienso qué quiero en esta velada en que no reposaré por hacerte compañía hasta el último momento en que tu frágil forma vuelva a la tierra he aquí lo que me murmuró tu boca helada el aire que me trajeron tus alas invisibles se me figura que mi corazón aquel corazón hastiado recocido en todos los amargores de mi siglo curtido en egoísmo me lo han sacado del pecho fuiste tú quien me lo arrancaste de allí con tus deditos sollozos cortos menudos me lo quitaste como se quita un insecto venenoso de la ropa de un ser querido para que no le muerda ni le dé crima y lo sacudiste y lo aplastaste y en el sitio de aquel corazón de cordobán me pusiste uno de carne humana reblandecido de llanto confitado en humildad transverberado por la herida del arrepentimiento será verdad corazón respóndeme eres tú el desesperado que andaba perdido de amor romántico por la seca y corría tras ella con perversión de potencias y sentidos no aquel no eres aquel era viejo y se habrá deshecho en ceniza he aquí que tengo un corazón virgen joven sangrante limpio como una hostia un corazón que se ha curado de las aberraciones de la muerte y también de las concupiscencias de la vida un corazón resignado apiadado leal que sólo desea expiar y arrodillarse para que lo levanten del suelo o si no merece tanto lo dejen en él he aquí que me complazco en postrarme quebrantada la dura cerviz de mi soberbia asqueado de mi sensualidad avergonzado de mi dureza fuera del laberinto de complicaciones miserables en que se perdió mi espíritu he aquí que me siento sencillo pequeño bienaventurado en esta noche decisiva me veo claramente veo el horror de lo que fui veo mi gangrena y mi lacería ocultas bajo apariencias de elegancia moral veo en mí en el yo de antes al loco satánico perverso al sembrador de odio al jardinero que cultiva dolores al vaniloquio que se alzaba más arriba de sus hermanos y compañeros en el breve tránsito y me pesa me pesa tres veces y mis lágrimas lo repiten cayendo como perlas de mansedumbre sobre la ropa y el cuerpo del niño que hizo el milagro en mí a cada lágrima la seca se aleja un paso sus canillas suenan más apagadamente en los peldaños de la escalera la negra se marcha escoltada por su paje rojo el pecado derrotada destronada impotente o tú a quien he ofendido tanto dispón de mí viviré como ordenes y me llamarás cuando te plazca pero no me abandones tu presencia es ya tu perdón fin del capítulo dieciocho y fin de la sirena negra de emilia pardobazán narrado por montse gonzález y